Cerrada la votación, por secretaría se dará lectura del resultado. 245 afirmativos, 3 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. En consideración en general del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y otra, recaído en el proyecto de ley, venido en revisión del Honorable Senado, por el que se aprueba el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Celebrado en la ciudad de Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo del 2018. Orden del día 93. Previo al tratamiento y a dar la palabra, quiero agradecerle a los jóvenes de distintas organizaciones de la sociedad civil que participaron y participan en el seguimiento del tratado y que hoy nos acompañan en el recinto. Y agradecerle al Presidente de la Comisión, Leonardo Grosso, al Diputado Ferraro y a la Diputada Daniela Vilar por haber compartido el trabajo con ellos en la tarde de hoy. Tiene la palabra el señor Diputado Eduardo Félix Valdés. Muchas gracias, señor Presidente. ¿Se escucha bien? Lo escuchamos fuerte y claro, Diputado. Muchas gracias. En primer lugar, señor Presidente, quiero decir que no ha sido un día fácil. De las decisiones que se toman, agradezco también a la conducción del bloque del Frente de Todo, a la conducción de los bloques de la oposición, que hemos evitado sacarnos ventaja con estas cosas que nos duelen a todos y creo que lo mejor que puede pasar es, como dijo recién el diputado Casareto, votar por consensos mayoritarios amplios las leyes que estamos tratando. Bueno, así que es un orgullo presentar el acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo Escazú. Principalmente porque la Argentina, al aprobar este proyecto, está recogiendo la bandera levantada por miles de jóvenes a lo largo y a lo ancho del país y reconociendo una demanda histórica de nuestras comunidades y grupos sociales vinculados al trabajo del suelo que reclaman mayores niveles de compromiso de los gobiernos con la transparencia en la información ambiental y más y mejores mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones con impacto sobre nuestra tierra. El presente acuerdo regional celebrado en 2018 en las ciudades Escazú, en la República de Costa Rica, parte de la premisa de asegurar la protección del medio ambiente y los derechos humanos en un modelo de desarrollo sostenible. Este documento es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y su principal distintivo radica en que trata la temática ambiental desde la perspectiva de los derechos humanos, estableciendo en ese sentido estándares mínimos para los países de América Latina y el Caribe. La Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro en 1992, en la cual participaron 172 países y en cuyos principios se encuentra fundamento el Acuerdo de Escazú, planteó que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de los ciudadanos. Basándose en ese principio, el presente acuerdo busca garantizar a la ciudadanía el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental. En un contexto de aceleración y de intensificación de los ritmos de vida, el Acuerdo de Escazú es muy importante para concientizar sobre el deterioro del medio ambiente y el cambio climático como causa y consecuencia de sequías, inundaciones, olas de frío, olas de calor, desertificación, desplazamiento de pobladores, desaparición de especies y aumento del nivel del mar. No podemos ser indiferentes a nuestro entorno. Debemos actuar antes que los efectos sean aún más irreversibles y comprender que si continuamos ocasionando más daño al medio ambiente, tendremos consecuencias sociales, económicas y distributivas negativas. El cuidado del medio ambiente representa un desafío para la humanidad. Para comenzar a registrar cambios debemos concebirnos en relación con el entorno y pensarnos como parte del ambiente sin dañarlo. Es nuestra casa común. Subrayamos el vínculo entre los derechos humanos y el medio ambiente para generar condiciones de vida digna en un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. En otras palabras, los daños ambientales interfieren en el disfrute de los derechos humanos y el ejercicio de esos derechos contribuye a proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible. El respeto de los derechos humanos y la protección del medio ambiente se devienen en un círculo virtuoso esencial para cuidar la vida. Destacamos el derecho humano de todas las personas a buscar, recibir e impartir información y allí incluiremos información sobre cuestiones ambientales porque el acceso público a la información ambiental permite que los individuos comprendan en qué medida su deterioro y daño puede menoscabar sus derechos, incluidos sus derechos a la vida y a la salud. Y de ese modo podrán peticionar y promover las medidas que tiendan a revertir el daño ambiental. Queremos proceder a la aprobación del presente acuerdo regional para garantizar un medio ambiente sano mediante la participación pública y el acceso a la justicia, el fortalecimiento de capacidades y la cooperación centrándonos en la inclusión social y de las distintas comunidades. A este sentido, el acuerdo de Escazú se compromete con un desarrollo más igualitario, más justo, sostenible, con el objetivo de defender nuestra casa común. Como exponían Nicole Becker y Andrés Napoli en la comisión conjunta que realizamos junto al diputado Leonardo Grosso, el acuerdo comprende construir una democracia ambiental, un nuevo paradigma para el abordaje de una agenda que comprenda su estrecho vínculo con la justicia social para que vivir en un ambiente sano sea un derecho y no un privilegio. Además, subrayar que América Latina y el Caribe tienen el triste récord de ser la región que más asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en temas ambientales existen en el mundo. En ese sentido, Escazú es el primer acuerdo mundial con cláusula vinculante de protección de personas comprometidas con la defensa y la lucha por los derechos ambientales al establecer medidas para prevenir, investigar y sancionar eventuales ataques y o amenazas de modo que asegurar que puedan desempeñar su labor sin temor ni represalias. El acuerdo Escazú es una alarma y una advertencia sobre la crisis climática y ambiental y una invitación a dialogar con responsabilidad y solidaridad sobre el futuro del planeta creando nuevos sentidos de pertenencia y vinculación con el entorno. Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del proyecto de ley venido en revisión del Senado de la Nación. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, Diputado Valdés. Tiene en el uso de la palabra el Diputado Leonardo Grosso. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí. Gracias, Presidente. Bueno, es una... ¿Se escucha o no? ¿Se escucha? Sí, pero si te acercas al micrófono mejor, Leo. Ahí vamos. Perdón. Voy a cerrar la cámara. Bueno, gracias, Presidente. Estamos hoy tratando de sancionar definitivamente la ratificación del acuerdo Escazú. Es una buena noticia. Como usted decía, tuvimos una reunión recién con muchos y muchas jóvenes y no tan jóvenes de distintas organizaciones ambientales que nos plantearon distintos temas y la importancia de este tratamiento. Como decía recién el Diputado Preopinante, con la Argentina vamos a ser 10 los países que ratifican este acuerdo. Se necesitan 11, uno más. Hay varios países que están en proceso de ratificación. Es muy importante que Argentina ratifique este acuerdo también, y esto hay que decirlo, y se ha dicho en las comisiones y lo ha dicho creo que el Diputado Valdés recién también. Es importante el rol de Argentina en términos del lugar que ocupa en materia de derechos humanos a nivel global, la ratificación de este acuerdo y en términos de legislación ambiental también. El corazón del acuerdo es el acceso a la información ambiental, la participación pública, el acceso a la justicia, la defensa también o las garantías de los defensores ambientales. Todo esto son las cuestiones formales. Pero como dijo Nicole Baker, miembra de Jóvenes por el Clima en la Comisión y recién en la reunión, esto es un cambio de paradigma. Un nuevo paradigma de democracia ambiental se viene a establecer en América Latina a partir de este proyecto de ley. Es el primer paso que damos en esa dirección. Hay una historia larga y triste en América Latina y en el mundo también de que unos pocos deciden sobre los bienes de todos. Y los bienes ambientales son los bienes de todos. Lo que viene a poner este acuerdo es luz sobre esos bienes de todos y lo que viene a permitir este acuerdo es la voz de los muchos sobre las decisiones de los pocos. Andrés Napoli también de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales decía en esa reunión hace minutos que esto además fue una ley negociada, debatida y acordada entre las organizaciones de la sociedad civil, los estados, las ONGs, es decir, que es el resultado del acuerdo de distintos actores. Pero ¿por qué importa tanto esta ley? Lo decía también Valdez y disculpen que lo diga porque venimos diciéndolo, pero me parece que hay que repetirlo, en el 2019 fueron asesinadas 212 personas en el contexto de la defensa de la tierra y el medio ambiente. 212 personas, el número más alto de muertes de lo que había habido hasta acá. Y la mayoría de estas personas, 2 de cada 3 personas asesinadas fueron en nuestro continente. El acceso a la información ambiental también es importante en este sentido por esto que decíamos antes, necesitamos todos saber qué hacen con los bienes de todos. Y la participación pública también ha crecido en los últimos años. Lamentablemente, en realidad quería decir al revés, por suerte ha crecido la participación pública en los últimos años y los jóvenes y las jóvenes vienen retomando la bandera del ambientalismo en América Latina, pero lamentablemente eso es el resultado de que cada vez avanza la depredación más sobre nuestro continente. Y por ahí a mí me gusta traer datos siempre a estos debates. Quiero poner un poquito de contexto sobre esto. ¿Por qué estamos estableciendo un acuerdo para proteger a los defensoras y defensores del medio ambiente? Porque cada vez tenemos más muertos por defender el medio ambiente. ¿Y por qué cada vez tenemos más conflictos con resoluciones fatales de defensa del medio ambiente? Porque cada vez avanzan más y más y más sobre nuestros recursos naturales. Porque cada vez se depreda más y más y más el planeta. Porque como dicen los especialistas del mundo, estamos al borde de un colapso ecológico. Y lo dije en este recinto y lo dije en las comisiones y lo venimos diciendo en un montón de lugares. Estamos atravesando una pandemia de un virus de origen zoonótico, resultado de la depredación del medio ambiente. Ese virus que estaba muy tranquilo con los murciélagos en las selvas y en los bosques tropicales del sudeste asiático, llegó a la humanidad y tomó contacto con la humanidad después de que nosotros depredamos ese bosque tropical del sudeste asiático. Y la economía del mundo se cayó y miles de personas se mueren por día y estamos todos con distancia, estamos todos con tapabocas y estamos todos adaptándonos a las nuevas tecnologías para construir encuentros remotos. Pero hay otros datos, además del más evidente de todos, que si esto no es la evidencia del colapso ecológico mundial, díganme que es. Pero hay otros datos, hace poco Oxfam hizo un informe, entre el 1990 y el 2015 el 1% más rico emitió más del doble del carbono que la mitad de los pobres de todo el mundo. El 10% más rico de la humanidad fue responsable de la mitad, 52% de las emisiones acumuladas en el mismo periodo. El IPBES dice que más de un tercio de la superficie terrestre del mundo y el 75% del agua dulce se utiliza para la producción agrícola y ganadera. También nos cuenta que la contaminación plástica se multiplicó por 10 desde el año 1980. Se produjo en 20 años más plástico que en los últimos 100 años. Hay una isla en el Pacífico Norte flotando de plástico de dos veces el tamaño de Chile. Pero estos son algunos datos globales. Veamos los datos de la Argentina para ver si hay o no colapso ecológico. Durante la pandemia se deforestaron o se desmontaron dos veces la ciudad de Buenos Aires. Los humedales que tanta discusión venimos llevando en la Comisión de Medio Ambiente llevan prendidos fuegos 90.000 hectáreas. Hubo más de 27.000 focos de fuego de humedales. ¿Qué es todo esto si no es el avance y el interés de unos pocos por sobre los beneficios que el planeta le da a todos? ¿Cómo se arregla esto? Es algo que también podríamos empezar a pensar en el medio de esta situación. Mucho se ha hablado en este Congreso del coronavirus, la pandemia, nos pone reflexivos a todos. Estamos hablando de la nueva normalidad, qué hay que construir, de quién es la obligación de construir la nueva normalidad. Yo creo que la obligación de construir la nueva normalidad es por un lado de la política, de los responsables políticos, de nosotros y nosotras, la dirigencia política que tiene que tomar decisiones. Y por eso este acuerdo es importante porque pone al Estado a dar algunas respuestas. Hay sectores que todavía no entienden que esto es parte de un problema de gobernanza del futuro y por el otro lado de nuestro pueblo, de nuestro pueblo que logró construir, en este caso nuestro pueblo latinoamericano que logró construir este tratado internacional. Esto recién decía uno de los pibes que hablaba en la comisión, es el primer paso pero de ninguna manera el final del camino. Yo creo que la importancia de este acuerdo en este contexto de crisis ecológica, de colapso ecológico global, de falta de conciencia de la dirigencia política mundial, de las decisiones que hacen falta tomar para frenar estas tragedias que estamos viviendo hoy en día, es entender que este es el primer paso del acuerdo, pero que hay que construir un camino de políticas ambientales en la Argentina y en el mundo. Bienvenido el acuerdo de Escazú. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra en tiempos de bloque, el tiempo del bloque del Frente de Todos, está dividido en tres oradores. Tiene la palabra la diputada Gabriela Cerruti. Gracias, presidente. Estamos contentos, orgullosos, satisfechos de estar hoy aquí después del Senado, sancionando la adhesión de Argentina al acuerdo de Escazú. También sabemos, como decía recién el diputado Grosso, que es un paso, que en estos caminos que estamos dando todos los pasos son bienvenidos, pero la verdad es que la situación de la crisis climática es tan radical que todo el tiempo nos preguntamos si nos hacen falta soluciones más radicales. Si vamos a seguir sencillamente pensando como pensábamos cuando había que emparchar algunas situaciones, y no en este momento en el cual estamos, frente a un grito que es el grito de los pibes y las pibas y les pibes, y que mañana se va a reproducir en todo el mundo con la nueva huelga global contra la crisis climática. No es el cambio climático, es la crisis climática. Pero al mismo tiempo, también nos encontramos con que hoy, por ejemplo, esta sesión empezó con una cantidad de homenajes a los bomberos y a los voluntarios que están apagando 14 focos de incendio hoy en la Argentina. Hoy en la Argentina hay 14 focos de incendio. Yo me sumo al homenaje a los bomberos y a los voluntarios, y me pregunto, ¿no vamos a hacer nada para parar el fuego? ¿Vamos a homenajear a los bomberos y a los voluntarios? ¿Y no vamos a preguntarnos por qué la sequía en Córdoba? ¿No vamos a preguntarnos quiénes son los que prenden fuego a los humedales en Entre Ríos y en Rosario? ¿Vamos a seguir sintiéndonos felices con decir algunas cosas políticamente correctas, con hacer lavado de cara verde, con poner algunos tachos en algunas esquinas, con poner la responsabilidad en si los pibes reciclan o no reciclan? Y no vamos a cuestionar seriamente si lo que está en crisis no es un modelo productivo que se basó durante los últimos 50 años, por lo menos durante el siglo XX sin duda, en llevar la producción a ritmos acelerados y llevar el consumo a ritmos acelerados y llevar la generación de desechos a ritmos acelerados, de manera de construir un modelo económico que incluso llevó adelante guerras para quedarse con los recursos naturales de unos u otros países. Hubo muchísimas guerras en los últimos años disfrazadas de guerras por la religión que fueron guerras por el petróleo. Muchísimas de las disputas entre países son disputas en realidad por los recursos naturales. Las disputas en Latinoamérica tienen que ver con quién se queda con más tierra para plantar más soja o para llevar adelante un modelo agroexportador que lo único que hace es secar cada vez más la tierra de la Argentina, que lo único que hace es cada vez más llevarnos a un modelo donde la crisis climática siempre repercute más en los que menos tienen. Como todas las crisis, como todas las injusticias, las que más lo sufren son las clases populares, porque así como en la pandemia los ricos se refugian en sus countries, en las inundaciones, los ricos se refugian en sus casas y son los que viven al lado de los arroyos, los que tienen que pagar con su vida, con su educación, con su crecimiento, lo que está sucediendo. Hoy lo que está en crisis es un modelo que se basó en los últimos 100 años en sacar todo lo que puede de la tierra y con ese modelo no se puede negociar. Esto es como si el feminismo empezara a tratar de ponerse de acuerdo con los varones a ver cuánto nos pueden pegar, un poquito, sin dejar marcas. Vayamos negociando a ver si nos pueden pegar un poquito o no. No, no nos pueden pegar. No, estamos en contra de la violencia contra las mujeres y estamos en contra de la violencia contra la tierra y contra los recursos naturales. Estamos en contra de la tiranía que todos los días, desde hace varios décadas, lo único que hace es ver de qué manera se le saca más al suelo, se le saca más a la tierra para que esos pocos, como decía recién el diputado Grosso, que son los que generan más huellas de carbono, que son los que generan más contribución a la crisis climática, se queden además con las riquezas. ¿Cuándo va a ser el momento de discutir de verdad si no tienen que devolver en impuestos por lo menos, si no tienen que ser más controlados aquellos que explotan la tierra y que explotan la naturaleza dejándonos en la situación que ya no es que lo dice un grupo de pibes, ni que lo dicen las asociaciones ambientalistas, ni que lo dicen las asociaciones verdes. No estamos discutiendo si vamos a salvar o no a los osos pandas o a las ballenas. Estamos discutiendo si este mundo tiene futuro o no tiene futuro. Si en este mundo va a haber posibilidad de que todos y todas coman o eso va a ser solo para unos pocos. Entonces hay muchas cosas que discutir y tenemos que discutir la ley de humedales y tenemos que discutir la ley de humedales, pero también tenemos que hacer que se cumplan las leyes que ya existen, porque parte de los incendios tienen que ver con la deforestación, no vamos a cumplir la ley de bosques, vamos a dejar que se siga talando y deforestando, como se está talando y deforestando en las provincias en este momento. La Argentina, y lo dice el organismo internacional encargado de controlar el cambio climático, está entre los 10 países que más deforestó en los últimos 20 años. Ese es un dato que debería llevarnos como Congreso a sancionar lo que tengamos que sancionar para que la ley de bosques funcione mejor. Pero también todos, como sociedad, como gobierno, como jóvenes, a ver de qué manera hacemos que se cumplan las leyes. Queremos debatir y queremos sancionar la ley de educación ambiental. Ahora, no lo queremos debatir y lo queremos sancionar para que se den clase en las escuelas y codersos quedarnos tranquilos, porque los primeros que tienen que aprender educación ambiental son los gobiernos y las corporaciones. Los pibes vienen sabiendo mucho más de educación ambiental que todos nosotros. Entonces, veamos de qué manera nos ponemos de acuerdo en que lo que está en discusión y lo que está en riesgo es si va a haber o no vida en este planeta para todos, todas y todes. Y para eso necesitamos soluciones ya y necesitamos soluciones radicales. Necesitamos que se apruebe este acuerdo y que se cumpla. Necesitamos que nos sigan matando a los luchadores por el ambiente en Latinoamérica. Pero necesitamos sobre todo que hoy, ya, mañana, discutamos el modelo de producción y el modelo de consumo que nos ha llevado a esta situación. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada. Tiene la palabra el Diputado Lucas Godoy. Gracias, Presidente. No sé si se me escucha bien, espero que sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. La verdad que yo también celebro que podamos estar tratando el acuerdo de Cazú, brindar esa aprobación necesaria en esta jornada que, bueno, con algunos hechos lamentables, me parece que debemos concentrarnos en estas cosas que son importantes para el futuro de la Argentina y para el futuro de Latinoamérica y del mundo. Mediante la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados miembros de las Naciones Unidas trazaron el camino hacia una mayor dignidad, prosperidad y sostenibilidad para las personas y el planeta. Y se comprometieron a no dejar a nadie atrás. Esta iniciativa multilateral, ya lo han dicho, es el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos. Este acuerdo regional que suscribió a nuestro país tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Luego me voy a referir un poco a esto de la participación pública y voy a contar algunas anécdotas de lo que sucedió con comunidades aborígenes aquí en mi provincia, mi provincia Salta, la del norte, junto a todo el norte argentino, creo yo, que brinda servicios ambientales a nuestro país, así como Latinoamérica brinde esos servicios ambientales, me parece al mundo, y que busca en estas regiones de atraso histórico, estructural, lograr un desarrollo sostenible, un desarrollo equitativo, un desarrollo que permita el crecimiento y la vida con dignidad de todas las personas en cada uno de los rincones de esta provincia, de este país. Y me parece que el acuerdo de Escazú tiende a eso, al desarrollo sostenible. No hace mucho tiempo, a principio de año, de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en lo que tiene que ver con un caso de la Asociación de Comunidades Aborígenas, la Cajonac, por una disputa de los lotes 55-14. Allí viven muchísimas comunidades, huichís, chorotes, matacos, tobas, y allí la Corte analizó los derechos a un ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural en forma autónoma de las comunidades, a partir del artículo 26 de la Convención Americana. Este acuerdo de Escazú efectivamente también está destinado, y sobre todo a aquellos sectores vulnerables, aquellos sectores que suelen no escuchárselo, que tienen mayores índices de marginalidad. Y a esto es a lo que me quería referir recién y viendo que el tiempo ya se me está acabando, y ya estoy abusando de eso. Hace un tiempo también, allá por el año 2010, se le permitió a una comunidad en un pueblo que se llama Nazareno, en Santa Victoria, al norte de mi provincia, allá a muchos niveles, a muchos metros por arriba del nivel del mar, se le permitió la toma de decisión. Y se utilizó, me acuerdo, un voto electrónico. La toma de decisión, lo que buscaba hacer el gobierno de la provincia era una hostería en la localidad. Las comunidades se oponían, porque decían que eso iba a invadir, y además iba a generar condiciones donde estaban en peligro sus tierras, se iba a extranjerizar, todo lo que tenía que ver con el cuidado del ambiente y la forma en que se relacionan las comunidades con el ambiente. Hubo una participación y hubo un plebiscito, un referéndum. Se utilizaba el voto electrónico por primera vez, me parece, en la Argentina y se pensaba que esto iba a... Disculpen, ¿pueden cerrar los micrófonos? Sí, sí, me interrumpen. Continúe, diputado, vaya a redondir. Se le va agotando su tiempo. Sí, sí, sí. Se pensaba que la utilización de métodos electrónicos iba a significar que las comunidades no se puedan expresar. Aprendieron a hacerlo. Hubo encuestas que le dijeron a quienes gobernaban que se ganaba esa votación, es decir, que se iba a poder hacer la hostería. Las comunidades le permitieron participar y por fin votaron en contra. Allí se hizo un albergue para estudiantes de las distintas comunidades. La participación es central, porque justamente nosotros todos y todas vivimos en este ambiente. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada María Rosa Martínez. Que estemos dándole aprobación a este tratado internacional, el primero avalado por la Cepal para la región, que tiene que ver con el cuidado del ambiente, con el cuidado de las personas y con los derechos humanos. La participación se convierte en un hecho esencial. Yo lo que quiero decir es que nosotros, nosotras como país, tenemos una tradición enorme en esta proclamación del cuidado del ambiente. Cabe recordar que en el año 72, el general Perón, antes de ser presidente, planteaba el mensaje a los pueblos y a los gobiernos del mundo. Y hablaba centralmente de esto, que era la hora de que los pueblos y los gobiernos cobráramos conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la desaparición de los recursos naturales, el crecimiento sin freno y la sobreestimación de la tecnología. También el Papa Francisco nos ha dicho recientemente recientemente en su carta, laudato si, que hay que reconocer y alentar y dar gracias a los que en los más variados sectores de la actividad humana están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo. Los jóvenes, los jóvenes que nos acompañaron en los debates, en la Cámara de Diputados, los jóvenes que alientan y desarrollan una lucha muy importante en este sentido, reclaman un cambio. Estos jóvenes se preguntan cómo es posible que podamos construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente. Centralmente pensando también en el sufrimiento, en el sufrimiento de los pueblos, en el sufrimiento de los más pobres. Este tratado habla de garantizar la vida y el acceso a la justicia de los activistas por los derechos ambientales, por la soberanía ambiental. Y nos parece central porque en Latinoamérica tal vez es el país donde más muertes de ambientalistas ha habido. Quiero recordar principalmente a Berta Cáceres. Berta Cáceres es una feminista que luchó por la mejora del medio ambiente y que fue asesinada y en su nombre a todas las mujeres y a Yolanda Ortiz, que fue la primer secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano en el gobierno de 73 y que tuvo que ser, que fue perseguida por la dictadura y que volvió a ser centro de la atención nuestra, de los homenajes y del honoris causa por su consecuencia en esta lucha. Creo que es fundamental que marca esta pandemia un desafío enorme de preocupación y de ocupación por parte de los gobiernos, pero también de la ciudadanía activamente y sobre todo para que nos preguntemos las causas que provocan la degradación del medio ambiente que tienen que ver con el desarrollo de tecnología y de consumo de una sociedad de consumidores que solo pensamos en la posibilidad de acceder a lo superfluo, que no hay justicia social que pueda ser relatada si no se tiene en cuenta que el ambiente es de todos, que la naturaleza no nos pertenece como seres humanos, sino que simplemente es la casa que habitamos en igualdad, sin soberbia, pensando que la posibilidad de vivir mejor y ser felices tiene que ver centralmente con que haya más justicia social para todos y todas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Brenda Austin. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Espero que podamos dar vuelta a la página de esta sesión que nos hizo sentir mucha bronca, mucha indignación por momentos y que podamos darnos y darle a las personas que nos están mirando un motivo de orgullo para nuestro país y para la región también. Celebro que estemos discutiendo finalmente la ratificación del acuerdo de Escazún. Como bien se ha dicho, es el primer acuerdo vinculante de la región y me voy a tomar algunos minutos para explicar de qué se trata. Un acuerdo que viene, como se dijo, a defender los derechos ambientales, pero en particular lo que tiene que ver con el acceso a la información ambiental, a la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Los tres son pilares esenciales e indispensables para fortalecer la gobernanza ambiental. De eso estamos hablando. También, como se ha dicho, uno de los objetivos centrales de Escazún es luchar contra la persecución que sufren los defensores ambientales. Efectivamente, América Latina ostenta el triste récord de haber sido la región del planeta donde en el año 2019 se produjeron la mayor cantidad de asesinatos de líderes ambientalistas. Es indudable que merecemos, merece nuestra región un acuerdo que corte esta realidad. Decía entonces que este acuerdo es una propuesta para nivelar el acceso a los derechos, que implica para algunos estados el rediseño institucional de sus leyes y para otros, como el nuestro, la necesidad de reforzar y tomarnos en serio todos los marcos normativos que ya tiene nuestro país. Miren, la historia es larga, es una historia que comienza cuanto menos allá por el año 2012 en un debate de la declaración sobre la aplicación del principio 10 en Río Más 20 donde se acordó sobre y se comprometieron los países avanzar en un acuerdo regional en la materia. Y allí se dijo que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de los ciudadanos interesados. Esta es, de alguna manera, la columna vertebral de este acuerdo tan importante que hoy Argentina está ratificando. La discusión del cuerpo normativo avanzó en 2014, Argentina integró el comité de negociación y se convirtió en un actor regional clave. Fue líder de las negociaciones y por eso nos parece tan importante que hoy demos el paso que estamos dando. Escazú se adopta en el año 2018 y se abre en dos años para la firma de los países. Argentina firmó el mismo día en que se abrió la apertura, en aquel entonces con el mandato del expresidente Macri. Al momento hay 22 países que han firmado pero solo 9 que han ratificado. Queremos que Argentina se ponga a la 10 para que estemos a un paso de que el tratado entre en vigor. Es indudable que hay un montón de aspectos que son relevantes y algunos me voy a referir brevemente pero creo que es también importante en el contexto que estamos viviendo resaltar y destacar la capacidad de ponernos de acuerdo. Que los partidos y los bloques de distintos espacios políticos podamos encontrar ejes en común y así como en el Senado y como en las comisiones que dictaminamos este tema hayamos podido por unanimidad estar contestes con la decisión de acompañar este acuerdo. Quiero también destacar algo que se ha dicho. El esfuerzo enorme de las organizaciones de la sociedad civil fueron protagonistas no solamente de la realización del acuerdo sino de que Argentina esté hoy avanzando en la ratificación. Y quiero tomarme la licencia señor presidente de agradecerle y saludar a los guardianes y las guardianas del patrimonio natural de la provincia de Córdoba. Son pequeños entre 10 y 12 años que han estado haciendo fuerza para que escuchemos su reclamo para que la voz de una generación que no quiere esperar a ser protagonista de un futuro incierto sino que pide que se le reconozca el derecho a incidir hoy en los asuntos públicos. A ellos, para ellos es también esta sesión. Una generación que pide que cuidemos la casa común que entendamos ese mandato constitucional del artículo 41 que con tanta sabiduría se incluyó en nuestra última reforma constitucional que nos ordena nos mandata cuidar el ambiente para las generaciones presentes y las generaciones futuras. No hay duda y se torna más imperioso que nunca que la única perspectiva posible que tenemos por delante es la del desarrollo sostenible y sustentable. Lo estamos discutiendo con muchísima intensidad mientras tratamos de avanzar en la construcción de consensos en la ley de humedales. Hablamos hoy de los incendios en Córdoba que amenazan ecosistemas que dañan cultivos que ponen en riesgo la vida de las personas de los animales la vida en definitiva de los ecosistemas donde se desarrolla la biodiversidad. Tenemos que abrir los ojos y empezar a actuar. Es tiempo y yo coincido con la vehemencia de algunas de las diputadas pero que hagamos algo más que discursos. Es tiempo de que sancionemos leyes es tiempo de que revisemos nuestros marcos normativos y que las hagamos cumplir. Para eso hay organismo de control para eso necesitamos también fortalecer a la justicia. Ratificar Escazú es señalar una vez más el camino porque Escazú tiene una premisa que es abrir el juego a los asuntos que involucran el ambiente. Esto es sumar escuchar a profesionales a instituciones a referentes ambientales a ciudadanos entender que así como este acuerdo se construyó de abajo hacia arriba es como que tenemos que lograr construir las decisiones de políticas públicas. Escazú tiene un método también señor presidente que es la democracia ambiental un mecanismo para que podamos abordar las discusiones conflictivas esas tantas situaciones que hemos visto a lo largo y a lo ancho de la Argentina en las últimas décadas necesitamos encontrar un modo de legitimar la toma de decisiones y esto es escuchando a los protagonistas abriendo espacio de diálogo de intercambio donde encontremos una voluntad recíproca de cooperación no es unos contra otros es entre todos entendiendo que el único modo de revertir el estado de crisis que recién bien se describía es con la articulación de los actores que componen nuestra sociedad no me quiero extender pero indudablemente que hay muchos aspectos para resaltar quiero poner el foco en dos de ellos el primero el acceso a la información pública que debe ser accesible asequible es decir entendible y quiero traer acá las palabras de Octorina Zamora permítame que las lea Octorina Zamora una referente wichi de Salta nos dijo en la comisión de ambiente es necesario que la gente que ama la tierra que ama el monte que ama el ambiente que pide por la vida nos convide un poco de su conocimiento porque si no nosotros no podemos hablar el mismo idioma muchas veces cortamos las vías para frenar el robo maderero incluso nos mandaron a la infantería y nos apuntaron y nuestras denuncias parecieran que no sirven a nosotros se nos termina el argumento cuando no tenemos las cifras sobre las hectáreas deforestadas o sea el conocimiento técnico esto es Escazú Escazú es poner en las manos de los ciudadanos las herramientas la información y el derecho sobre todas las cosas a que sus voces sean escuchados por último una invitación a trabajar sobre la justicia Escazú refuerza cosas que ya tenemos en nuestro marco constitucional el artículo 41 el artículo 43 pero nos invita a que los funcionarios públicos los funcionarios judiciales los administrativos los juristas las organizaciones sociales los actores de la sociedad civil desarrollen instancias de formación y capacitación para realmente entender que Escazú es un cambio de paradigma para esa democracia ambiental que recién se señalaba no tengo dudas que estamos en un momento crucial hemos entendido que en el mundo hay bienes globales hemos entendido que habitamos un mundo absolutamente interdependiente y que lo que hacemos en un rincón del planeta impacta rápidamente en todo el globo es tiempo que entendamos que el bien más importante que tenemos que proteger es el ambiente en nuestra casa común y que le hagamos hagamos caso y con esto cierro al mandato al compromiso constitucional pero también a este cambio de paradigma que nos invitó la corte días atrás en un fallo a tener una visión ecocéntrica no tan antropocéntrica entender que el único modo de preservar el ambiente para las generaciones presentes y futuras es a través del desarrollo sostenible y sustentable y de este paradigma de democracia ambiental ojalá que hoy hagamos sentir orgullo del trabajo de esta cámara y que la ratificación de Argentina le dé impulso a la región para que Escazú esté vigente cuanto antes muchas gracias 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 diputada tiene la palabra la diputada Camila Crescimeni hable de espacio diputada no me va a despertar la nena no justo la puse a dormir para poder conversar con ustedes y agradecer que acaba de nacer hace 11 días Juanita pero no quería dejar de estar hoy así que gracias presidente porque es un momento muy especial para nosotros para nuestra generación particularmente en clave generacional me gustaría agradecer a todas las organizaciones que son parte de la lucha contra el cambio climático y todo el desarrollo sostenible en general jóvenes por el clima alianza por el clima y todos los que están no agrupados o que están empezando a arrancar su camino de militancia y de participación político o directamente ambiental creo que es un día muy importante para nosotros que venimos hace varios años militando defendiendo y pidiendo la ratificación del acuerdo de Escazú así que hoy es un día de celebración más allá del momento complejo que estamos viviendo quería estar presente para agradecer a todos nuestros colegas también por el paso que estamos por dar por votar y como dijeron varios de mis colegas incluida Brenda y varios de los quienes me precedieron la palabra sabemos que también Escazú es un primer paso en este camino hacia una reactivación verde hacia una reactivación que tenga en cuenta el desarrollo sostenible en el centro pero que no es definitivamente el final y no es definitivamente la consolidación de un trabajo que tenemos que seguir haciendo a través de los distintos gobiernos a través de los distintos espacios políticos porque defender el ambiente es una política de Estado así que en ese sentido también nuevamente recordar que con Escazú es una oportunidad que estamos emprendiendo que no podemos desaprovechar para seguir consolidando no solamente la defensa de los derechos humanos de una democracia ambiental porque el ambiente el derecho al ambiente también es un derecho humano sino también al acceso a la información pública que sea cada vez más habitual que sea cada vez más una costumbre que podamos acceder y tener información disponible fidedigna que no se oculten esos datos que son importantes también para nosotros para saber dónde estamos parados justamente porque las políticas ambientales requieren un trabajo que tiene que pasar de un gobierno a otro por eso quería también recordar que el ambiente fue una política de Estado central en el gobierno de Mauricio Macri donde no solamente expandimos las áreas protegidas y creamos el gabinete de cambio climático sino que también trabajamos con las energías sostenibles y también las energías renovables creo que todos estos son los primeros pasos que fuimos dando para acercar el desarrollo sostenible a una verdadera política de Estado hoy estamos en medio de una pandemia donde justamente este acuerdo nos da un margen de certeza en un momento de mucha inestabilidad y de incerteza pero justamente creemos que tenemos otras leyes que están cerca de ser aprobadas me parece importante mencionar tanto la ley que presentó la diputada Gisela Skaglia de Bloque Pro de Educación Ambiental una deuda pendiente que también tiene nuestra generación y las generaciones que vienen no solamente la de mi hija sino muchas más porque como bien sabemos los jóvenes militamos y estamos presentes en estas causas pero necesitamos que cada vez seamos más quienes tengamos esa formación desde los primeros años para entendernos como parte de un ecosistema a los seres humanos a la naturaleza y justamente es una buena forma de trabajar en contra de ese individualismo que muchas veces reina el ambiente es una forma de entenderse colectivamente de entender que lo que uno hace repercute sobre el todo y que eso es imprescindible para nuestra generación en ese sentido también recordar que presentamos en junio en el Día Mundial del Ambiente junto con las organizaciones también que militan y que militamos por el desarrollo sostenible la ley Yolanda como mencionaba también la diputada Martínez la ley Yolanda que presenté de mi autoría junto con varios colegas del interbloque proponemos que exista también formación en desarrollo sostenible y educación ambiental para los tres poderes del Estado para que todos los que trabajamos de la función pública también tengamos esa concientización y ese acercamiento y esa mirada para que cada decisión que tomamos más pequeña o más grande consideremos como eso impacta afecta y repercute sobre el ambiente y acá una consideración breve para no extenderme sobre el impacto desigual que tiene la desigualdad ambiental sobre lo social justamente tenemos que reconocer y saber que en la gran mayoría de Latinoamérica y de todo el mundo también quienes más sufren las consecuencias del cambio climático son también quienes hoy en día sufren de la pobreza y quienes están en los mayores márgenes de la marginalidad y de la desigualdad con lo cual es imperioso trabajar y es falsa la disyuntiva de quienes dicen que el ambiente es un problema de ricos o que el ambiente es un problema para ocuparse una vez que nos ocupamos de los otros temas el ambiente tiene que estar en el centro de nuestras consideraciones el desarrollo sostenible tiene que ser parte de nuestra reactivación que es posible que sea verde y que es posible que considere como cada una de las cosas que hacemos como nuestra huella sobre el entorno repercute sobre los demás así que para ya ir cerrando agradecer que hoy podamos estar ratificando este acuerdo insistir en que el cuidado del ambiente y el respeto de la biodiversidad y la biodiversidad cultural sigue siendo una deuda pendiente en Argentina que compete a todas las fuerzas políticas a todos como decíamos al principio las organizaciones que militan y los que participan porque estamos convencidos de que esta casa nuestro hogar este mundo y particularmente en Latinoamérica particularmente en la Argentina necesita nuestra acción ya Escazú no podía esperar esperó lamentablemente más años de lo que hubiésemos querido hoy lo estamos aprobando pero tenemos que seguir trabajando en conjunto para que el desarrollo sostenible sea una realidad muchas gracias y buenas noches Gracias diputada tiene la palabra la diputada Graciela Camaño Gracias presidente Gracias presidente Disculpeme diputada ¿Pueden cerrar los micrófonos por favor? La escucho diputada Bien, gracias presidente Mire, desde Silent Spring Primavera Silenciosa el bestseller de la bióloga Marina Rachel Mark Carson que fue publicado en 1961 y que evidenció científicamente los graves efectos de la fumigación química es una obra que es considerada trascendente porque hizo un aporte invalorable a la politización del problema ambiental y porque sentó las bases del movimiento ecologista en aquel mayo francés hasta la reforma constitucional de 1994 en la Argentina que incorporando el derecho ambiental cambia la mentalidad del derecho romanístico a partir de el derecho romanístico como un derecho individualista y economista en tanto que el derecho ambiental es un derecho colectivo al tratamiento de este el primer tratado ambiental de América Latina y del Caribe que es el tratado de Escazú el que estamos tratando con toda la enorme diversidad que posee América Latina y que es una de las más imponentes del mundo un verdadero patrimonio natural de la humanidad hemos recorrido y nos falta recorrer un largo camino para tener una política en materia de ambiente yo voy a mencionar presidente porque es necesario tomar conciencia de que estamos hablando cuando hablamos del tema ambiental 12 catástrofes ambientales que están visualizadas en el mundo de los ambientalistas y dimensionemos las catástrofes que les voy a mencionar Minamata el envenenamiento por mercurio en Japón en mediados del siglo XX el hundimiento de la Moco Cádiz derrame petrolero infernal hace 40 años Chernobyl el Love Canal de Nueva York otro derrame en 1978 que produjo un enorme desastre ambiental Bhopal en la India diciembre de 1984 una fuga en una planta pesticida Exxon Valdez en Alaska 1989 un terrible derrame de petróleo el hundimiento del Prestige un buque que se hundió en las costas de Galicia no hace mucho en 2002 la isla de la basura en el Pacífico que ya triplicó el tamaño de Francia y que son casi cinco provincias argentinas el cambio climático con un retroceso en materia de glaciares que lo podemos percibir nosotros porque tenemos la inmensa fortuna de tener esa belleza natural que son los glaciares patagónicos el desastre minero de Brumandinho en Brasil una tragedia ambiental y humana terrible el sargazo en el Caribe mexicano en el año 2019 y señor presidente el desastre ambiental del año 2020 que se llama COVID-19 estos son los 12 desastres ambientales ecológicos más significativos y que ocurren en un proceso de tiempo demasiado corto como para no hacernos responsables de lo que estamos haciendo como se dijo aquí Escazú se remonta al año 2012 luego de la conferencia de Río más 20 y como se dijo también aquí no es un tema menor y por eso lo queremos poner de relieve Escazú garantiza el acceso a la información ambiental acceso a la información ambiental la participación pública en los procesos en la toma de decisión y el acceso a la justicia en asuntos ambientales que es como garantizar el derecho a acceder a las justicias en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso otro de los objetivos principales de Escazú señor presidente y que yo quiero resaltar es luchar contra la desigualdad y la discriminación garantizar los derechos de todos a un medio ambiente sano y a un desarrollo sostenible prestando atención a las personas y a los grupos vulnerables como lo son los pueblos originarios de la América Escazú también asegura que cada parte tiene que tomar las medidas apropiadas y oportunas para prevenir investigar y sancionar los ataques las amenazas y las intimidaciones en contra de los defensores de los derechos humanos en materia de asuntos ambientales para garantizar el derecho de acceso a la justicia el acuerdo le exige a los estados partes que tienen que tener órganos estatales competentes procedimientos efectivos y es interesante acá decirnos que tenemos que revisar el proceso penal en la Argentina que es un proceso penal de aquellos de aquel código que imputa delitos de primera generación siendo que los delitos ambientales son los delitos de cuarta generación habla también de que deben ser procedimientos que no tengan costos prohibitivos que tiene que haber señor presidente una legitimación activa amplia en defensa del ambiente acá nosotros tenemos antecedentes en fallos de nuestra corte que son absolutamente efectivos en ese sentido pero debemos dejarlo sentado y también habla señor presidente que esas medidas tienen que facilitar la producción de la prueba de daño ambiental cuando nosotros tomamos nota de que nuestros procedimientos en materia penal tienen muy pocas herramientas para poder llevarlos adelante decimos cuánto camino todavía nos falta a pesar del camino recorrido escasú como bien se dijo acá y se remarca y es importante que lo sepan aquellos diputados que no tuvieron el contacto que tuvimos los diputados que estamos relacionados con el ambiente es un compromiso en la defensa del ambiente que se lo pone en manos de los que más lo van a defender señor presidente porque este convenio este acuerdo pone en manos de los pueblos y los jóvenes la defensa del ambiente por eso es que nosotros vemos con inmensa alegría que son nuestros jóvenes que por cierto son muchísimos más de los que nos imaginamos los preocupados y ocupados para que este convenio realmente se convierta en ley mire presidente yo debo decir aquí que en materia ambiental los argentinos hemos tenido una política de estado aquí se hablaron de las zonas de exclusión marina que hemos aprobado durante el gobierno anterior pero antes hubo un gobierno anterior que planteó la necesidad de un proyecto llamado Pampa Azul y lo que se hizo fue darle continuidad en Escazú pasa lo mismo presidente el expresidente Macri fue el que presentó el tratado para su tratamiento en el Congreso de la Nación el Senado de la doctora Cristina de Kirchner es el que le dio la media sanción y alrededor de siete diputados de diferentes bancadas fuimos los que presentamos proyectos para que este proyecto sea tratado Escazú es una política de estado de los argentinos y a mí me alegra mucho decirlo en el momento de la grieta de las ofensas y de los escándalos debemos decir también señor presidente para ser leales con nosotros mismos que nuestro país cuenta con importantes normas en materia de información ambiental de protección ambiental y de acceso a la justicia en los diferentes órdenes y niveles y dicho esto corresponde reconocer que las disposiciones que contiene el acuerdo brindará sin duda mejores herramientas para la participación en los procesos de evaluación de impacto ambiental aumentará el rol de control sobre las decisiones administrativas y judiciales y procurará beneficiar a sectores de la población como bien se dijo en particular los grupos vulnerables y las comunidades más vulnerables finalmente señor presidente debo aseverar que este acuerdo reconoce principios democráticos fundamentales y aborda principalmente el desafío de combatir la desigualdad dentro de los cánones constitucionales y convencionales receptados por el Estado argentino por eso señor presidente más allá de la enorme amargura que ha sufrido este cuerpo en este día hoy tenemos el gusto de estar tratando algo que nos enorgullece como cuerpo que nos sana las heridas pero que nos ayuda a seguir adelante gracias gracias diputada tiene la palabra el diputado José Luis Ramón proviniendo proviniendo de la sociedad civil y de la pelea por el derecho de los usuarios de los consumidores la verdad que este tratado y la sanción de este proyecto de ley es eminentemente un tema protectorio y la verdad que nuestro país ha venido avanzando desde que se terminó con el principio de la autonomía de la voluntad cuando se sanciona la constitución del año 45 y se empiezan a reconocer los derechos de los trabajadores de los sindicatos del derecho a tener una jubilación y después cuando pasa el tiempo en el año 94 cuando se hace la última reforma de la constitución nacional se incorpora este nuevo capítulo de los nuevos derechos que por primera vez establece un sistema protectorio de equilibrio ante la gran desigualdad que tiene un sistema económico que priva a la mayoría de las personas cuando se trata de temas de consumo cuando se trata de derechos laborales cuando se trata de los derechos de la protección del medio ambiente artículo 41 de la constitución nacional y acá todas las características de estos de estos derechos laboral del consumidor del derecho administrativo y el penal lo que tratan es de equilibrar la balanza hacer que el fiel de la balanza se coloque en el medio cuesta mucho y es una simetría que es muy clara porque de un lado están los mismos de siempre los que tienen poder conocimiento profesionalidad y el poder económico para lograr dar legitimidad a las acciones económicas que llevan adelante y esta relación que yo daba recién en los aspectos constitucionales de la protección o mejor dicho de los derechos y la legislación de tipo protectorio tiene algunos principios que en este en este proyecto de ley no estamos teniendo en cuenta y lo quiero dejar marcado porque el derecho de la información en este proyecto y cuando sea ley el principal que carga con la obligación de entregar la información es el Estado ahora mi pregunta es qué pasa con los privados porque en un sistema de libre comercio el problema ambiental no lo está provocando el Estado el Estado lo que está haciendo es habilitar para que con las concesiones o con la o con el ejercicio del poder del comercio se puedan generar estos daños ambientales y es un tema serio porque si nosotros vemos cada vez que se trata un tratado de libre comercio todos quieren ingresar y tener los derechos y las responsabilidades ahora cuando se trata de una ley como esta acá casualmente el derecho a la información la obligación a dar la información los privados no la tienen y la verdad que no es un tema menor y yo lo digo esto hace muy poquito en diciembre del año pasado en mi provincia es increíble porque había hasta el convencimiento del gobierno de que había unas empresas privadas que necesitaban explotar a cielo abierto la minería y con un sistema de profesionalidad y de legitimación de tipo publicitaria le hacían creer al pueblo de Mendoza que se le podía echar ácido y cianuro al agua y que eso no iba a contaminar ni iba a alterar el sistema económico la protección del medio ambiente tiene un desequilibrio tremendo con estos poderosos por eso tenemos que ser ásperos y no poder dejar pasar para que en el futuro se siga teniendo en cuenta que los privados queden afuera de las obligaciones y que no sea solamente el Estado el que cargue con esta obligación porque la verdad es que después es muy fácil es muy fácil que se saquen el collar del cogote como dicen en mi pueblo y acá cuando pasa este elefante porque esta ley es muy importante de hecho la estamos apoyando no la estoy criticando en la sustancia porque es una herramienta más recién escuchaba la diputada preopinante hablaba del derecho penal y del derecho de la justicia colectiva yo llevo acá el año pasado en el año 2018 perdón discutimos la ley de las acciones colectivas ¿qué es la ley de las acciones colectivas? aquella que permite la representación de un colectivo afectado por el interés económico de unos poquitos que pretenden abusarse si hablamos de los trabajadores una acción colectiva para hacer valer un convenio colectivo si hablamos de los consumidores para hacer valer el derecho de los consumidores a que se les cuide su interés económico y en el caso del medio ambiente la acción colectiva permite que un representante de todo ese interés afectado pueda accionar judicialmente para eso la información por eso es importante este convenio y la aprobación de esto pero no que cuando lo estudiábamos lo decíamos que el elefante que nos ponen enfrente no nos tape el objetivo que tenemos que lograr si queremos realmente la protección del medio ambiente no puede pasar como en esta capital federal hace muy poco estaban instalando una línea de subterráneo en donde no habían cumplido con los requisitos ambientales para la instalación de la línea ¿saben lo que ocurrió? La Cava el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires le metió una demanda a la ONG que estaba pidiendo que se cumpliera con la ley de la protección ambiental y para cerrarlo los problemas ambientales no son un tema anecdótico necesitan necesitan de la fortaleza que estamos proponiendo hoy en esta ley porque cuando se sanciona una ley como esta lo que se propone es tocar el corazón de la economía moderna cuando en nuestro país queremos por ejemplo en los temas de consumo que me especializa fíjense que no hay manera de que exista un tribunal de defensa de la competencia para que el grupito de los grandes deje de apoderarse de las actividades económicas bueno en esto pasa exactamente lo mismo si no tenemos acciones colectivas que permitan la legitimación sin caer en que sean más responsables las víctimas que los victimarios vamos a seguir teniendo un sistema que no es completo y por eso es que creo que este paso que estamos dando hoy es importante pero no podemos sacar el pie del acelerador hay que seguir en esta lucha señor presidente muchas gracias y vamos a acompañar este proyecto gracias diputado tiene la palabra la diputada Alma Zapac presidente América Latina y el Caribe poseen alrededor del 50% de la biodiversidad del planeta esto sin duda representa un gran desafío para los estados que ante la crisis climática global deben llevar adelante políticas públicas que garanticen su conservación y aprovechamiento sustentable señor presidente a lo largo de los últimos 20 años nuestra región se ha convertido en una de las más valiosas en términos de recursos naturales y bienes comunes estos han impulsado el despliegue de proyectos de aprovechamiento de recursos naturales a gran escala estas iniciativas muchas veces requieren de la construcción de consensos con las poblaciones locales para acceder a los recursos naturales sobre la base del desarrollo sostenible si bien existen instrumentos jurídicos y administrativos que garantizan a la ciudadanía el libre consentimiento previo e informado como es el caso de las audiencias públicas los informes ambientales y las consultas populares que se han llevado adelante en mi provincia en reiteradas ocasiones estos mecanismos resultan insuficientes para garantizar el acceso a la información ambiental y así lograr una verdadera participación social en los proyectos de desarrollo por eso el principio 10 de la convención sobre ambiente y desarrollo de río más 20 estableció para todos los estados que suscriben el acceso a la información la participación y la justicia ambiental y se aplica en América Latina y el Caribe mediante el acuerdo escasú al que los países miembros suscriben mediante ley nacional a través de la ratificación del acuerdo escasú nuestro país de la historia ambiental global porque se ocupa de la problemática ambiental desde la perspectiva de los derechos humanos y sin dudas este es un atributo jurídico que contribuye a la protección del ambiente y la biodiversidad con la sanción de la presente ley estamos ratificando lo que establece nuestra constitución nacional en el caso de Neuquén el acceso a un ambiente sano está presente en nuestra constitución provincial en el artículo 54 que dice toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas o de cualquier índole satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras así como el deber de preservarlo todo habitante de la provincia tiene derecho a solo pedido a recibir libremente información sobre el impacto que causan o pudieran causar sobre el ambiente actividades públicas o privadas sin duda señor presidente voy a acompañar con mi voto la presente iniciativa que brindará garantías a nuestro patrimonio natural y su sostenibilidad para las generaciones futuras muchas gracias gracias diputada tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño gracias presidente bueno brevemente tenemos poco tiempo quiero señalar que vamos a acompañar el presente proyecto porque aunque tenga importantes límites es un reclamo de las distintas organizaciones socioambientales y que lo que se plantee en este tratado lo que esté en un papel sabemos que solamente se puede garantizar con la organización con la movilización de los distintos pueblos creo presidente igual que después de escuchar lo que se dijo en esta sesión no puedo más que señalar que esta ratificación encuentra Argentina bajo un gobierno y una oposición como la de Cambiemos que gobernó hasta el año pasado que tienen una política muy clara que expresa la continuidad de la apuesta a un modelo de saqueo un modelo de contaminación de pobreza que representa el extractivismo en América Latina y podemos mencionar varios ejemplos de actividades que amenazan los bienes comunes y la vida en el país y a la que los gobiernos han decidido seguir dándoles vía libre por ejemplo el memorándum de entendimiento con China para instalar decenas de factorías porcinas contaminantes y con potencial pandémico esto nada más ni nada menos que a través de la cancillería donde está Felipe Solá que fue quien introdujo en la Argentina la soja transgénica también la continuidad del fracking petrolero la expansión del monocultivo y la fumigación por obra del agronegocio contaminante la mega minería como actividad esencial pese a ser resistida en provincias como Mendoza en Chubut en Catamarca en Jujuy mire presidente nosotros estuvimos en diciembre del año pasado en las movilizaciones masivas del pueblo de Mendoza contra el pacto del gobierno de la UCR de Suárez que a pocos días de asumir pactó con el PJ votar la voltear la ley 7722 obviamente con el rechazo y el repudio del frente de izquierda y de decenas de miles que se movilizaron en las calles de Mendoza defendiendo el agua y la 7722 en contra de la mega minería por supuesto digo porque acá si no se habla mucho de la defensa del medio ambiente pero después donde son gobiernos o quien gobierna en San Juan donde se avanzó terriblemente con la mega minería quien gobierna hace años entonces presidente digo me parece que hay que terminar con esa hipocresía y lo último quiero decir en estos meses tenemos el verdadero drama que se vive en gran parte del país con la destrucción y la quema de humedales y de bosques nativos hay incendios en 14 provincias presidente y lo que vemos hoy con el drama que sucede en Córdoba lo que vemos repitiéndose hace meses en las islas del delta del Paraná realmente tiene que ver con esta política presidente entonces creo que para ir finalizando quiero decir que para derrotar esta política del extractivismo para poder proteger y cuidar el medio ambiente eso no se puede hacer desligado de una lucha contra los grandes monopolios capitalistas y los gobiernos y las fuerzas políticas que gobiernan para ellos justamente y eso por supuesto se viene llevando adelante por decenas de miles cientos de miles de jóvenes en todo el mundo y también en nuestro país por eso vamos a acompañar este viernes la acción global que se va a realizar contra la crisis climática que va a denunciar fuertemente al extractivismo y se va a realizar una movilización también aquí en Buenos Aires del Congreso a Plaza de Mayo muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Romina del Pla gracias presidente bueno descontando la aprobación del proyecto voy a usar mi voto como un llamado de atención y una alerta para todo el movimiento que lucha contra la depredación ambiental y va a participar mañana masivamente en la huelga por el clima la huelga mundial y que va a contar con nuestro absoluto respaldo compromiso y participación en esa lucha quiero decir que el tratamiento en la jornada de hoy tiene un objetivo en parte que es contener ese movimiento de lucha que se viene desenvolviendo con mucha fuerza en los últimos meses y especialmente en las últimas semanas bajo este proceso de pandemia miren acá se hace una alabanza de este acuerdo pero no se ha planteado que la megaminería está haciendo estragos en el país la megaminería contaminante no se ha detenido ni un segundo durante la cuarentena se ha declarado como tarea esencial la extracción de oros y de minerales que no tienen ninguna esencialidad y entonces nos van a decir que están preocupados por el ambiente hipocresía completa el acuerdo con China para que sea real lo que se está diciendo tendría que venir acompañado el tratamiento de este proyecto con el anuncio de que la cancillería cancela el acuerdo para la producción en megafactorías de los cerdos que van a contaminar absolutamente todo y tendría también que venir acompañado del tratamiento sobre tablas del proyecto que presentamos para suspender por dos años los desmontes y de una buena vez para tratar la ley de protección de los humedales y sin embargo eso que es concreto y que tiene un efecto real en nuestro país no se aborda estamos en el medio de una crisis ambiental brutal los incendios ya se han mencionado pero es que algunos hablan como si estuvieran ajeno vienen en un satélite están gobernando la mayoría de las provincias hace décadas y se escandalizan con la situación de los desmontes por favor en Mendoza la población en una pueblada tuvo que frenar el acuerdo entre el radicalismo el PRO y el PJ para establecer la megaminería en Chubut la población está desenvolviendo la segunda iniciativa popular para frenar los intentos de introducir la megaminería en las islas del Delta la población ha tenido que salir a cortar los puentes que unen Rosario con la provincia de Entre Ríos para denunciar la complicidad de los gobiernos frente a la inacción para permitir que avance la frontera del agronegocio de los agrotóxicos porque ese es el objetivo de los incendios que se desarrollan sin control entonces no es verdad que acá hay una preocupación porque la mayoría de las leyes en Argentina que plantean estas medidas ya están aprobadas y no se aplican ya están aprobadas y no se controlan y nos van a venir a contar que los países los estados responsables de dejar que las empresas hagan y deshagan como quieren en la depredación ambiental ahora están preocupados no nosotros no vamos a ser parte de ese proceso porque efectivamente queremos llamar la atención de cosas muy concretas acá se dice que se garantiza el acceso a la información vamos a leer textualmente el acuerdo dice que podrá denegarse por ejemplo cuando hacer pública la información ambiental afecte negativamente la seguridad nacional seguridad pública o defensa nacional y eso a qué queda al arbitrio del estado o sea que el estado puede determinar que alguna actividad vulnera la seguridad nacional y entonces no da ninguna información eso no es la participación popular el acuerdo no plantea por ejemplo que la participación de las organizaciones que defienden el ambiente tiene un efectivo poder de veto para evitar el desarrollo de las actividades contaminantes no lo dice de ninguna manera por eso efectivamente lo que tenemos que hacer es reclamar que los acuerdos y las leyes y las normas que están aprobadas se apliquen efectivamente y que se proceda a resolver aquellas que van a tener un efecto real sobre nuestra población en este punto quiero decir que efectivamente no sólo hay un intento de contener ese proceso de lucha ambiental sino que efectivamente el ministro de ambiente Juan Cabandié que es responsable de todo esto que viene ocurriendo y de mirar para otro lado y de no frenar los desmontes y demás ahora dice que con este acuerdo ahí sí tenemos la mega solución bueno no acompañamos esto no lo acordamos y por eso mi abstención tiene un objetivo que es llamar la atención de que efectivamente con la aprobación de este acuerdo no se avanza ni un milímetro la real protección del ambiente para ello debemos reforzar la organización y la movilización independiente de los estados de las empresas que con la producción capitalista liquidan el ambiente que efectivamente es propiedad de los que lo habitamos es esa famosa idea de los bienes comunes pero que bajo este modo de producción va a seguir siendo completamente depredado porque efectivamente no hay forma de frenar la depredación ambiental si no es combatiendo a los estados que son cómplices de este modo de producción capitalista que depreda el ambiente muchas gracias gracias diputada comenzamos el segmento de los oradores en individual tenemos 11 anotados tiene la palabra el diputado Federico Samarvide gracias señor presidente quiero reconocer en primer lugar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado mucho para que Argentina ratifique hoy este acuerdo nos han acompañado en la comisión de ambiente numerosos expositores la mayoría de ellos jóvenes comprometidos con la protección del ambiente y la conservación de nuestros recursos naturales quiero destacar la importancia de este acuerdo para América Latina y el Caribe que implica también valorar el enorme aporte ambiental que hace nuestra región a todo el planeta en medio de una situación crítica que atravesamos a nivel mundial con la pandemia y el cambio climático el enorme capital que aún tenemos con nuestros recursos naturales con nuestros bosques con nuestras fuentes de agua dulce que se encuentran frente a grandes riesgos y el acuerdo de Escazú da herramientas para proteger al ambiente frente a esos riesgos creo que el acuerdo representa una confluencia indispensable entre la protección ambiental y los derechos humanos sus pilares son demandas que son cada día más vigentes en nuestra sociedad sobre todo en las nuevas generaciones acceso a la información participación pública y acceso a la justicia nuestro país cuenta con una buena cantidad de leyes que protegen el ambiente y los recursos naturales pero que en muchos casos no se implementan como corresponden o que directamente se incumplen como es el caso de la ley de bosques y el acceso a la justicia es muchas veces la última herramienta que tiene la ciudadanía para reclamar por el derecho a un ambiente sano y este acuerdo establece garantías y condiciones para el pleno ejercicio de ese derecho por eso hay que valorar lo que estamos haciendo en el día de la fecha mire presidente quiero marcar hoy que si bien tenemos todavía que mejorar mucho nuestra legislación en materia ambiental el principal problema de conservación de los recursos naturales en Argentina es la gestión ahora se está hablando de modificar la ley de bosques en principio habría una propuesta del gobierno para eso y por supuesto que estamos abiertos a ese proceso y vamos a mejorar lo que haga falta de la ley pero que no nos distraigan señor presidente según el informe anual de Greenpeace en el primer semestre de este año 2020 se desmontaron 38.800 hectáreas de bosque nativo en Argentina entre Santiago del Estero Salta Formosa y Chaco se concentra el 80% de los desmontes del país y esto no se resuelve con la modificación de la ley el problema es la gestión y casi todos los gobernadores pertenecen a la coalición del gobierno nacional a los gobernadores de esas provincias al frente de todos el principal problema de los bosques y desmontes en Argentina no está acá en el Congreso si tienen la verdadera intención de frenar los desmontes gestionen ante los gobernadores sino lo que demuestran es que cacarean en un lado y ponen los huevos en otro ya hemos realizado en nuestro bloque pedidos de informe al respecto y reitero nuestra voluntad de tratar la ley y modificar por supuesto lo que haga falta pero no está ahí el foco del problema estos problemas de gestión se resuelven también con acceso a la información por parte de la ciudadanía y este es uno de los derechos que el acuerdo de Escazú busca garantizar es uno de los requisitos para transparencia en la gestión del estado sobre todo al momento de evaluar la implementación de las normas si se están cumpliendo o no los objetivos cuál es el impacto real de determinadas actividades sobre la naturaleza sabemos que en materia ambiental siempre es mejor prevenir que recomponer y recordemos acá lo que dice nuestra juventud no hay planeta B creo honestamente presidente que no somos conscientes de la gravedad del cambio climático y de las consecuencias que tiene para la Argentina fijémonos en mi provincia en Mendoza donde el retroceso de glaciares y la disminución de las precipitaciones de nieve ponen en jaque la vida en los oasis y la producción agrícola tenemos que diseñar mecanismos de adaptación en forma urgente y vamos a insistir para que el estado nacional colabore con las provincias afectadas el futuro ya llegó nos quedamos sin agua cada vez más con más frecuencia en el oeste argentino a ver si cerramos los micrófonos gracias adelante diputado le hablaba presidente gracias presidente le hablaba de la gravedad de la crisis hídrica en los oasis cordilleranos en la zona central del país los incendios son cada vez más frecuentes veamos lo que está pasando en Córdoba nos lo recuerdan también las inundaciones en el país las sequías prolongadas pensemos lo que implica esto para un país tan fuerte en la agricultura como es la argentina en Mendoza tuvimos hace tres años los incendios más graves de nuestra historia registrada lógicamente con el cambio de clima no es que tengamos menos precipitaciones al año lo que no tenemos es un régimen hídrico entonces grandes precipitaciones seguidas de grandes periodos de sequía generan un polvorín en el monte y después esto es muy difícil de combatir tenemos que mitigar por supuesto nuestra emisión de gases de efecto invernadero pero también necesitamos un estado inteligente que pueda adaptarse y generar ciudades más resilientes al cambio climático y acá viene también nuestra responsabilidad como ciudadanos tenemos que preguntarnos ¿estamos dispuestos a cambiar nuestros patrones de producción y consumo y reemplazarlos por otros más sostenibles? ¿estamos dispuestos a disminuir nuestra huella hídrica y nuestra huella de carbono como ciudadanos y que también desde el estado los gestionen nuestras ciudades? para esto es fundamental la participación pública que es otro de los pilares del acuerdo de Escazú pilar clave tanto para la revisión de proyectos como los procesos de ordenamiento territorial y toda actividad que tenga impacto sobre el ambiente el acuerdo promueve también medidas activas por parte del estado para lograr esa participación efectiva consciente e informada de los distintos sectores de la sociedad por último y para no abusar en el tiempo quiero destacar la inclusión para todas las disposiciones del acuerdo de dos principios de suma importancia en materia ambiental como son el principio de no regresión y progresividad que ratifican la necesidad de ir avanzando paso a paso en materia de protección de derechos sin la posibilidad de volver atrás nuestro país aportó mucho lo dijeron distintas diputadas recién aportó mucho para la concreción de este acuerdo desde sus inicios hace ya varios años ahora somos el décimo país en concretar su ratificación habilitando muy pronto que se alcancen las once firmas necesarias para su entrada en vigencia realmente es un honor para mí acompañar con el voto en esta oportunidad muchas gracias presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Hernán Pérez Araujo muchas gracias presidenta se viene hablando de hipocresía en la ratificación que estamos dando este convenio hoy que viene del senado de la nación creo que esa palabra viene a cuenta en esta jornada en la que entendíamos podíamos dar un gesto una señal desde esta cámara hacia la sociedad estábamos acabamos de hacerlo darle media sanción a la defensa del fondo de garantía de sustentabilidad del sistema integrado previsional y este punto también debía ser un punto que entiendo debe ser relevante y por ahí marcar un mojón en una en una nueva forma de entender la política una nueva forma de de entender la cosa pública también y con el episodio sucedido uno siente que esa luz de esperanza que teníamos nos hace sentir ciertamente derrotados bueno tratemos de que esta sesión y estos temas que verdaderamente son trascendentales nos permitan al menos arañar un empate ¿no? y vayamos a lo positivo tenemos 22 firmas del tratado de Escazú 22 firmas de estados latinoamericanos y del caribe tenemos nueve ratificaciones seguramente y si no es por unanimidad andaremos muy cerca hoy tendremos diez ratificaciones este convenio entiendo que avanza como dijeron los diputados y diputadas preopinantes en tres pilares que son fundamentales para la defensa del medio ambiente que son el acceso a la información el acceso a la justicia ambiental y la participación en la toma de decisiones estos tres pilares si bien están ciertamente contemplados en la vasta legislación ambiental argentina que desde el año 1994 con la reforma constitucional y esta instauración del nuevo paradigma ambiental que todos aquellos que hemos tenido a veces la dicha y a veces la pena de pasillear los tribunales nacionales argentinos en defensa de causas ambientales en defensa de los intereses de nuestras provincias lo sabemos no alcanza necesitamos que ese cambio de paradigma constitucional este cambio de paradigma legislativo en pro del que estamos trabajando llegue a los operadores a los que tienen que tomar las decisiones para que el verdadero acceso a la justicia sea plasmado y pueda ser puesto en práctica punto a resaltar claro y lo dijo alguno de los diputados preopinantes esta ley defiende además a los activistas defiende a los particulares a las organizaciones que son quienes más van a defender a nuestro ambiente en este nuevo camino en el que hemos entendido que la política ambiental no consta de disfrazarse de árbol no consta pintarse de verde sino que se trata de caminar con un norte que es el de eliminar la falsa dicotomía entre la defensa del ambiente y el desarrollo económico deben ir de la mano evidentemente en esta nueva democracia ambiental que todos queremos por eso en esta cámara vamos a tener y la vamos a tener que debatir y vamos a tener que lograr consensos para una ley de humedales hemos tenido la fortuna del año pasado no en mi caso que no era miembro de este cuerpo pero de las medias sanciones de leyes que contemplan el indubio pro aqua el indubio pro natura que ojalá tengan sanción legislativa pronta en el senado de la nación la idea tiene que ser efectivamente la de eliminar esta dicotomía si no vamos a estar verdaderamente en una disyuntiva y nos vamos a meter en una camisa de once varas de la que no vamos a poder salir una de las diputadas propinantes se refirió a 12 catástrofes ambientales a nivel mundial bueno recién hablábamos de la crisis hídrica en alguna provincia yo quiero decir que en la provincia de la pampa por acción antrópica se han desertificado un millón y medio de hectáreas en los últimos 70 años por el corte por la interrupción de los descubrimientos de un río interprovincial por parte de los distintos y sucesivos gobiernos de la provincia de Mendoza lamento y lo dedico con cierta pena que ninguno de los diputados propinantes haya hecho mención a eso tal vez porque como somos una provincia chica no podemos nacionalizar la causa desde la cuestión mediática y por ahí es que uso este espacio para hacerlo ¿no? un millón y medio de hectáreas desertificadas por la acción antrópica insisto de la provincia ribeña que se ha apropiado del recurso tenemos que entender que la lucha del pueblo mendocino por la mantención de la ley 7722 era una lucha a la que los pampeanos y pampeanas también nos plegamos pero defendemos el agua no para apropiarnosla tenemos que entender eso dejar de lado esta visión antropocéntrica de los recursos naturales sobre todo del agua y entender presidenta que sobre todo los que somos peronistas vamos a tener que empezar a transitar este camino este camino de la nueva democracia de la democracia ambiental entender que sin la defensa de nuestros recursos naturales sin la defensa del ambiente no vamos a poder ejercer en algún momento el resto de nuestros derechos constitucionales y que en el futuro que ya llegó como recién decía uno de los diputados hablar de justicia social sin hablar de justicia ambiental va a ser una gran paradoja y un contrasentido muchas gracias presidenta gracias diputado tiene la palabra la diputada josefina mendoza muchas gracias presidenta bueno primero referirme claramente que después del lamentable hecho que acabamos de vivir en este recinto quiero hablarle sobre todo a mi generación y a la gente que hoy volvió a hablar del congreso y de la política y bueno todos habremos recibido algún mensaje así que ya sabemos qué es lo que lo que está pensando la gente y lo que se está hablando de esta casa la casa de las leyes porque lamentablemente no podemos dejar pasarlo de hoy sino que hay que condenar los hechos y actitudes que desprestigian nada más y nada menos que a esta casa pero que además le faltan el respeto no sólo al cuerpo a los diputados diputadas sino a la sociedad toda y por qué traigo esto a colación bueno porque en este momento donde en nuestra sociedad en nuestro país se vive tanta incertidumbre tanta desazón desesperanza donde aumenta la pobreza y sin embargo seguimos teniendo grieta es donde la política y toda la dirigencia tiene que despertar digo tenemos que despertar todo lo que demostramos hasta acá lamentablemente ha sido ineptitud en muchísimos sentidos y generacionalmente me toca muy de cerca yo pertenezco a una generación que no encuentra lamentablemente en la política una respuesta en la dirigencia en general pero en la política mucho menos y todos los días escucho a alguien que se quiere ir de nuestro país lamentablemente esto es tema de conversación últimamente todos los días por supuesto creo que esto no es culpa solamente de un gobierno creo que es culpa de la dirigencia política en general y que a lo largo del tiempo no ha podido resolver un montón de cuestiones y lo traigo a colación porque lo decía el otro día en la comisión donde dictaminamos Escazú necesitamos más Escazú porque Escazú es consenso y no es grieta porque Escazú es acceso a la justicia a la información pública y la información pública es un derecho humano Escazú es presente y es futuro y cuando hablamos de participación ciudadana por ejemplo de la participación de la sociedad en cuestiones ambientales tenemos ejemplos muy claros en la Argentina como por ejemplo lo que fue la movilización de la sociedad y las organizaciones con respecto al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo que a raíz de esa movilización de la sociedad civil se logró un fallo favorable de la justicia en términos y en pos de esta política Escazú viene a institucionalizar esta herramienta cuando hablamos de acceso a la justicia en materia ambiental sin dudas hablamos de la necesidad en las comunidades que hoy por hoy están sufriendo directamente los desmontes desmedidos los incendios desmedidos y la no regulación porque como se dijo acá también anteriormente tenemos leyes el problema es que en la Argentina no se cumplen y nos estamos acostumbrando un montón de cosas también a que las leyes no se cumplan lo naturalizamos permanentemente por eso me parece que es importante remarcar la importancia de este acuerdo que hoy seguramente estaremos ratificando en esta Cámara de Diputados por último señora Presidenta y no me parece menor por supuesto que cuando hablamos de Escazú hablamos también de la necesidad que tiene la Argentina de discutir su sistema económico productivo pero para eso se necesita generar consensos y los consensos se logran cuando todos ponemos un poco de cada uno para construir consensos necesitamos de todas las partes y la mayor responsabilidad la tiene hoy el Gobierno Nacional ojalá seamos convocados a esto se lo debemos a quienes desde su casa esperan que de una vez por todas la política genere respuestas y sobre todo a los que vienen después de nosotros muchas gracias gracias diputada tiene la palabra el diputado Frisa Gabriel gracias presidenta primero que nada sumarme a resaltar la importancia en la aprobación de este acuerdo regional porque son tres pilares fundamentales en la discusión del ambiente el acceso a la información la participación pública y sobre todo el acceso a la justicia en asuntos ambientales creo que nadie los discute y que tenemos que profundizarlos y esforzarlos y esta discusión se da en un momento en una coyuntura especial que vivimos en la Argentina que obviamente prenden una luz de alerta en nuestra relación con el medio ambiente como un derecho fundamental al desarrollo humano digo lo que estamos viviendo en Córdoba es una muestra cabal de muchas veces la impericia del ser humano en su relación con el medio ambiente y más allá de los esfuerzos enormes de los voluntarios pero también de los profesionales y me consta del esfuerzo enorme de los distintos niveles de gobierno para paliar en parte mitigar el enorme daño ambiental que se produce con los incendios sabemos que eso no alcanza y que hay que profundizar en la búsqueda de consenso y de leyes que nos permitan un uso más racional y en una interrelación más importante con el medio ambiente es cierto que la ley general del ambiente establece presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable y también sabemos que esa ley instituyó el ordenamiento territorial el proceso de evaluación previa con la participación pública para todos aquellos desarrollos que ponían y ponen en peligro al ambiente también también somos conscientes de que esa ley promueve la educación ambiental y el acceso a la justicia pero quiero detenerme en este último punto porque esta ley general del ambiente claramente tiene falencias en lo que es el acceso a la justicia de índole colectiva establece algunas descripciones parciales en materia ambiental que dice actualmente que no admitirá restricción de ningún tipo o especie después de esta ley hubo distintas leyes de presupuestos mínimos de boque nativo de recibo domiciliario digo todos importantes y como marcaron algunos de mis colegas que me precedieron en el uso de la palabra muchas veces no se aplican con el rigor necesario para que esto se cumpla pero así como el acceso a la información ambiental tiene una ley específica de presupuestos mínimos que la garanticen creo que es necesario oportuno y en eso celebro que esta firma del acuerdo como dijeron los miembros informantes sea solo el puntapié inicial de muchos más acuerdos en defensa del ambiente creo que es necesario repito discutir el acceso a la justicia de manera gratuita y completa en ese sentido quiero remarcar un proyecto de ley que yo presenté en diciembre del 2018 que tiene el expediente 7489 que pronto estaré insistiendo en la comisión para que lo empecemos a debatir que habla sobre presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho a acceso a la justicia por cuestiones ambientales les decía recién que eran que tiene como objetivo dos cuestiones básicas la justicia gratuita porque es cierto que garantizamos el acceso a la justicia en cuestiones ambientales pero no siempre es viable que los derechos colectivos se puedan realmente defender tal cual la ley hoy lo establece porque la realidad ha demostrado que a pesar de la garantía de acceso ya estricto que lo dice el artículo 32 de la ley general del ambiente son muchos casos en los que la misma ha sido soslayada por ejemplo el pago de depósitos previo como condición de admisibilidad en un recurso ante tribunales superiores el pago de caja previsional de abogados y procuradores y tasa de justicia como condición de admisión el pago del acto de gastos de detalles el pago de gastos peritales como condición de diligenciamiento de esto digo solo para nombrar a alguno por eso creo que es fundamental garantizar el acceso gratuito y total a la justicia en acciones ambientales y ciencia colectiva y digo el acceso completo también porque si bien no existen normas específicas codificadas los distintos órdenes de gobierno que digan cómo debe llevarse adelante un proceso ambiental de incidencia colectiva la realidad no ha demostrado que los magistrados a la hora de resolver un conflicto ambiental planteado han pretendido hacerlo aplicando normas y principios de otras llamas del derecho y sobre todo aquellas que regulan los derechos individuales por esto digo que es importante lo que hoy estamos tratando que vamos a probar que vamos a acompañar pero que debemos darnos debates que son impostergables en nuestro país muchas gracias presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Karina Banfi muchas gracias señora presidenta bueno creo que hoy no voy a ser especial en este sentimiento que comparto con muchos de los diputados propinantes sobre el día bochornoso que tuvimos que atravesar pero creo que poder llevar adelante la votación de este tratado regional el primer tratado regional de medio ambiente vinculante es un aliciente para el trabajo que hacemos todos nosotros y que quizás en vez de estar en boca de toda la opinión pública por las actitudes que toman algunos que integran esta cámara hoy podamos también devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos demanda que es este acuerdo principalmente para garantizarle el uso de esas herramientas ciudadanas necesarias para ejercer el derecho ambiental de eso se trata el tratado regional de Escazú cuenta con una herramienta como es el acceso a la información pública cuenta con una herramienta como es la participación ciudadana y sin duda la posibilidad de repeler de repudiar las acciones de la gestión de Estado o de una empresa en la justicia el acceso a la justicia también ha sido contemplado en este acuerdo regional y cuando nosotros estamos hablando de estas herramientas estamos hablando de elementos fundamentales que integran el aparato del sistema interamericano de derechos humanos cuando nosotros hablamos del derecho ambiental estamos hablando de los derechos humanos y esto no es conceptual es de hecho es así como ha funcionado el sistema interamericano en los últimos años y solamente hay que recordar tres momentos el primero y el más reconocido fue el caso Belomonte cuando en la comunidad Belomonte el Estado brasilero decidió implementar establecer una represa la dislexia ahí funcionó en donde ante las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos impartió generó una crisis en todo el sistema interamericano también el caso Sarayacu contra Ecuador justamente por no haber respetado el derecho de consulta previo e informado en donde obligó en ese fallo que fue ejemplar a que todos los Estados deben realizar los procesos de consultas especiales cuando se trata de afectar al ecosistema de una zona o de una región en donde hay grupos incluso en este caso vulnerables como es la comunidad de Sarayacu y un caso fundamental que traza todo toda esta sinergia entre los derechos humanos y el derecho ambiental que es el caso Clau Reyes versus Chile del año 2006 allí también en Chile fue condenado por no haber entregado información con respecto a la tala de árboles 10 años tuvo que esperar Clau Reyes para saber qué pasaba con el medio ambiente con el ambiente en su país estos son fallos que determinan sin duda el espíritu de Sarayacu y por eso también es muy importante entender cómo funciona un tratado regional es la manera que hoy nosotros aprobando este tratado en este congreso le vamos a decir a la región cómo nos vamos a comportar en la protección y en el respeto con respecto a nuestro ambiente y también cómo vamos a convivir en la región con nuestro ambiente pero no es suficiente necesitamos que sea operativo este tratado al interior de nuestro país a nivel nacional y es cierto que hay muchas leyes de derecho ambiental pero este tratado necesita dos normas para que se vuelva operativo una ley de acceso a la información ambiental que ya existe en la Argentina desde el año 2003 pero que está desactualizada luego de haber logrado la ley de acceso a la información pública en el año 2016 y también necesitamos reglamentar el derecho de consulta el derecho al ejercicio de la participación ciudadana a través de la consulta previa informada cómo tiene que desarrollarse lamentablemente la historia de la Argentina dice que no es suficiente con la mención en nuestra constitución para hacer operativo el ejercicio de nuestros derechos necesitamos también que este congreso y los comprometo a todos ustedes trabajemos en ese marco normativo para que no sólo a nivel nacional se pueda aplicar este tratado sino también la adhesión a las provincias justamente por el carácter jurisdiccional que tienen muchas acciones que llevan adelante los gobiernos provinciales en materia de explotación ambiental cinco fallos cinco fallos tuvo que tener la Argentina en la Corte Suprema de Justicia para que se reconociera el derecho del acceso a la información pública luego de 10 años de 12 años reclamando en este congreso que haya una ley de acceso a la información pública cuando en el gobierno de Cambiemos logramos esta ley y hoy sigue vigente hace tres días que salió un informe de la Agencia de Acceso a la Información Pública en donde lleva un 83% de respuesta por parte de los organismos públicos me parece que es importante atender justamente cómo vamos a dar ese carácter de herramienta para que efectivamente aquellos que quieren defender el planeta aquellos que quieren defender el ecosistema de nuestro país para que todos nosotros pensemos en el futuro en el espacio que queremos habitar en cómo lo vamos a cuidar tengamos esas herramientas ciudadanas que son fundamentales y con esto quiero terminar es muy importante este momento es trascendente en la historia del derecho ambiental no nos quedemos conformados solo con esto avancemos en las normas no hagamos activismo ambiental naif y realmente busquemos la manera de intervenir e interferir en esa co-creación en ese gobierno abierto que se nos presenta en la posibilidad de gestar una nueva política ambiental en la Argentina gracias gracias diputada tiene la palabra el diputado Martín Berón Garay gracias señora presidente quiero señalar que particular es muy importante ratificando este acuerdo creo que en términos generales es aún más importante que podamos coincidir y mostrarle a la sociedad estas coincidencias en cuestiones centrales de política internacional de reglas que son válidas y ampliamente aceptadas en todo el mundo y que todos los países tienen que internalizar porque de eso se trata este tratado internacional de asumir reglas que hablan de la necesidad de garantizar el derecho a la información en materia ambiental porque tener una buena información es el presupuesto para después poder fomentar la participación ciudadana en procesos que son fundamentales como los de evaluación de impacto ambiental y también en el control del cumplimiento de la decisión de la decisión de tener en este último concepto que para mí es central el control ciudadano la realidad es que en Argentina desde siempre desde siempre se habilitan actividades que pueden poner en peligro el ambiente sin audiencias públicas y en muchos casos con estudios de impacto ambiental que no tienen la profundidad que tendrían que tener esto lo sabemos todos y en esto también nos tenemos que poner de acuerdo para que no ocurra más Argentina avanzó mucho en estos últimos años en en su legislación ambiental pero nos está faltando más contundencia en las decisiones que hacen a la gestión para cumplir pero también para hacer cumplir lo que está escrito es inaceptable que se sigan permitiendo entre estados que no son soberanos como es el caso de las provincias situaciones que son condenadas a nivel internacional que todavía haya discusiones abiertas y sin resolver sobre si los recursos naturales que son hiperprovinciales hay que compartirlos como que los pampeanos lo venimos sufriendo desde hace décadas por nuestros ríos la disputa con Mendoza con el Atuel y para proteger el Colorado la disputa con San Juan y con otras provincias que están ubicadas aguas arriba para defender el río de Zaguadero Salado un curacó y todo porque no se puede desarmar una lógica histórica que está muy arraigada y que perjudica a las provincias que estamos ubicadas aguas abajo y que es imprescindible modificar los recursos naturales interprovinciales es obvio que hay que compartirlos porque así lo dispone la constitución nacional porque así lo dispone nuestras leyes y porque así lo ordena la naturaleza pero volviendo al tratado como muchos conocen Argentina fue uno de los países que más se involucró en la negociación del acuerdo de Escazú por eso la importancia del paso que estamos dando y a ver si de una vez por todas nos podemos poner de acuerdo en cuestiones que son esenciales para crecer como sociedad muchas gracias señora presidenta diputadas y diputados gracias Martín tiene la palabra el diputado Diego Mestre gracias presidenta se escucha bien muy bien bueno tengo una pésima señal ya se me ha cortado dos veces internet así que vamos a intentar que no se me caiga ahora en primer lugar presidenta quiero expresar mi repudio a lo sucedido hoy en la sesión que estamos llevando adelante en relación al diputado de Salta creo que es una falta de respeto al cuerpo que afecta a la credibilidad de las instituciones y a una institución tan importante como el Congreso de la Nación y más por la situación que está atravesando el país diciendo que estábamos tratando una ley tan importante para los jubilados y para las provincias como era el tema del fondo de garantía de sustentabilidad creo que más allá de la decisión del diputado de renunciar o no quiero dejar asentada mi posición en que más que aceptar la renuncia eventual lo que debemos hacer como se lo ha hecho en los términos del artículo 188 del reglamento en la aplicación del artículo 66 si estoy bien presidente pero me parece importante poder expresarlo porque el país hoy está hablando de este tema también quiero si usted me permite presidenta y ya que se hizo un homenaje a los bomberos voluntarios del país también brevemente hacer un homenaje a los bomberos voluntarios de este país y creo que sería importante poner en tratamiento el proyecto 4453 de 2020 de mi autoría ya que lo que se propone ahí casualmente es que este reconocimiento que hemos hecho entre todos los bloques políticos a los bomberos voluntarios que están arriesgando su vida para paliar los incendios forestales se les reconozca un salario mínimo vital y móvil creo que sería un gran gesto del Estado Nacional hacia ellos volviendo al tema que nos ocupa creo presidenta que más que creo estoy convencido que el medioambiente es nuestra casa común que está bajo constante ataque y que no pasa un día sin que recibamos predicciones devastadoras para el futuro de la humanidad el COVID-19 lo decía casualmente el otro día esta semana el presidente de la nación nos mostró como el planeta rejuvenece si se interrumpe la agresión cotidiana y de alguna manera se revitaliza a los seres vivos pero sabemos que tarde o temprano volveremos al mismo ritmo de vida y se reanudarán muchos proyectos algunos de los cuales no son respetuosos del medioambiente sino como se ha dicho aquí son violatorios y causan mucho daño al medioambiente también quiero decir que para cuidar la casa de todos es un trabajo conjunto entre el Estado entre los ciudadanos entre las organizaciones de la sociedad civil incluyendo las empresas del sector privado tenemos la necesidad de cambiar la forma en la cual nos relacionamos con nuestro planeta no podemos ser indulgentes a la hora de cuidar nuestro patrimonio natural porque se trata ni más ni menos de la supervivencia de la raza humana por eso creo que es tan importante garantizar el acceso a la información sobre los proyectos que afecten al medioambiente y casualmente lo que vamos a proteger con la sanción de esta ley la salud medioambiental también depende de sus defensoras y de sus defensores y a menudo se encuentran en una situación de debilidad con respecto al poder de las empresas y con este acuerdo ganan protección y también lo que aquí se dijo generan mayor igualdad desde este Congreso de la Nación estoy convencido que debemos impulsar herramientas que permitan conciliar lo económico lo social pero fundamentalmente lo ambiental tal cual se ha dicho por el miembro informante y los diputados que me antecedieron el acuerdo de Cazú es un acuerdo de América Latina y del Caribe que busca garantizar el acceso a la información la participación pública y el acceso a la justicia esos tres pilares fundamentales en asuntos que son ambientales y que América Latina y el Caribe fue avanzado y fue adoptado el 4 de marzo en Escazú en Costa Rica este acuerdo que también es impulsado por la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas ha sido firmado por 22 países y su ratificación ya se ha dado en nueve naciones para que entre en vigencia a nivel regional se requiere la aprobación de 11 de ellos como se dijo me parece importante volver a insistir en que el objetivo es claro garantizar el acceso a la información sobre proyectos que contaminan o que potencian el cambio climático este mejor acceso a la información evitará una mayor cantidad de conflictos socioambientales que están creciendo año tras año de acuerdo a un informe de Global Witness en 2018 se cometieron 164 crímenes contra defensores del medio ambiente y 83 de ellos ocurrieron en Latinoamérica ahí voy terminando Presidenta creo que es muy importante entonces que de alguna manera se dé cumplimiento al mandato constitucional del artículo 41 que casualmente estableció el derecho a un ambiente sano equilibrado y apto para el desarrollo humano y es eso lo que de alguna manera se está haciendo con este acuerdo también quiero reconocer con total humildad Presidenta que desde mi labor parlamentaria he presentado numerosas propuestas que intentan dar cumplimiento a lo que los constituyentes del 94 plasmaron imperativamente en ese artículo 41 y en tal sentido con esto termino el nuevo código de defensa del consumidor que hemos presentado con el diputado Cornejo y del cual estoy esperando que me den soporte técnico desde hace 5 semanas para poder empezar con las reuniones informativas casualmente está basado en un principio fundamental que es el principio del consumo sustentable para finalizar Presidenta solo para que tengamos una idea de lo que sufre el planeta la cantidad de recursos y servicios del ecosistema requeridos para abastecer nuestras necesidades equivalen al 1,6 del planeta tierra es decir un 60% más de recursos de lo que nuestro planeta puede volver a producir en un año vivimos desde hace muchos años en difolo ambiental con una deuda ecológica que debemos empezar a saldar inmediatamente este acuerdo es un gran paso en esa dirección muchas gracias tiene la palabra el diputado Petri Luis Alfonso diputado Petri ¿está conectado? sí señora presidente solamente que estaba en otro orden de la lista por eso no sabía que me tocaba mi turno no no estaba en otro orden estaba acá perfecto bueno muchas gracias señora presidenta por darme esta oportunidad en primer lugar como todos repudiar lo que ha ocurrido en la sesión de hoy este bochornoso suceso que claro está en pan los grandes temas que hoy estamos tratando entre ellos el acuerdo de Escazú y yo primero me sentí orgulloso porque esta sesión iniciaba con un coro de mi pueblo que es un orgullo no solamente para mi pueblo sino para mi provincia que lo integran niños y personas que cantaron el himno nacional y llegar al Congreso de la Nación y a partir de allí a millones de ciudadanos de todo el país era muy importante y para mi es digno de reconocer en segundo lugar mi orgullo tiene que ver con la aprobación del acuerdo de Escazú porque fui uno de los que impulsó un proyecto para su ratificación entre los muchos proyectos que ya hay presentados en la Cámara de Diputados y que creo que es imprescindible que hoy el Congreso sume a la República Argentina como el décimo país que ratifique el acuerdo de Escazú y sinceramente creemos que es un paso adelante que no solamente significa mucho para la República Argentina sino que también significa para la región teniendo en cuenta lo que supone el país a la hora de la defensa del medio ambiente del reconocimiento de los derechos humanos y también que establece un piso mínimo de derechos que necesariamente debe respetarse al interior de nuestro país particularmente en las provincias donde no todas cuentan con la legislación ambiental de la misma manera que se cuenta y con los mismos niveles de protección que se cuentan a nivel nacional y esta tiene que ser una verdadera política de Estado señora Presidente una verdadera política de Estado que tiene que encontrar a todos los partidos políticos de las diferentes posiciones e ideologías de izquierda de derecha o de centro y lo cierto es que así como logramos concertar esa política de Estado y plasmarla en un artículo de la Constitución Nacional allá por el 94 en el artículo 41 y así como logramos nuevamente las distintas fuerzas políticas y pese a la grieta volver a concertar una política de Estado en el Acuerdo de París hoy lo estamos haciendo con Escazú pero no van a haber políticas de Estado ni disfrazándonos de árboles ni de bomberos ni tampoco con millonarios jardines verticales señora Presidenta políticas de Estado van a haber en estos proyectos en estas ratificaciones que establecen pisos mínimos de protección y yo señora Presidenta más allá de que voy a hacer mención a los principales puntos del Acuerdo de Escazú no puedo dejar pasar algunos dichos que se han hecho referencia aquí en esta sesión particularmente respecto a mi provincia y ¿sabe por qué no lo puedo dejar pasar señor Presidenta? porque mi provincia no es ni pampeana ni es húmeda mi provincia es desértica yo vengo de Mendoza y Mendoza se ha desarrollado y hace de hecho por ser desértica un culto de agua y ese culto del agua viene de las épocas del General San Martín señor Presidente que hizo las primeras trazas de canales en mi provincia no llueve como tiene la suerte es otras provincias pampeanas que en definitiva llueve en mi provincia en definitiva el riego viene por deshielo deshielo de sus montañas y por eso nosotros somos muy celosos y muy cuidadosos del agua señora Presidenta tal es así que tenemos una de las leyes de agua que son pioneras no solamente del país sino de la región y me atrevo a decir del mundo de 1889 es más nosotros en la provincia de Mendoza señora Presidenta fíjese lo cuidadosos y lo celosos que somos del agua que tenemos un departamento general de irrigación y sabe como le decimos al superintendente del departamento general de irrigación el gobernador del agua y esa constitución data del año 1916 y no ha sido modificada tenemos un gobernador del agua por el respeto que le tenemos y por lo escaso que es ese recurso en nuestra provincia y por eso también es que hacemos diques y canales como no hace nadie en el país porque no solamente para aprovechar la inovilapidad un recurso escaso en nuestra provincia pero también necesariamente para generar energía y así es señora Presidenta que además de generar diques lo que hacemos es a partir de la generación de esos diques es generar energías limpias y fíjese señora Presidenta que por ahí se cuestiona la provincia de Mendoza pero tanto nos importa el agua que es una provincia que ha construido diques y el 50% de las regalías de esos diques como es Nibuiles 2 y Nibuiles 3 se los da a su provincia lindera a La Pampa pese a que los 44 diques restantes las provincias solamente se quedan con el 100% de las regalías en el lugar en donde se genera el salto de agua y esto necesariamente lo tenemos que decir y tanto nos importa el cuidado del agua que cuando tuvimos que reclamar por los perjuicios de la promoción industrial la provincia de Mendoza en lugar de cobrar al contado como hizo La Pampa que cobró 500 millones de dólares de contado por esos perjuicios la provincia de Mendoza dijo queremos hacer un dique un dique para aprovechar el agua y para generar energía y ese dique señora presidenta hoy es lo que la provincia de La Pampa cuestiona que para nosotros es un cuestionamiento inexistente teniendo en cuenta que en definitiva se han pronunciado más de tres universidades que están todos los estudios de impacto ambiental y que es una obra que va a permitir termino diciendo algunas cosas digo me parece que es importante poner estas cosas yo pensaba hablar del acuerdo de Escazú yo pensaba hablar del acceso a la justicia yo pensaba hablar de la protección ambiental yo pensaba hablar de la información ambiental que necesariamente y de todas las consecuencias positivas pero no puedo dejar de pasar en alto estas cuestiones señora presidenta porque claro si hay una provincia que ha cuidado del agua que ha cuidado de los recursos naturales en nuestro país esa provincia es Mendoza y no puedo permitir que algunos legisladores en definitiva pongan en tela de juicio el cuidado de los recursos naturales que hace mi provincia que justamente como yo decía al comienzo de mi exposición ha sido un culto de todos los recursos naturales por ser tan escasos entonces básicamente esto señora presidenta para dejar en claro más allá de manifestar mi total orgullo por la aprobación de este acuerdo y fundamentalmente agradecer a quienes son los artífices de este acuerdo señora presidenta y que son las organizaciones de la sociedad civil que son los que gestaron este acuerdo a nivel regional pero también fueron los impulsores de este acuerdo tanto en la República Argentina cuando se trató en el Senado como aquí en la Cámara de Diputados por eso para ellos va mi reconocimiento esta noche a la hora de aprobar este acuerdo de Escazú muchas gracias señora presidenta gracias diputado tiene la palabra el diputado Mena gracias presidenta bueno creo que se ha informado suficientemente sobre las características de este tratado que estamos aprobando hoy de Escazú lo que hay que decir es que en todo caso reivindica las políticas sostenidas a lo largo del tiempo esto se remota a la participación argentina en la declaración de Río del año 92 a ese principio 10 que reivindica justamente el acceso a la información ambiental a la justicia ambiental a la participación ambiental lo que retoma la conferencia de Río más 20 en el año 2012 distintos gobiernos fueron participando en esta elaboración en la negociación acá se dijo Argentina formó parte del comité de negociación que se instituyó a partir de 2012 en la decisión de Santiago y en el gobierno anterior en el gobierno del presidente Macri fue quien dio el primer paso en lo que constituye la conformación de un acuerdo ambiental que es firmarlo en el 2018 hoy estamos en la segunda etapa que es la aprobación parlamentaria luego quedará la que le toca al Poder Ejecutivo depositar el instrumento de ratificación de este acuerdo y eso está muy bien porque habla de la posibilidad de sostener política aquí se están garantizando a través de este tratado los tres derechos de acceso a la información ambiental a la participación en las políticas ambientales y a la justicia ambiental y también se ha dicho acá Argentina tiene un desarrollo legislativo a nivel federal y en algunas provincias importante en esta materia hay una ley de acceso a la información ambiental del año 2004 está la ley más amplia de acceso a la información pública que mencionaba a la diputada Banfi aprobada en el año 2016 saldando una vieja deuda de la legislación argentina y creo que también y sobre todo hay que reivindicar el rol de los constituyentes del año 94 que insertaron no sólo la cláusula ambiental el artículo 41 sino también el derecho de acceso a la justicia en materia de protección de derechos colectivos entre ellos el ambiental creo que debemos reconocer el trabajo de insertar ese segundo párrafo del artículo 43 que ha sido la llave para permitir el acceso a demandar la tutela ambiental y la tutela de derechos colectivos en general y reconocer a quien presidió la comisión de nuevos derechos en aquella convención constituyente de 1994 el barro me parece que esto es lo que demuestra como la Argentina ha evolucionado en materia legislativa ambiental ahora el desafío es que sepamos que con esto asumimos un compromiso ante la comunidad internacional hoy estamos aprobando un tratado que a partir de este momento es exigible en el derecho interno pero cuando esto quede ratificado además está comprometida la responsabilidad internacional de la República Argentina y desde este punto de vista también debemos hacernos cargo que a nivel de las provincias hay mucho por hacer hoy solo dos provincias cumplen los estándares en materia por ejemplo de acceso a la información dos distritos Cava y Mendoza hay otros 17 que promedian los distintos indicadores y cinco directamente no tienen legislación y en materia de acceso a la justicia creo que la cuestión de la legitimación esa llave que muchas veces los tribunales no reconocen y que constituye una barrera para acceder a la información y a la tutela ambiental efectiva es también una cuestión a considerar acá se han mencionado decisiones judiciales relevantes sobre todo a nivel de la Corte Suprema el caso Mendoza pero también debemos tener en cuenta que acceder a la información que no es lo mismo que la propaganda gubernamental es muchas veces una dificultad no nos olvidemos que hace pocos años en el 2013 una empresa estatal la YPF presidida por Miguel Galucho negaba la información sobre un acuerdo que se pretendía secreto y que comprendía mucha materia ambiental el YPF con Chevron y que fue necesario un pronunciamiento de la Corte en el caso Giustiniani en donde se reivindica ese principio de la máxima divulgación en materia de información de manera tal que esto que hoy estamos aprobando debe constituir también un desafío un compromiso de que estas cuestiones no caigan en letra muerta que no queden sumidas en la anomia que lamentablemente muchas veces caracteriza al desenvolvimiento institucional de nuestro país muchas gracias gracias diputado a tres oradores de votar les voy a pedir que verifiquemos la conexión tiene la palabra para empezar con los cierres de bloque el diputado Maximiliano Ferraro muchas gracias presidenta por supuesto que en primer lugar me gustaría resaltar y rescatar que hoy finalmente estemos tratando este proyecto con media sanción de revisión del Senado y como ya lo han dicho diputados y diputadas preopinantes cuyo objeto es aprobar el acuerdo de Escazú todos sabemos que el acuerdo de Escazú es producto de seis años de trabajo de trabajo y participación que parte desde Río Más 20 y que la Argentina suscribió en el 2018 y que sus tres pilares fundamentales tienen que ver con el acceso a la información ambiental la participación pública y el acceso a la justicia ambiental es verdad y acá diputados preopinantes lo manifestaron la legislación de nuestro país señora Presidenta por supuesto que cuenta con importantes avances en algunas de estas cuestiones lo han citado por ejemplo lo que fue la inclusión del artículo 41 y 43 en la reforma del 94 de nuestra constitución la ley de libre acceso a la información pública ambiental del año 2003 o las propias disposiciones que nos establece la ley general de ambiente y en ese sentido Presidenta este acuerdo constituye por lo menos para nosotros desde nuestro interbloque una auspiciosa y poderosa herramienta para que podamos garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos y garantías que estos tres pilares principales están establecidos en escasura y previamente antes de avanzar en mi alocución señora Presidenta no quiero dejar de de reconocer y agradecer como un importante sector de la juventud de las organizaciones de la sociedad civil se han movilizado han testimoniado y tenido una verdadera actitud pedagógica y de concientización para pedir para exigirnos para peticionar a nosotros los representantes del pueblo de la nación una pronta aprobación del acuerdo de Escazú por la República Argentina y esto Presidenta no solamente se ha dado en nuestro país sino también en lo que fue la articulación con jóvenes de toda la región que han comprendido que han entendido que estamos frente a un instrumento de qué de política multilateral regional y como tal que nos pide que nos exige que aunemos esfuerzos para darlo a conocer y lograr su pronta entrada en vigencia Mire Presidenta el acuerdo de Escazú firmado en Costa Rica es de aquellas herramientas que para mí se construyen de manera transversal de manera transversal y en alianza estratégica entre los diferentes poderes del Estado con las organizaciones de la sociedad civil estamos hablando presidente de un tratado que quiere plasmar un acuerdo un consenso dentro de América Latina y el Caribe para que podamos unificar pautas y concertar acciones coordinadas respecto al acceso a la información a la participación pública y la justicia ambiental ojalá que no quede en letra muerta y sea de cumplimiento efectivo y real vale destacar este abordaje ya que como bien sabemos muchos presidente el cuidado del ambiente de nuestros bienes comunes requiere de todos nosotros de un trabajo constante y comprometido sin medias tintas presidente y es especialmente con estrategias comunes a largo del plazo que sean acordadas entre todos los actores involucrados y cuando digo de todos los actores involucrados en lo que le decía de qué manera lo hacemos de manera transversal y en alianza estratégica entre las organizaciones de la sociedad civil y los distintos poderes del Estado le decía que estas movilizaciones ciudadanas que hemos presenciado primero en el espacio público luego de en forma remota virtual nos hablan presidente de una urgencia y nos interpelan dijeron algunos diputados y diputadas propinantes también nuestra región se destaca lamentablemente por sus niveles de desigualdad desigualdad que se ha potenciado y visibilizado aún más con la situación de la pandemia del COVID-19 y esa desigualdad presidente se manifiesta en todo tipo de ámbitos es por eso que Escazú es urgente y sabe por qué presidente porque estas desigualdades e inequidades en cuanto al acceso a la información a la justicia a la participación pública ambiental que hoy con esta aprobación intentamos atenuar o remediar tienen consecuencias gravísimas y muchas veces son irreversibles gravísimas irreversibles en qué presidente en la calidad de vida de ciertos sectores históricamente invisibilizados y en la preservación si se quiere de sus modos de vida tradicionales como le decía Escazú nos interpela nos interpela a dejar de cuestionar el vínculo entre las actividades humanas y el impacto en los ecosistemas este engranaje presidente es real y como tal debemos poder diseñar esas herramientas adecuadas para que de forma informada y con participación de las comunidades locales los gobiernos se puedan priorizar y promover aquellas actividades sustentables que no pongan en peligro los ecosistemas y los servicios que nos prestan para nuestra vida y nuestro desarrollo y la verdad que este ejercicio presidente nos va a permitir en el mediano y en el largo plazo conocer mejor las características socioambientales de nuestro territorio y poder tener verdaderos planes de desarrollo sostenible y es en este sentido que quiero destacar que considero la aprobación de este acuerdo así como otras leyes que son necesarias en materia ambiental y que estamos comenzando a debatir en esta Cámara de Diputados son también parte de una agenda de desarrollo sostenible y de recuperación económica verde este tipo de instrumentos el acuerdo de escasur son los que nos permitirán tener seguridad jurídica previsibilidad a través de información precisa y reglas de juego claras para las actividades productivas en nuestro país para que se puedan desarrollar sin comprometer lo que es la disponibilidad de nuestros bienes comunes para el goce y uso por parte de las generaciones futuras me gustaría también presidente y con esto voy a ir cerrando resaltar especialmente también de este acuerdo la gran novedad que introduce que tiene que ver con la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y que tiene que ver con su compromiso con el cuidado y la defensa del ambiente con la exposición que muchas veces tienen a los conflictos de intereses del mundo actual y que han sido muchas veces causas de que ellos hayan sufrido y sigan padeciendo actualmente ataques a su vida a la integridad física y por lo que es urgente que los sistemas regionales e internacionales de derechos de derechos humanos incorporen normas específicas para que los protejamos y para que los podamos defender sin ir más lejos la organización global witness señor presidente concluyó en un informe publicado el año pasado que américa latina era la región más peligrosa del mundo para los defensores y las defensoras del ambiente concentrando más de la mitad de esos asesinatos a nivel mundial y es en este sentido que el tratado de Escazú que hoy estamos ratificando obliga a todos los estados que lo firmamos a concretar específicamente medidas adecuadas y efectivas para que podamos reconocer proteger promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales y por supuesto incluido el derecho a la vida la integridad personal la libertad de opinión de expresión el derecho a la reunión y asociación pacíficas y el derecho a circular libremente no solamente señor presidente y lo dijeron también acá estamos ante un tratado ambiental sino que estamos y nos encontramos frente a un tratado de derechos humanos y de democracia ambiental y este es un tratado que contempla ambas perspectivas y lo recorre de manera complementaria y de integralidad hoy por supuesto y me sumo a lo que han dicho muchos colegas estamos dando un paso importante y espero señor presidente que la aprobación del acuerdo de Escazú por parte de este congreso le siga como ha dicho el diputado Mena un pronto depósito del instrumento de ratificación por parte de la argentina convirtiendo a nuestro país en el décimo país y que ojalá lleguemos al décimo primer país para después también que vuelva a este congreso para darle jerarquía constitucional señor presidente Escazú es urgente Escazú es ahora es un punto de partida como bien le decía para una agenda de desarrollo sostenible y recuperación económica verde y una nueva gobernanza ambiental muchísimas gracias muchas gracias diputado Maximiliano Ferraro en el uso de la palabra la diputada Daniela no ah bueno el diputado Máximo Kirchner me mezclan ustedes me marman la lista y me mezclan estamos en eso gracias señor presidente voy a tratar de ser lo más sintético posible para darle la palabra a la compañera Vilar primero saludar que vuelva después de 5 años a ver gente en las gradas que vengan a a ver cómo funciona y que estén militando realmente por las cosas que creen después de 5 años volvemos a tener adentro del congreso incluso en pandemia hombres y mujeres jóvenes en este caso que vienen a ver incluso incluso en un día como este a ver cómo cómo se trabaja después yo no le voy a ser sincero yo estoy aprendiendo vi que hay mucha gente que sabe no tenía idea que había tantos diputados y diputados que sabían tanto de ambiente en este caso uno trata siempre de aprender creo mucho en la militancia creo mucho sindical social y también ambiental no soy de aquellos que estigmatizan militancias ni de los que cree que hay militancias cool por llamarlo de alguna manera creo que es muy bueno que haya pibes y pibas que se comprometan con su realidad y traten de transformar la parte provengo de una organización quizá la más grande en materia de jóvenes de la Argentina y he visto también como estos diferentes sujetos políticos que se van incorporando con nuevas demandas que traen aparejados estos tiempos van creciendo y van desagándonos a nosotros que provenimos por ahí también de otro tipo de luchas como fueron también por ejemplo la ley de medios con una cantidad de foros por toda la Argentina que trató de ampliar la pluralidad de voces y acá por ejemplo estamos hablando del derecho a la información ambiental bueno también tiene que ver con eso los grandes anunciadores de los medios de comunicación solo dejan muchas veces ver las cuestiones ambientales cuando les conviene por algún motivo para golpear a algún gobierno que no les guste entonces creo que todo este tipo de situaciones que fuimos viendo a lo largo del tiempo son las que realmente tenemos que que observar y ver y respetar así fue también como hace 10 años ya la Argentina fue un país de avanzada entre los 10 primeros del mundo en tener matrimonio igualitario así que nadie les puede decir que si hay pocos países que vayan avanzando en estos que no se puede cuántos países más incorporaron al matrimonio igualitario después que lo hizo la Argentina y así fue también con la ley de identidad de género y diversidades siempre hay que estar construyendo hay que organizarse y van a tener que realmente dar peleas y también no sólo contra aquellos que impiden este tipo de transformaciones sino contra aquellas que tenemos nosotros mismos es muy difícil querer transformar la realidad si no nos transformamos a nosotros mismos hace un tiempo allá por Avellaneda hace un año dos años fuimos a la inauguración de un ecompunto de reciclado que facilita el trabajo de hombres y mujeres que se reivindican con mucho orgullo cartoneros y cartoneras que separan en origen la basura que muchos tiran la basura que muchos tiran sin pensar en ellos ese tipo de instrumentos y herramientas también son muy importantes yo lo que sí quiero decirle a quienes están hoy acá y quienes no están por diferentes motivos y por eso le pedí a Daniela que me hiciera un espacio que tienen las puertas del bloque del frente de todos siempre abiertas para venir a discutir y a veces nos pondremos de acuerdo y a veces no pero lo haremos charlando con argumentos y tratando de entender también que la Argentina tiene desafíos muy difíciles por delante y que necesitamos de todos y todas recién escuchaba que hay gente que se identifica con una generación que se quiere ir del país yo saben que les digo quédense este quédense en este país porque este país de ustedes miren el 25 de mayo del 2013 habían ido cientos de miles en el 2001 en la Argentina y muchos científicos científicas y argentinas y argentinas cuando vieron que su país volvió a crecer volvieron quédense y ayúdenos a levantarlo en serio y de pie y también con una mirada ambiental las peleas se dan acá no se desiste nunca por último y para dejar la voy a cambiar un poco es una frase muy vieja de junio del 75 de Agustín Tosco hoy hubo muchos homenajes yo elijo de manera este la tuve mucho tiempo en mi despacho y en muchos lugares para saber lo que significa la construcción en el tiempo para no frustrarse porque muchas veces la velocidad de los deseos es mucho más rápida que la velocidad de la construcción de lo que se quiere lograr eso es lo que hay que entender y comprender muchísimas veces la frase de Tosco y antes de darle la palabra a Daniela que es una de las personas que siempre me enseña y me desazna en todas estas cosas y que es una de las responsables también del Frente Ambiental voy a cerrar con estas palabras de Tosco que decía nuestra experiencia nos ha enseñado que sobre todas las cosas debemos ser pacientes perseverantes y decididos a veces pasan meses sin que nada aparente suceda pero si se trabaja con el ejercicio de estas tres cualidades la tarea siempre ha de fructificar en una semana en un mes en un año y acá la cambio un poco nada debe desalentarlos nada debe dividirlos y nada debe desesperarlos es trabajar militar trabajar y militar y defender las ideas y estar siempre dispuestos a dar la discusión y ahora sí le voy a dar la palabra a la compañera Vilar que es quien muchas veces me desazna en estos temas gracias presidente gracias diputado Máximo Kirchner en el uso de la palabra y para el cierre la diputada Daniela Vilar gracias presidente está bueno ser la primera vez que una habla en esta cámara con semejante introducción a quien le agradezco muchísimo celebrar sin duda la ratificación de este de este acuerdo y la discusión en este en este congreso de todos y todas para que esto suceda celebrar el rol protagónico de la ciudadanía de les pibes en la cocreación de las políticas públicas en la cocreación de los programas y las propuestas que no solamente traten o aborden los temas ambientales sino que transversalicen la perspectiva ambiental a todas las áreas a todos los ámbitos de nuestra vida celebrar que están acá compañeres siendo parte de estas instituciones de esta institución de estos espacios hacía mucho yo me acuerdo que tuve la suerte de estar en esos balcones y hacía mucho que que no permitían a les pibes habitar con sus ideas con su energía estos balcones celebrar que también fueron parte protagónica del círculo el lunes en Olivos un círculo en el que el presidente y el ministro anunció una batería de políticas públicas ambientales de manera integral para abordar las problemáticas que hoy estamos padeciendo celebrar que Argentina efectivamente se puso a la 10 y somos el décimo país en ratificar este acuerdo ahora bien no es ni puede ser una medida aislada inconexa que festejemos hoy que mañana olvidemos y que nos permita irnos a dormir ni tranquilos ni nada por el estilo sino que es una medida que tiene que ser contextualizada sin dudas en un plan económico y político de inclusión social la salida de esta crisis la construcción de una nueva normalidad que tantas veces decimos tenemos el desafío de construir nos demanda una agenda ambiental popular que se complemente con políticas de empleo con políticas de industria con políticas de inclusión social porque acá quiero sí hacer énfasis en algo ¿no? si nosotros nosotras nosotres entendemos a la pobreza como un indicador multidimensional pues entonces los problemas ambientales profundizan las situaciones de desigualdad pues entonces los problemas ambientales visibilizan y profundizan aún más las situaciones de pobreza y de injusticia la falta de acceso al agua los pibes les pibes los menores de 18 años con plomo en sangre las enfermedades zoonóticas como esta que estamos hoy padeciendo esta pandemia este COVID-19 como así también el dengue la contaminación de los acuíferos por muchas veces por irresponsabilidad de los grandes empresarios que siempre tienen algún margen más para mandársela los basurales a cielo abierto los rellenos sanitarios los pibes mal alimentados los problemas de talla y peso que repercuten obviamente en problemas cognitivos que repercuten entonces en la imposibilidad de terminar la escuela estos problemas que profundizan las desigualdades que profundizan y que generan más situaciones de vulnerabilidad son causa directa de un modelo injusto un modelo absolutamente depredador que nos trajo hasta acá a tocar este fondo no podemos entonces y acá el desafío porque está bien coincidir en un montón de cosas pero está mal no comunicar y no comprometernos con la raíz y la razón de esas cosas no podemos hablar de problemas ambientales sin hablar de desigualdad sin hablar de explotación y sin hablar de concentración de la riqueza este modelo este modelo absolutamente injusto que nos trajo hasta acá tiene que ver con esos poderes concentrados que no consideran para nada la solidaridad quizás como un factor necesario para salvarnos todos y todas y todes juntos siendo parte de un ambiente en el que no entendamos al entorno natural como ajeno a los hombres y mujeres sino nosotros siendo parte del mismo entonces si acordamos que hay que resolver desigualdades socioambientales tenemos que entender que solamente podemos resolver desigualdades socioambientales si hay redistribución de la riqueza presidente entender que necesitamos resoluciones o la resolución o resoluciones de desigualdades estructurales y geográficas miren acá me interesa comentarles hoy estábamos viendo es algo que la verdad que nos molesta bastante yo soy de una barriada de Lomas de Zamora soy del distrito de Lomas de Zamora un distrito que cuyo intendente Martín Isorralde tomó la definición política de generar estas propuestas de gobernanza ambiental aún antes de que supiéramos por allá de qué se trataba Escazú y generamos mesas de participación ciudadana una que se llama mesa local de gestión sustentable y a partir de ahí cartoneros cartoneras ambientalistas y Estado en todos sus sus estratos participamos colectivamente de los programas o de la propuesta de programas para avanzar sobre esa realidad el tema es que tenemos bueno la verdad que los intendentes del del conurbano tienen ese desafío de asumir la descentralización sin los recursos y de ser absolutamente creativos porque solamente el Ministerio de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires cuadriplica cuadriplica el presupuesto de todo el distrito de Lomas de Zamora para el millón de habitantes que vivimos en Lomas de Zamora 48 mil millones es el presupuesto del área de ambiente de la ciudad claro con razón hay helechos con luz mientras en el distrito de nosotros de Lomas de Zamora tenemos un presupuesto de 12 mil millones para atender las necesidades integralmente del millón de habitantes que convivimos que transitamos en ese maravilloso distrito de Lomas de Zamora Presidente yo quiero si me permite contarle brevemente que mi abuelo trabajó en la forestal él es de Villa Guillermina nació en Villa Guillermina cuando era chiquito él era bollero de la forestal arriaba los bueyes mi abuela también de ahí de Basahil él de Villa Guillermina mi abuela de Basahil se encontraron la forestal los encontró ellos desde el amanecer hasta la noche sin descanso ni siquiera los domingos no sé si digo todos tenemos que saber un poco de historia la forestal entregaba esa especie de recibos para que en sus propios almacenes los trabajadores tuvieran que comprar los huevos bueno los billos los papelitos porque mi abuelo los guardó como una especie de recuerdo nostálgico de lo que tuvo que atravesar la forestal cuando lo mencionamos y está bueno que lo trabajemos y que lo entendamos y que lo debatamos siempre trae estos temas nunca saldados la violencia laboral el extractivismo la devastación ambiental de todo un territorio que se llevaron riquezas que se llevaron y que obviamente nunca volvieron porque mi abuelo a los 15 años tuvo que emigrar de ese Santa Fe Chaco natal y vino a este conurbano y vivió en un lugar que él y en Lomas si hay alguno de los eslomenses debe acordar le decían la quema era un basural ahí después de la explotación de la forestal tuvo que crecer y sobrevivir mi abuelo en el conurbano bonaerense la historia era la misma hasta que ese cabecita negra porque literalmente eran los cabecitas negras de Eva Perón accedieron a los derechos laborales al 14 bis accedieron a la organización política accedieron a la posibilidad de pensar que los pobres además tenían la posibilidad no solamente de soñar sino de cumplir sueños y miren qué casualidad que a mí me pasa ese vínculo con mi abuelo ¿no? pertenezco a una generación política que a diferencia de lo que escuché hoy lamentablemente acá reivindica estar sentada estar sentados en este espacio que reivindica la discusión política que reivindica la política y que cree vehementemente absolutamente en la política como herramienta de transformación porque sabemos que son las políticas públicas las que transforman la vida de los que tuvieron que vivir en la quema de los que tuvieron que sufrir la explotación de los que necesitan emigrar de las que necesitan emigrar de los que tienen plomo en sangre y necesitan el seguimiento que Acumar durante cuatro años desfinanció todos los tratamientos y sacó todos los trailers de salud que había en el conurbano haciendo esos seguimientos de los pibes y pibas que lamentablemente tenían alto nivel de plomo en su sangre producto de estar en contacto con la basura producto de estar en contacto con esa vuelta que le encontraron sus viejos o sus viejas para sobrevivir que es el cartoneo somos parte de una generación política que además de haber sido invitados a la política y a transformarlo todo y a ser transgresores tenemos la posibilidad además de decirle a los pibes que durante 12 años la mayor parte de su vida vivieron en un gobierno nacional popular democrático feminista y ambientalista que también sean parte que sigamos construyendo que a partir de la ratificación de Escazú proponemos la construcción de una agenda ambiental legislativa donde todos y todas podamos debatir eso entendiendo que tenemos que saldar una primer deuda con nuestra sociedad que es la de la marginalidad y que es la de la pobreza señor presidente en eso nos comprometemos por eso nos quedamos en este país por eso habitamos estas bancas por eso queremos que les pibes sigan en esos en esos palcos y que en algún momento también ocupen estos lugares porque creemos en la política con todo nuestro corazón porque la política a los pibes del fondo a los de los barrios nos dignificó y sabemos que vamos a crear políticas públicas para dignificar todo lo que falta y para crear todos los derechos que faltan por eso somos parte de este proyecto político señor presidente gracias bueno muchas gracias diputada Daniela Vilar se va a votar les recuerdo que revisen su EPN se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones de relaciones exteriores y culto y de recursos naturales y conservación del ambiente humano recaído en el proyecto de ley venido en revisión del honorable senado por el que se aprueba el acuerdo regional sobre el acceso a la información la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe celebrado en la ciudad de Escazú República de Costa Rica el 4 de marzo del 2018 orden del día 93 sírvanse marcar su voto tiempo ¡Gracias! 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 Tiempo, se va a tomar votación nominal de aquellos diputados que por alguna dificultad en el sistema no hayan podido marcar su voto a través del sistema BPN. Bormioli Lisandro. Afirmativo. Buca Eduardo Vali. Corpachi Lucía. De la Madrid, Álvaro. Gailar, Ana Carolina. Marti Arena, José Luis. Afirmativamente, Presidente. Gracias, Diputado. Medina Martín. Navarro Graciela. Afirmativo, Presidente. Gracias, Diputada. Sotos Andrés. Afirmativo, Presidente. Gracias, Diputado. Voy a reiterar los que llamé a votación y no respondieron. Eduardo Balibuca. Ausente a la hora de votar. Corpachi Lucía. Afirmativo, Presidente. Gracias, Diputada. Gailar, Ana Carolina. Ausente a la hora de votar. Medina Martín Nicolás. Ausente a la hora de votar. Se cierra la votación. Por Secretaría se dará lectura del resultado. 240 votos afirmativos, 4 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo. Es ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. Quiero aprovechar para agradecerles en nombre del Presidente de la Comisión, Leonardo Grosso, el Diputado Maximiliano Ferraro y la Diputada Vilar. A todos los diputados y diputadas que trabajaron en este tema, pero sobre todo a todos esos chicos de distintas organizaciones de la sociedad civil. hoy vinieron, estuvieron toda la tarde con algún incidente en el medio que les interrumpió la jornada de trabajo, pero están acá y se van con la alegría de saber que hemos dado un paso importante y nos pusimos la 10 hoy como país. Así que muchas gracias. En consideración en general y en particular el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, recaído en el proyecto de ley por el que se prohíbe la ayuda económica a empresas domiciliadas, en paraísos fiscales o a aquellas comprobada evasión fiscal. Orden del día número 94. Tiene la palabra el Diputado Carlos Salomón Heller. Gracias, Presidente. Muy breve para darle la palabra al Diputado Carlos, que ha sido el autor de este proyecto. Solo para destacar que hubo varios proyectos, uno presentado por la Diputada Camaño, otro por la Diputada Vallejo, y que alrededor de este tema hemos trabajado en la Comisión de Presupuesto y que hemos logrado un consenso unánime, es decir, hemos logrado acordar un texto único y me parece un hecho importante para destacar. Quiero decir, aunque luego vendrá como propuesta, que una de las cosas que vamos a sugerir es que le cambiemos una palabra en el nombre del proyecto, donde habla de paraísos fiscales, hablemos de guaridas fiscales, que parece lo más apropiado, porque el paraíso es para los que fugan, pero en realidad para nosotros son guaridas porque es a donde se escapan los que delinquen, los que no cumplen con las leyes, los que no cumplen con sus obligaciones impositivas. Y todos sabemos fehacientemente que uno de los grandes problemas que hoy tiene la humanidad tiene que ver justamente con la existencia de esas guaridas fiscales que permiten que miles de millones de dólares que deberían ingresar en materia de impuestos en los distintos países, terminan escondidos en esos estados en los que hay o ninguna, o nula, o mínimas tributaciones. Entonces, nos parece que haber consensuado entre todas las fuerzas que componen el espacio político. Diputado Heller, usted hoy es el día de los incidentes, pero ¿lo puedo interrumpir dos minutos? ¿Cómo no, señor Presidente, lo que usted diga? Para hacer, le voy a pedir a los señores diputados y diputadas un cuarto intermedio en las bancas de dos minutos, y a los presidentes de bloques si pueden venir atrás de la presidencia, por favor. Para el quinto partido de la silla. Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Diputado Heller, en el uso de la palabra, disculpe la interrupción, diputado. Gracias, presidente. Seguramente, seguramente estará justificado, que no hay ningún problema. Solo le voy a decir que me cortó la inspiración, porque yo venía embalado. Así que le voy a dar la palabra a Carlos, es muy tarde, es casi la una de la mañana, y creo que la idea que yo quería volcar la alcancé a gozar, y en realidad está contenida en el propio proyecto. Seguramente habrá diputados o diputadas que quieren hacer uso de la palabra. Ahora, reitero que hemos logrado una unanimidad en el dictamen, en un tema que es estratégico para la Argentina, y que todas las fuerzas políticas visualicemos lo que significan esas que es el diputado Carro, que es el diputado Carro, autor del proyecto, para que nos explique el contenido, y además lo que hemos consensuado en algunas modificaciones en la redacción, que no cambian el espíritu ni los contenidos, y creo que mejoran o le dan precisión al contenido del proyecto. Tiene que darle la palabra usted, presidente. No, diputado, tiene la palabra. ¿Usted ya le había cedido el uso de la palabra al diputado Carro? Sí. En el uso de la palabra al diputado Pablo Carro. Muy bien, muchas gracias, presidente. Agradecerle al presidente de nuestro bloque la mención a otro gran dirigente sindical de Córdoba, Agustín Tosco. Agustín Tosco y el negro Atilio López, siempre vivos en el corazón del pueblo trabajador. Y también dijo, retomo algo que dijo Máximo hace un momento. Él dijo, tenemos la actitud vital de siempre aprender de los diputados que más saben. Y la verdad que este nunca esté tan apropiado, porque en verdad no soy yo un tributarista ni manejo temas de finanzas internacionales, así que agradecer a los miembros tanto del oficialismo como de la oposición que hicieron aportes sustanciales. En particular, a Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuestos, que ha hecho aportes sustantivos para hacer de un proyecto bastante tosco, como era el mío en el origen, en un proyecto que se pudiera votar, e incluso al diputado Pastori, que en verdad hizo unos aportes que han mejorado sustancialmente el proyecto. El proyecto es muy sencillo. Le prohíbe a personas físicas, perdón, personas humanas o jurídicas que tengan cuentas en países o lugares a los que llamamos habitualmente paraísos fiscales, como bien dijo el diputado Heller, lo más propio es hablar de guaridas fiscales y aquellos que tengan probada evasión fiscal. Es decir que me parece que es muy importante que el Estado tenga una herramienta que le permita distinguir entre aquellas empresas que cumplen con sus obligaciones y aportan al desarrollo del país y aquellas otras empresas que, por medio de intríngules legales y contables, se dedican a evadir impuestos. Me parece que en un tiempo en el que el Estado está haciendo un tremendo esfuerzo fiscal para atender las necesidades que ha generado la pandemia, es muy importante que cada peso del presupuesto vaya allí donde se necesita. Y hoy en verdad se necesita en salud, se necesita en educación, se necesita en seguridad social, se necesita en la protección de los puestos de trabajo y se necesita en la reactivación económica. Y además también señalar algo que me parece muy importante, porque este es un proyecto que seguramente vamos a votar prácticamente todos los bloques e interbloques de la Cámara y me parece que es una señal muy importante para el resto del mundo, porque el Foro Económico Mundial señala que los Estados en el mundo dejan de recaudar 200 mil millones de dólares por año por esta fuga de capitales que van a parar a las guaridas fiscales. Se estima que el 40% de las ganancias que obtienen las empresas transnacionales todos los años van a parar a estas guaridas fiscales. Y que solo el 10% de las compañías que ponen su plata en estas guaridas fiscales justifican el 98% de esas cuentas. Por eso me parece importantísimo que podamos tratar este proyecto. Y para no tomarnos más tiempo, porque en verdad la jornada se ha extendido... Diputado Suárez Lastra, hay un compañero suyo dirigiendo la palabra. Le pido que seamos respetuosos, ¿no? Gracias, presidente. Quiero señalar las dos, tres correcciones que le estamos haciendo al proyecto en este momento. Una es la que ya mencionó el diputado Heller en el título del proyecto de ley. En vez de hablar de paraísos fiscales, hablemos de guaridas fiscales. Luego una pequeña corrección en el artículo 2. Leo cómo estaba presentado, cómo está en el orden del día. Dice, son sujetos de la presente ley las personas humanas o jurídicas residentes en el país que, y decía, tengan algún tipo de domicilio y o registro tributario de bienes físicos y o financieros en jurisdicciones no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación, reemplazar el tengan algún tipo de domicilio y o registro tributario por sean titulares. Es decir, que quedaría de la siguiente manera. Son sujetos de la presente ley las personas humanas o jurídicas residentes en el país que sean titulares de bienes físicos y o financieros en jurisdicciones no cooperantes, etcétera, etcétera. Tal como continúa el resto del articulado. Y un párrafo que habíamos incorporado en la reunión de comisión al final del inciso A del artículo 3. Consideramos que es mejor pasarlo detrás del inciso B para que ese párrafo que ahora voy a leer nuevamente corresponda o huelga tanto para el inciso A o el inciso B del artículo 3. Y es el último párrafo que vuelvo a leer por las dudas que dice lo expuesto precedentemente no será de aplicación para las leyes que instrumenten regímenes de moratoria o blanqueo que permitan el acogimiento de personas jurídicas o humanas que hayan sido sancionados con multas por infracciones dolosas en los términos de los artículos 46 y 48 de la ley 11.683 y sus modificatorias incluso estando firmes. Esto no produce ningún cambio sino que mejora el sentido de la redacción. Y seguramente el diputado Pastori como ya hizo en la reunión de comisión pero seguramente él va a hacer la propuesta de inclusión que seguramente irá a aceptar el diputado Heller porque así lo hemos conversado. Dicho esto, yo estoy en condiciones de dejar el uso de la palabra. Me parece importantísimo que podamos aprobar este proyecto de ley. Vamos a estar dándole un mensaje muy importante al mundo. Sabemos que uno de los problemas centrales que tienen las democracias en todo el mundo tiene que ver con la fuga de divisas que van a parar a estas guaridas fiscales. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Pablo Carro. En el uso de la palabra, la diputada Fernanda Vallejos. Diputada Avanti. ¿Me escucha, presidente? Avanti, Avanti. Gracias. Señor presidente, estamos tratando un proyecto que constituye un aporte, como han dicho tanto el diputado Carro como el diputado Heller, en el marco de una batalla que consideramos realmente de enorme relevancia. Los delitos financieros, la fuga de capitales, el fraude fiscal que aparecen como trasfondo de este proyecto que estamos debatiendo generan enormes daños al conjunto de la sociedad, aun cuando lo hacen de manera silenciosa gracias al ocultamiento planificado de uno de los mayores flagelos económicos que sufren las economías en la actualidad y particularmente las economías periféricas como la nuestra. Estos delitos afectan el normal desenvolvimiento de la economía, reducen los márgenes para el desarrollo de las naciones, socavan el financiamiento estatal, sustrayendo recursos para la implementación de políticas públicas. Y como son precisamente los sectores más vulnerables los que más necesitan estas políticas, resultan ser también las principales víctimas. Paradójicamente ese daño social, a pesar de su escala y de su magnitud, suele estar invisibilizado y esto hace difícil para la mayor parte de nuestra sociedad tener una conciencia precisa de los verdaderos impactos de estos delitos. Supuesto que el hecho de que esto ocurra así no es casualidad. Muchas veces delitos menores ocupan horas de aire en los medios de comunicación. El otro día veía, por ejemplo, el caso de una mujer que había sido sorprendida robando latas de comida en un supermercado y sin embargo esos medios nunca se ocupan de indagar si acaso los dueños de ese supermercado cumplen con sus obligaciones impositivas o si derivan sus ganancias a jurisdicciones donde circulan flujos financieros ilícitos. La criminalidad económica se sostiene, señor presidente, sobre el poder fáctico de los sectores que la protagonizan y muchas veces ese mismo poder determina las relaciones económicas y políticas que moldean el funcionamiento de nuestro sistema, incluso con leyes a la medida. Nosotros queremos ir en el sentido opuesto. Queremos trabajar para robustecer un plexo normativo que haga posible controlar, limitar y castigar esas prácticas en la medida, por supuesto, de la posibilidad del Estado argentino. Y esta norma que estamos debatiendo va por ese camino. Estos flujos de capitales, señor presidente, constituyen una preocupación central para los países periféricos en general y también para el mundo desarrollado. Es un tema complejo pero de gran importancia. Por eso creo que es absolutamente relevante este debate que permite poner de relieve lo que significa la fuga de capitales y la evasión tributaria, su relación con la deuda externa, los impactos que genera, los mecanismos que se usan para fugar capitales y su vinculación además con otras actividades ilegales. Las filtraciones públicas de información financiera, las que ahora se vienen a sumar los archivos FinCEN, dejaron al descubierto el extendido abuso de complejas estructuras societarias utilizadas para la fuga de capitales y el lavado de dinero. No solo Panama Papers, que tuvo mucha visibilidad en nuestro país por la aparición del expresidente Macri como usuario de esas estructuras offshore, sino también Swiss Leaks, Paradise Papers, Bahama Leaks, Lux Leaks, o denuncias como las de Hernán Arbizu también en 2008, o la de AFIP durante el segundo mandato de la expresidenta, actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, las cuentas no declaradas de argentinos en el HBC de Ginebra. Toda esa información puso en evidencia que efectivamente existe una verdadera industria de la fuga dedicada a montar estructuras societarias en guaridas fiscales esas jurisdicciones opacas, muchas veces llamadas paraísos fiscales, un concepto que adelantó el diputado Heller y ratificó el diputado Carro. Vamos a solicitar que sea revisado en el título de esta norma que vamos a votar, porque indudablemente no existe ninguna connotación positiva posible. Al contrario, lejos de constituir paraísos, son infiernos para los pueblos y sin dudas, señor presidente, son la cloaca de nuestro sistema económico. También quedó al descubierto el entramado de plataformas contables y jurídicas, en muchos casos, y los más importantes, multinacionales, y la existencia de intermediarios estrechamente vinculados al mundo de las finanzas globales dedicados a facilitar la fuga y la evasión de las más grandes empresas y de las personas más ricas del mundo. Y, por supuesto, el rol absolutamente crucial de la banca global, a través de su servicio de banca privada, de banca en la sombra, dedicado a captar las fortunas y ocultarlas. Se calcula, señor presidente, que en el mundo existen más de 12 billones de dólares en empresas offshore. La evasión asociada a esas prácticas está íntimamente ligada al lavado de dinero. La actividad ilegal puede ser la evasión, pero la existencia de mecanismos aceitados de lavado, junto con la falta de controles lo suficientemente efectivos, pueden permitir esconder el origen de capitales provenientes de cualquier actividad ilegal, desde narcotráfico y trata de personas hasta contrabando o de falcos al Estado. Según estimaciones de la red de justicia fiscal, la evasión le cuesta a los gobiernos más de 3 billones de dólares anuales. De más está decir que esto es determinante a la hora de entender por qué los Estados, incluso en países con gran capacidad de generación de riqueza y ahorro nacional como el nuestro, no cuentan con los recursos necesarios para generar procesos de crecimiento sostenible e inclusivo. De acuerdo con nuestras estimaciones de comparar los datos que surgen de las declaraciones juradas ante la AFIP y la contabilidad que lleva el INDEC, nuestro Instituto Estadístico, en relación con la acumulación de activos externos de argentinos, el 70% de la riqueza que los argentinos y las argentinas más ricos mantienen en el exterior no se declaran ante el fisco. Es evidente que quienes participan de este tipo de prácticas que tanto lastiman a nuestra sociedad no deben de ninguna manera usufructuar las ayudas estatales porque limitan nuestras posibilidades de desarrollo destinando a la fuga los recursos que deberían financiar inversiones productivas, sustrayendo ese ahorro nacional a la economía real y le niegan al Estado los recursos necesarios para brindar a nuestra sociedad las respuestas que necesita como es tan palpable en este momento tan crítico que nos toca atravesar en el marco de la pandemia. Sería entonces sumamente injusto que quienes no participan de la responsabilidad que implica formar parte de la comunidad nacional a la hora de pagar los impuestos saquen provecho de los recursos públicos que se obtienen mediante el esfuerzo de esa comunidad de la que reniegan. Es esa injusticia precisamente, señor Presidente, lo que buscamos evitar con este proyecto en el que esperamos que todos los diputados y las diputadas nos acompañen con el objetivo de construir un país más transparente, fiscalmente más justo, económicamente más desarrollado y socialmente más igualitario. Y si me permite, señor Presidente, solo un segundo nada más, porque estos temas que nos ocupan también fueron parte de la causa a quien alguien muy querido, respetado por todas y todos nosotros dedicó su vida. Me gustaría en ese sentido recordar y dejar estas palabras en homenaje a Mario Cafiero. Muchas gracias. Gracias, diputada Vallejos. En el uso de la palabra, el diputado Eduardo Fernández. Me escucha, presidente. Lo escucho fuerte y claro. Gracias, presidente. Bueno, estamos tratando un proyecto, como ya han dicho mis compañeros de bancada, que tiene dos objetivos fundamentales. Primero, que los recursos, los escasos recursos del Estado no vayan por el drenaje a esas guaridas fiscales y por el otro lado, hacer un paso en esta lucha contra la evasión fiscal, que como ha dicho la diputada Vallejo, es un gran drama para la humanidad. Hay que decir que Argentina está discutiendo esto, pero este es un tema mundial y que ya en países de la Unión Europea hay disposiciones de este tipo con respecto que restrigen la asistencia del Estado a empresas registradas en paraísos fiscales. Ya hay normas en Francia, Polonia y Dinamarca. Y la propia Comisión Europea confirma que la regulación regional permite a los países bloquear los paquetes de ayuda en el contexto de la pandemia a empresas registradas en paraísos fiscales. El ministro de Finanza danés, en una declaración, ha definido claramente el objetivo de esta medida. Dice, si invertimos miles de millones procedentes de los impuestos de los contribuyentes en salvar empresas y empleo, el dinero debe emplearse con ese propósito y no dárselo a un paraíso fiscal situado en el otro lado del mundo. También lo han reflejado editoriales, como la del diario País, que concluye que la asistencia del Estado a las empresas se vuelve un contexto oportuno para mayor transparencia empresarial y en la línea con las directivas de la OCDE al respecto se propone que las empresas hagan públicos informes de los beneficios obtenidos en las distintas jurisdicciones para el caso de empresas transnacionales y en lo tributario. Por ello, también está siendo discutido el marco de la Comisión Europea como una iniciativa de justicia sobre los recursos públicos y de responsabilidad fiscal y empresarial. El caso de Dinamarca está basado en el límite de ayuda a las empresas radicadas en paraísos fiscales, pero también a aquellas que repartan dividendos o que recompren acciones este año o el próximo no podrán acceder a las ayudas estatales. La Unión Europea, en esa lucha por la erradicación fiscal, está tomando medidas que consisten, entre otras, habilita a los Estados miembros grabar bienes expatriados a países con menor presión fiscal en los que las empresas desarrollen efectivamente actividades. También limita la cantidad de intereses netos que una empresa pueda deducir de sus ingresos imponibles sobre la base de una proporción fija de sus ganancias. Esto desalienta para que las empresas tributen en su lugar de origen. Se recomienda también en la Comunidad Económica Europea la limitación de beneficios fiscales respecto de las rentas que provengan de una distribución de dividendos o ganancias de capital provenientes de participadas en filiales o establecimientos permanentes situados en países de baja tributación. Como ya se ha dicho, la situación mundial de la evasión causa serio perjuicio a la política de los Estados, pero en Latinoamérica las Naciones Unidas ha establecido que en los países latinoamericanos casi el 50% menos se recauda de lo previsto. Esto implica porcentajes del 0,7 al 5,3 de los productos brutos internos de nuestros países. En contextos como el que atravesamos, el gasto público sin duda no alcanza a cubrir las necesidades sanitarias, sociales, productivas desprendidas de la emergencia. Solamente en el año 2018, según la CEPAL, la región perdió 325.000 millones de dólares a causa de la evasión fiscal. Estamos hablando de un 6,1 del Producto Bruto Interno del sector. En esa evasión fiscal y fuga de capitales radica en gran medida la deficiencia de los Estados para hacerse cargo de las medidas que de él esperan los pueblos de estos países. Por último, presidente, nuestro gobierno establecido como meta fija la producción nacional y el desarrollo sostenible y como variable del crecimiento económico de nuestro país tiene como imprescindible contrapartida la toma de medidas destinadas a radicar la evasión fiscal y la fuga de capitales. Son una variable fundamental de la defensa de la producción nacional, del trabajo, del crecimiento de pequeñas y medianas empresas que apuestan al país y a movilizar al sector productivo. Es por eso que recomiendo a mis pares aprobar este proyecto que está en el marco de una recuperación de ejes como es la producción y el trabajo para poner a la Argentina nuevamente de pie. Gracias, presidente. Gracias, diputado. En el uso de la palabra, el diputado Luis Mario Pastori. Bien, muchísimas gracias, presidente. Voy a comenzar comentando acerca de lo propuesto por el presidente de la Comisión de Presupuestos, acerca del cambio de nombre que propone en cuanto a reemplazar la expresión paraísos fiscales por guarida fiscal. Bueno, no aceptamos la propuesta a este tipo de jurisdicciones. Se las conoce como paraísos fiscales, guaridas fiscales. También algunos lo llaman refugios fiscales. La expresión puede tener una concepción más o menos peyorativa, pero no cambia al fondo del asunto. Lo importante es que en el texto del proyecto se habla como técnicamente corresponde, como está actualmente receptado en la Ley de Impuesto a las Ganancias, el texto ordenado en el año 2019, cuando habla de jurisdicciones no cooperantes, que son aquellos países, estados, etc., que no tienen firmado actas de intercambio de información, o si lo tienen, no se cumplen. Y, por otro lado, las llamadas jurisdicciones de baja o nula tributación, que son aquellas definidas por la AFIP, hablando de baja tributación, cuando en el impuesto corporativo a las ganancias hay jurisdicciones que tienen alícuotas muy bajas, y cuando esa alícuota supera el 60% más baja que la alícuota que establece nuestra Ley de Impuesto a las Ganancias, entonces se lo considera de baja tributación. Y esto está reglamentado o legislado en el artículo 19 y 20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias actualmente vigente, texto ordenado 2019, como le había dicho. Dicho esto, quiero comentar dos artículos que son los que yo considero el corazón de este proyecto, con el cual estamos básicamente de acuerdo en el espíritu del proyecto, creo que nadie puede estar en desacuerdo en que la Nación Argentina pueda suministrar asistencia económica, financiera a empresas que tengan bienes registrados en estos llamados paraísos fiscales, guaridas fiscales o como se los quiera llamar. Bueno sería que se le esté dando, ¿no? Sería realmente una cuestión insólita, porque pongo como ejemplo el ATP. El ATP no está aprobado por ley. Es una creación por un DNU del presidente Fernández, pero que puso en cabeza del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, la potestad de decidir qué tipo de empresas se les puede dar esta asistencia económica llamada ATP y a quienes no, y a qué sectores de la economía sí y a qué sectores de la economía no. O sea que si hubiera alguna empresa que estuviera en estas condiciones y estuviera recibiendo algún tipo de ayuda en estos momentos, en este tiempo de pandemia, de cuarentena, la responsabilidad exclusiva sería del Poder Ejecutivo Nacional. O sea que no haría falta una ley que la prohíba, sino que el propio Poder Ejecutivo ya tiene la facultad de decir a este sí, a este no. De modo que es bueno siempre que haya una ley que fije las pautas, que fije el sendero por donde debe transitar el Poder Ejecutivo, que en este caso lo estuvo haciendo y lo sigue haciendo a través de un DNU. Así que esto viene de alguna manera a regular un tema que es importante y con el cual, como le digo, en lo conceptual estamos de acuerdo. Yo me voy a centrar, le decía, en dos artículos, el 2 y el 3, que habla de los sujetos alcanzados por estas limitaciones y de las definiciones para precisar bien quién están comprendidos y por qué cosas están comprendidos. En el artículo 2, cuando habla de sujetos, nos parece correcta la propuesta del diputado Carro, autor del proyecto de ley, cuando reemplaza la expresión aquellos que tengan algún tipo de domicilio y o registro tributario de bienes, porque es una expresión bastante confusa, porque uno se podría preguntar qué significa tener algún tipo de domicilio, reemplazando directamente por sean titulares de bienes, nos parece correcto el cambio. Yo le voy a proponer dos cambios más en este mismo artículo 2. El primero, cuando sigue el artículo 2 diciendo, en jurisdicciones no cooperantes o jurisdicciones de bajo o nula tributación en los términos del artículo 19 y 20 de la ley de impuestos a las ganancias, texto ordenado 2019 y sus modificatorias, yo a aquella comprobada evasión, y ahí de donde tenemos que precisar desde nuestro punto de vista mejor, porque habla allí de la AFIP y la verdad que la AFIP no condena nada. Cuando uno está peleando, litigando por alguna infracción supuestamente cometida, lo primero se litiga en el ámbito administrativo, por un lado el contribuyente, por otro lado la AFIP a ver quién tiene la razón, pero si la AFIP no le da la razón al contribuyente y dicta una resolución condenatoria, en realidad el contribuyente puede seguir apelando yendo a la justicia, por lo cual quien dicta la sentencia finalmente es algún juez de la justicia ordinaria y no la AFIP. Por lo tanto, la propuesta sería yo a aquella comprobada evasión, y allí viene el agregado, por defraudación fiscal con sentencia en firme basada en autoridad de cosa juzgada, y eliminar lo que dice de acuerdo a la normativa establecida por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y luego continúa en lo que concierne a las regulaciones tributarias argentinas. Y ahí viene un segundo agregado que proponemos a este artículo, después de la expresión regulaciones tributarias argentinas, una coma, y el agregado que proponemos sería con sanción en los últimos cinco años previos al otorgamiento de la asistencia económica o financiera. Explico por qué esto, porque si no le ponemos un plazo límite, alguien que haya cometido alguna defraudación fiscal hace 10, 15, 20 años, 50 años para atrás, podría estar comprendido en este artículo por haber sido alguna vez sancionado por una defraudación fiscal. Por lo tanto, le ponemos un límite temporal, repito, con sanción en los últimos cinco años previos al otorgamiento de la asistencia económica o financiera. Y hablando de tiempo, solamente una aclaración que no está en el texto de la ley, pero queremos dejar expresado nuestra posición en este sentido. creemos, presidente, y dejamos así sentado para la versión taquigráfica, que las sanciones que eventualmente, o las limitaciones que puedan eventualmente dictarse a algunas de las empresas, a los sujetos comprendidos en la norma, tienen que ser de hechos que ocurran de aquí para adelante, nunca antes de la sanción de la ley, ¿no? Porque si no, podría devenir inconstitucional casi con seguridad. O sea que esta ley se va a aplicar, esto es lo que entendemos nosotros, y en ese espíritu la votamos para aquellos hechos que ocurran a partir de la vigencia de esta ley cuando sea aprobada. Y por último, para terminar, en el artículo tercero le decía que también consideramos importante una corrección en donde el párrafo que sigue a continuación del inciso A debiera estar en nuestro criterio a continuación del inciso B, porque habla de, cuando define a qué se considera asistencia económica o financiera, habla de subsidios, y o moratorias, y o con donación, y o préstamos con tasas subsidiadas, etc. Y el párrafo habla justamente de que lo expuesto no será de aplicación para las leyes que instrumenten regímenes de moratorio o blanqueo, por lo que consideramos que ese párrafo que está a continuación del inciso A se corra simplemente y vaya a continuación del inciso B con un agregado al final del párrafo que diga así como también por las infracciones contempladas en la ley penal tributaria. Esto creo que es una omisión en el dictamen porque en el dictamen se agregó las sanciones por infracción a la ley penal tributaria, que es aquellas evasiones que superan montos de un millón y medio de pesos por año y por impuesto, la evasión simple, o por más de quince millones de pesos la evasión agravada por año y por impuesto. Esto se agregó en el dictamen, nos parece bien, pero faltó en este artículo entonces decir lo mismo, así como también por las infracciones contempladas en la ley penal tributaria. Este texto está en poder del presidente de la comisión, entiendo que él le habrá pasado al diputado de carro, por lo que, bueno, son las propuestas que estamos haciendo para poder y vamos a acompañar para que quede la redacción completa y no quede ningún cabo suelto y nos parece que de esta manera entonces estamos en condiciones de poder acompañar. Solamente para terminar, presidente, agradezco su deferencia, creo que me he pasado uno o dos minutos. Simplemente decir que no voy a contestar algunas chicanas que se dicen recurrentemente sobre cuando se habla de paraísos fiscales, siempre se trae a colación los Panama Papers, vinculándolos con la familia Macri. Quiero decir que una cosa son aquellos bienes que están registrados y por lo tanto pagan en el país los impuestos que corresponden de aquellos que están rodando por el mundo escondidos para no pagar ningún impuesto para evadir impuestos en la Argentina. Eso es una diferencia sustancial que siempre conviene tenerla presente. Y con estas consideraciones adelanto entonces nuestro voto favorable a este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Presidente, voy a incorporar el discurso por la hora que es, porque de alguna manera el proyecto que se presentó respecto a esta temática, no precisamente el dictamen que se logró, pero sí el proyecto en líneas generales, tiende a contemplar el proyecto que presenté número 1951, o sea, el primer proyecto que se presentó en la Cámara con esta iniciativa. Pero voy a incorporar el discurso, presidente. Gracias, diputada. Así será. Tiene la palabra la diputada Alma Zapac. Gracias, señor presidente. Señor presidente, Juan Bautista Alberdi señaló que importa que las leyes sean brillantes y no han de ser respetadas. Lo que interesa es que se ejecuten, buenas o malas, pero que se ejecuten. Que se cumplan las normas, que se respete el contrato social, es la base de funcionamiento de toda sociedad. No se puede beneficiar a quienes violan y evaden las normas. Voy a acompañar con mi voto este proyecto al que se lo puede definir con pocas palabras. Es un proyecto justo. ¿Por qué? Porque es justo en este momento de profunda crisis la ayuda del Estado a las empresas para que puedan seguir produciendo, generando riqueza y trabajo nacional, se destina a quienes contribuyen con la comunidad a la hora de pagar sus impuestos. Quienes deciden llevar sus dineros a los países que son considerados paraísos o guaridas fiscales, lo hacen porque se benefician con una baja tributación, por la protección con normas de secreto bancario y con barreras para cooperar con tribunales de otros Estados, carencia de controles contables y mecanismos laxos con la Constitución, funcionamiento y liquidación de una sociedad. Legitimizando esta actitud desde una lectura economicista basada en estrategias racionales para maximizar beneficios y ganancias. En este marco, una política de transferencia de recursos públicos hacia estas empresas constituye un incentivo perverso que amplifica sus efectos nocivos. Y también se termina incentivando la competencia en condiciones desiguales entre sociedades que optan por una carga tributaria menos versus otras que de buena fe se ajustan al régimen tributario nacional, bastante pesado por cierto. Por esto considero que esta ley que aprobamos hoy es justa. Francia, Canadá, Dinamarca, Polonia y Austria, entre otros países, han sancionado normas con el mismo espíritu. Pero considero que esta circunstancia también nos debe invitar a reflexionar en positivo sobre las condiciones que debe brindar nuestro país, no solo para evitar la fuga de capitales, sino para que los mismos se inviertan en el territorio nacional, que contribuyan a la producción y al trabajo de los argentinos. Y para eso debemos generar certidumbre y seguridad jurídica. En este contexto de globalización no es atacando al capital como se atraen inversiones. La población está esperando mensajes claros, mensajes coherentes, previsibles y que den sobre todo, como he señalado, certidumbre. Esa es la principal crisis, la crisis de la incertidumbre. La incertidumbre paraliza y al hacerlo es una máquina de generar pobreza y quitar calidad de vida a la gente. Necesitamos en forma urgente salir de ahí. Certidumbre y previsibilidad deben ser los patrones que guíen los importantes debates que tenemos por delante. Tenemos que generar las condiciones para que el país vuelva a producir. Tenemos que hacernos cargo, señor presidente. Mucha gente lo está esperando. Y las señales deben ser dadas por la política. Hoy más que nunca es necesario la buena política. La que pone en el centro a la persona humana y el bien común. Al ahorro, la inversión y la generación de trabajo. El camino no es seguir construyendo muros y ampliando grietas que dividen. Sino convocando al diálogo en el respeto a la diversidad. Buscando consensos y generando políticas de Estado. Si desde la política no damos este paso y generamos estas señales, no habremos aprendido nada de esta nueva crisis. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor presidente. Bueno, breve. En primer lugar, claro que los capitales y las empresas que fugan sus capitales a las guaridas paradisíacas de las offshore y compañía no deben recibir asistencia del Estado. Pero eso va de suyo. Lo que tienen que explicar es si en toda esta asistencia que se ha dado, le han dado algún tipo de asistencia a estas empresas. Esto es lo primero que hay que preguntarse. Lo segundo que hay que preguntarse es si en lugar de decir que no merecen un subsidio, lo cual cae de maduro, no habría que ver si no se le confisca algún tipo de bien y de propiedad en el país para evitar justamente que la fuga de capitales se consolide y se prorrogue. Es fantástico. Lo que están discutiendo es una obviedad tan notable que lo que tendrían que explicar es cómo efectivamente se va a combatir esa fuga de capitales. Pero además, no hay que darle subsidio a los que fugan a las offshore y sí hay que darles a los que fugan, aunque no sea a las guaridas fiscales. Porque en definitiva el que fuga se está llevando los recursos del país. No importa si va a un país donde algún impuesto le puedan cobrar. El problema es la fuga. Y entonces, ¿por qué se va a reconocer, por ejemplo, como legal el préstamo que el Fondo Monetario Internacional le dio al anterior gobierno con el objetivo de fugar los capitales y garantizar la fuga sea a guaridas o sea a otros países? Entonces, ¿por qué se le va a reconocer legitimidad? El problema acá es de base. ¿Por qué se le dan subsidios y ayudas estatales a empresas de las que no se abren los libros? ¿Por qué se le han dado ayudas estatales a los techín que tienen espaldas de sobra? ¿Por qué aquel dinero que no se le da a los jubilados que cobran 18.130 si se le da a empresas que vienen acumulando ganancias y subsidios y exenciones en cantidades impresionantes? Entonces, lo que acá se presenta como una medida anticapitalista de carácter nacional es una farsa, es una farsa, por eso aparte la van a votar todos los que han tenido y tienen empresas en paraísos fiscales como parte de sus gobiernos o de los gobiernos anteriores. Los que, por ejemplo, el Ministro de Educación se ha denunciado que es socio de alguien que tiene un offshore que ha dado como domicilio la propia casa del Ministro. Es impresionante. Entonces, acá hay muchas explicaciones que dan, no decir que van a defender algún interés nacional evitando darle una ayuda financiera a una empresa que está fugando los capitales en una guarida paradisíaca. Es el colmo. ¿Y entonces hay que aplaudirlo? No. Por favor. Acá hay que abrir los libros de todas las empresas. Hay que frenar la fuga de capitales. Para eso, la única forma es nacionalizar la banca y el comercio exterior. Ese es el planteo que hacemos desde el Partido Obrero y del Frente de Izquierda. Muchas gracias. Gracias, diputada. Comenzamos el segmento de oradores en forma individual. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Alderete. Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve porque esta es una ley muy importante, no por su impacto económico de fondo, sino porque tenemos que avanzar en dar señales políticas como esta. Nosotros tenemos una matriz productiva donde reina el monopolio extranjero y en casi toda la rama. El 70% de las 500 principales empresas de nuestro país son extranjeras y giran ganancias a sus casas matrices en el exterior. Venimos de cuatro años de una política que se podría reasumir en ajuste, endeudamiento, estima financiera y fuga de capitales. Un gobierno respeto de funcionarios con cuentas offshore, que deberán dar explicación algún día sobre la complicidad con la fuga de divisas. Y tenemos, además, empresas nacionales con domicilios fiscales en jurisdicciones offshore, con el fin de pagar menos impuestos, de evadir. Es una forma de roba, digámoslos. El otro día decía Juan Grabois que cuando alguien compra dólares en negro, algunos medios le dicen dólar libre. Y cuando alguien vende medias en las calles, le dicen venta ilegal. Los conceptos en nuestro país son una cuestión de clase y fuerza, no de razón y derecho. Así que, digamos, con propiedad que son evasores, que están perjudicando a nuestro sistema tributario. Ahí está el caso Vicentín y su triangulación vía Paraguay y Uruguay. Y para evadir impuestos, amén de la monumental estafa a los productores agropecuarios y bancos estatales y extranjeros. Por eso esta ley es un paso y es necesaria. Porque no solo castiga a los evasores, sino prioriza a quienes han contribuido para que el Estado pueda contar con los recursos necesarios para implementar política pública imprescindible. En caso de emergencia, tenemos que dar este paso, así como el aporte extraordinario de la grande fortuna y la modificación tributaria, donde lo que más tienen, sea lo que más aporten. No como es hasta ahora que, proporcionalmente, ponen más lo que menos tienen. Para poder avanzar en una patria que sea un poco justa y soberana. Para poder avanzar en una Argentina de pie y con todo su pueblo adentro. Sin descartado ni descartada. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Aldo Leiva. Hola. Sí, diputado. Lo escuchamos. Gracias, presidente. Bueno, en verdad pensaba cuando el diputado Jerez planteaba el cambio de denominación. Y la verdad que siempre cuando los poderosos evaden, trafican, siempre tienen nombres generosos. Paraíso es una planta muy noble que la utilizamos mucho fundamentalmente en el norte del país para poder tomar sombra, fundamentalmente la gente que trabaja en la zona rural. Guarida, nosotros la llamábamos a un lugar cuando éramos chicos donde jugábamos. en la zona rural. Entonces, cuando pensamos en esta situación, la verdad que el término justo debiera ser cloaca o letrina, para que aquellos inescrupulosos que evaden, que trafican, que llevan sus capitales de dudosa procedencia, al menos sientan que la sociedad, cuando se refiere a ellos, lo tiene claramente identificado. Porque a veces, sin duda, generamos mucha confusión en las nuevas generaciones, en la gente que por ahí no entiende mucho de las cuestiones de las denominaciones. Pero bueno, es la situación en la que el mundo está formado. Lo mismo cuando se habla de las opciones, es un término, la verdad, que elegante y que tiene que ver justamente con lo que nos tuvieron acostumbrados muchos de los hombres que gobernaron hasta el 10 de diciembre en nuestro país. Pero bueno, hoy nos toca a nosotros estar gobernando este país. Por eso me parece que avanzar en esta ley, que sin duda va a generar la posibilidad, al menos, de que esas empresas no se cobijen y no reciban esos beneficios que deben estar destinados a los sectores de menores recursos, que deben estar destinados a las pymes, al que produce, al que trabaja, no al que especula, no al que fuga, no al que esconde. Por eso, en estos tiempos de muchas dificultades que vive el país, donde estamos atravesados por una pandemia de carácter mundial, me parece que debatir estos temas y lograr el consenso de las diferentes fuerzas políticas, me parece también que habla muy bien de nuestra Cámara de Diputados, que esta noche ha tratado varias leyes que son trascendentes y que son importantes para el país. Bueno, lamentablemente, seguramente hay muchas cuestiones que no van a tener la trascendencia que verdaderamente se necesita por la cuestión que es de público conocimiento y que la verdad que también hay que reconocer la velocidad con que ha actuado esta Cámara, la decisión del Presidente de nuestra Cámara de que unánimemente los diputados hayamos tomado la decisión que hemos tomado respecto a este diputado. Señor Presidente, finalmente quiero decirle que más allá de las dificultades que vive el país, más allá del descrédito que a veces se trata de instalar en cuanto a la dirigencia política, yo creo que estamos en el camino correcto. Creo que nuestro gobierno está haciendo lo imposible por tener la economía en funcionamiento, pero fundamentalmente cuidando a cada uno de los argentinos. Y aquellos que tienen su plata en los paraísos, en las guaridas, insisto, yo lo llamaría cloaca o letrina, seguramente van a sentir un poco más de control ahora y al menos van a tener un límite para no poder avanzar en cuestiones que, como decía, tienen que ser destinados a los sectores que producen, a los sectores que trabajan. Muchísimas gracias, Presidente, y a seguir trabajando por una Argentina que nos necesita a todos, sin diferencias, pero entendiendo fundamentalmente que siempre tenemos que pensar en el de abajo, en el que menos tiene, en el que más sufre, y creo que en este aspecto esta ley va en ese sentido. Gracias. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Claudia Bernaza. Ahí está. Muchas gracias, señor Presidente. Quisiera puntualizar varios temas referidos a esta ley. En primer lugar, como dijo la diputada Fernanda Vallejos, estos 12 billones de dólares de la riqueza humana están escondidos en estas guaridas, verdaderas cloacas fiscales. Otro sería el tránsito de esta pandemia si ese dinero, esa riqueza, estuviera al servicio de los pueblos. No es un tiempo de carencias en la historia humana, es un tiempo de riquezas, con problemas evidentemente de distribución, con problemas de cultura y con problemas de modelos económicos, financieros y sociales. Y nuestro país no escapa a este problema, por supuesto, y es así que nuestro Estado, a través de este Parlamento, está tomando una iniciativa referida a políticas públicas que con este tipo de discriminación señalan qué tipo empresario, qué modelo empresario es el que se prefiere, es el que se elige para vivir mejor, para una forma social, para un modelo social y económico que nos contenga a todos y todas. Ese modelo económico y social define que aquí deben estar los domicilios, que aquí se deben tributar, y esa tributación tiene un sentido, y tiene un sentido social y cooperativo, sobre todo en tiempos de pandemia. Y ese tipo de políticas, ese tipo de políticas activas, no son una invención de madrugada de algún diputado o diputada. Lo que Pablo Carro y lo que tantos legisladores vinieron a traer como iniciativa, es el resultado de cantidad de discusiones que hubo en foros políticos durante cuatro años de fugas de capitales. Y en esto, permítanme unos minutos, una palabra de homenaje, de agradecimiento a los compañeros, compañeras, militantes de muchísimas fuerzas políticas. A mí me toca agradecer a la propia fuerza, que reunidos, reunidas en el Instituto Patria, en la Comisión Estado y Administración Pública, en la Comisión de Economía, reunidos, reunidas en el Partido Justicialista, hicieron este tipo de propuestas, que dieron lugar y dieron origen a estos proyectos de ley. Esas fuerzas políticas luego se reunieron en los equipos de todos e hicieron estas fuerzas que formaron parte de nuestro programa, que aquí venimos a honrar. Porque después decimos cualquier cosa sobre la política, ni que hablar en el día de hoy y con cierta razón. Pero también están estos militantes, también están estas fuerzas políticas silenciosamente generando estas leyes. Valga este homenaje en un día también en el que estuvieron presentes jóvenes de todo el país, de organizaciones sociales, ambientalistas, también creyendo en la política, también creyendo en este Congreso. Que por supuesto, por alguno de sus miembros no estuvo a la altura de esa presencia de jóvenes en las gradas. Y por supuesto que tenemos que pedir perdón. Y por supuesto, porque esta es una voz colectiva, la de este cuerpo. Y por supuesto que tenemos que ir por la renuncia de algún integrante de este cuerpo. Pero también tenemos que venir a traer una reivindicación de la política. En la voz de Daniela Vilar al tratar el tema del tratado ambientalista que hoy estamos aprobando. En la voz de tantos y tantas que hoy venimos a traer las leyes que necesitamos para transitar esta verdadera tragedia planetaria. Que venimos a traer leyes no solo para transitar esta pandemia, sino para resolver definitivamente cuál es el modelo en el que queremos vivir. Qué tipo de proyecto de país es el que queremos construir. Y reivindicamos la política y reivindicamos a este cuerpo como el lugar donde lo debemos discutir. Por supuesto que celebro, y con esto quisiera ir cerrando, celebro este cambio entre hablar de paraísos fiscales y hablar de guarida fiscal. ¿Y por qué lo celebro tan especialmente? Porque las palabras, y sobre todo las palabras de las leyes, construyen cultura, generan cultura. Y cuando decimos paraísos fiscales, no es inocente. Otros están pensando por nosotros, otros ponen esas palabras en nuestra boca para que parezca algo suficientemente liviano, como cuando hablamos de dólar libre. No, señoras y señores, estamos hablando de cloacas fiscales, de robo a mano armada a nuestros pueblos, de eso estamos hablando. De guaridas fiscales que además tienen como característica, y me gustaría señalarla, tienen como característica el hecho que son jurisdicciones de secreto. Nadie sabe los datos de esas empresas y hay verdaderos servicios jurídicos, contables, financieros, para que esto sea así. Así que venimos a celebrar a la política, venimos a celebrar estas iniciativas, venimos a agradecer al diputado Pablo Carro, y venimos también, si se me permite, como palabra final, a pedir que si hay algún reemplazo en esta Cámara, que ese reemplazo, en el caso de la provincia de Salta, le corresponda a la reemplazante mujer, que además es parte de una lista del 2017, donde no estaba todavía la lista de paridad, varón por varón, mujer por mujer. Pero sobre todo para aclarar que no le corresponde al renunciante, ni felicitar, ni decirle a este cuerpo quién tiene que asumir. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Federico Fagioli. Buenas noches, señor presidente. Para empezar, la verdad me alegra muchísimo que estemos tratando este proyecto hoy en la Cámara. Me alegra mucho más aún haber tratado los proyectos anteriores. Creo que seguimos marcando la tendencia de nuestro gobierno, la tendencia de un gobierno que plantea la importancia de empezar a generar políticas redistributivas, políticas ambientales, políticas que empiecen a repensar eso que durante cuatro años nos quisieron instalar como algo normal, que alguien se llene de plata mientras mucha gente se muere de hambre, que esa plata encima no la inviertan en la Argentina y se la lleven afuera, que la pongan en cuevas fiscales. Plata que, por cierto, como decían algunos diputados propinantes, de dudosa procedencia, dinero que lo único que hizo y manejo que lo único que hicieron fue vaciar a la Argentina, saquearla, no generar las inversiones necesarias para que la Argentina no nos las hayamos encontrado en la situación que no las encontramos, entonces celebro que empecemos por esto, celebro que discutamos la fuga de capitales, porque estoy seguro que muchísimos de esos dólares o la mayoría que están en esas cuevas fiscales fueron parte de la deuda que se tomó en la Argentina durante los últimos cuatro años y me parece que estas cosas hay que decirlas, ese dinero no tiene que estar en el exterior, ese dinero tiene que estar en la Argentina y tiene que ser para reactivar la Argentina, para ponerla de pie, para sacar a la Argentina de la pandemia, para sacar a las familias de la situación de precariedad, de hambre, de miseria y para seguir invirtiendo en políticas que generen una Argentina en donde todas y todos estemos incluidos. Por supuesto que estoy de acuerdo con que el Estado no tiene que dar un solo peso para ayudar a esas empresas y a aquellas personas que tienen la plata en el exterior, sino que creo que el Estado tendría que pedirles que repatrien esos dólares que tanto necesitamos para urbanizar los barrios populares, que tanto necesitamos para resolver la situación de trabajo de millones y millones de argentinos y argentinas, que tanto necesitamos para repensar nuestro país, para replantear la producción de nuestro país, para invertir en comunicaciones, para invertir en políticas ambientales y sobre todo para sacar a la Argentina de esta crítica situación en la que nos encontramos y seguir invirtiendo en salud, en encontrar la vacuna y en un montón de otras políticas que nuestro gobierno viene planteando. Así que, por supuesto, reafirmar nuestro acompañamiento a este proyecto, creemos que son políticas sumamente necesarias y me alegra que nuestro gobierno siga avanzando en este camino. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Gabriela Zarruti. Siguiente. Pido la palabra. Gracias, presidente. Hoy se habló varias veces en diferentes proyectos de ley, se trajo a la mención de lo que una diputada de uno de los bloques opositores mencionaba sobre esta idea de que todo el mundo quiere irse o se está yendo del país. Y es algo que se está tratando de instalar hace un tiempo ya en los medios. Y la verdad es que no solo en la Argentina. Cuando uno lee los medios de todos los países donde se está discutiendo algún tipo de impuesto a la riqueza, algún tipo de control a los grandes capitales, generalmente lo que se da en los grandes titulares es esto va a hacer que se vayan las empresas, esto va a hacer que se vaya la gente. Uno se pregunta a dónde se van a ir todos esos que se van a ir de todos los países en donde se está discutiendo algún tipo de control de capital o algún tipo de impuesto a los billonarios o a la riqueza. Y la verdad es que cuando empezamos a pensar sobre el domicilio, en realidad en este mundo el problema que hay es que lo que cambian de domicilio es el dinero, no cambian de domicilio las personas. Cuando hablamos de quiénes se van a ir si en este país logramos, y espero que sea pronto, avanzar con el aporte extraordinario por la pandemia a las grandes fortunas, los que se van no son los pobres, los que se van no es la clase media, los que se van no son los que no llegan con su salario a fin de mes, los que se van son los que se pueden ir y en realidad, ¿sabe qué, Presidente? Tampoco se van, lo único que hacen es cambiar de domicilio fiscal. Nos encontramos entonces con los medios, las redes, armando una suerte de dramatismo y de cataclismo que se viene porque la gente se va y la verdad es que no, no se va nadie, lo único que hacen es cambiar de domicilio fiscal y llevarse afuera algunos papeles y llevarse afuera algo de dinero para no pagar impuestos, para no contribuir a sostener, a construir una comunidad en el mundo, en el país, en el territorio del cual forman parte. Y esto no es una novedad. La verdad es que los capitales londrinas, los que se van, los que vienen, las guaridas fiscales, que son guaridas fiscales y tal como decía la diputada que me antecede, dejemos de ponerle nombres románticos a lo que son delitos, no son paraísos fiscales, son guaridas fiscales, son lugares de evasión de dinero. Tiene que ver con este modelo que se está desarrollando en el último tiempo y que sin duda estamos viendo todos la crisis de este modelo que es el capitalismo financiero, que es la etapa superior o última, ojalá, del capitalismo, donde ya no importa ni siquiera lo que producís, donde ya no importa ni siquiera si tenés tu fábrica, ya no importa ni siquiera la plusvalía o la explotación de la clase obrera, porque en realidad de lo que estamos hablando es de cómo hacer dinero del dinero. Y por eso es que los que más tienen, tienen cada vez más. Y por eso aún, en medio de la pandemia, con lo que nos hemos encontrado, es con que algunos pocos millonarios concentran todavía cada vez más fortuna y cada vez más duplican y triplican su fortuna, porque en realidad todo lo que tienen que hacer es apretar algunos botones o estar atentos a cómo se mueven las altas o las bajas en Wall Street, o estar atentos hasta casi con modelos matemáticos, cómo hacer para hacer más dinero del dinero, y eso que es en realidad una gran ficción mundial en este momento, eso llamado dinero y que en realidad nadie lo ve, sino que estamos hablando de redes informáticas y de subas y bajas en las bolsas mundiales, es lo que hace que un puñado muy pequeño de gente, muy pequeño, estamos hablando de un puñado muy pequeño de gente en el mundo, maneje la riqueza del mundo y haga que la enorme mayoría del mundo se encuentre en situaciones en las cuales no puede llevar adelante ni siquiera su vida cotidiana. Por eso hoy estamos acá en una de las tantas leyes que tenemos que trabajar y que tenemos que resolver y que tenemos que avanzar para ir tratando de darle un poco más de racionalidad a este mundo que tiene que empezar a pensarse más solidariamente, que tiene que empezar a pensarse como una comunidad donde todos puedan convivir, que tiene que empezar a pensarse como una comunidad donde no podemos seguir dejando que unos pocos se lleven a esas guaridas fiscales todo aquello que pudieron hacer y dejen sus países absolutamente a la merced después de haber sacado y de haber construido y de haber sacado y explotado todo lo que podían, como decíamos antes, tanto en recursos naturales como en recursos humanos de cada uno de sus países. Por eso, Presidente, vamos a acompañar obviamente este proyecto de ley que nos parece un paso más de todos los pasos que hay que dar para el control de capitales en el mundo y para poder hacer un mundo un poco más justo y más humano. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada. Tiene la palabra el Diputado Rauschenberger Ariel. Una jornada donde estamos tratando proyectos importantes, donde más allá del hecho lamentable que repudiamos y que ratificó la decisión de la Presidencia de la Cámara de actuar rápidamente en moderar esta situación lamentable, estamos tratando proyectos que hacen a la vida de los argentinos, estamos tratando proyectos que creo que son un paso adelante en lo que es el juego de la democracia, haber aprobado en primer lugar el proyecto que permite que los jubilados que fueron licitarios de la reparación histórica se le asegure su financiamiento, que a su vez se asegure la vida del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El proyecto que también aprobamos en segunda instancia relacionado con un paso adelante en la democracia ambiental, en la posibilidad de que exigna la información ambiental, la legislación ambiental, el derecho a la política ambiental y de esa participación de esos jóvenes que estuvieron en los palcos acompañando y que demuestra el compromiso y la militancia que tienen las generaciones futuras, creo que sienta las bases para poder pensar en políticas de Estado en la República Argentina, políticas de Estado en materia previsional, políticas de Estado en materia ambiental y en particular cuando estamos tratando este proyecto puntual relacionado con la limitación, la prohibición de la asistencia económica y o financiera que brinda al Estado Nacional en determinadas circunstancias como puede ser una epidemia, una pandemia, a tantos que son razones de fuerza mayor, a personas que empiezan con domicilio en condiciones no cooperantes o de baja mala tributación o lo mismo como aquellas con probada evasión fiscal y vemos que en todos estos proyectos que venimos tratando hemos logrado tener consenso, en este caso puntual del proyecto de tratamiento también quiero destacar el trabajo que llevó adelante nuestro presidente de la Comisión de Presupuestos, el diputado Carlos Heller y creo que también para destacar el trabajo que realizaron los distintos diputados de los distintos bloques, tanto del oficialismo como de la oposición si bien este es un proyecto que había presentado el bloque oficialista, nuestro bloque, creo que se llevó adelante en la Comisión un trabajo muy importante y que refleja que podemos trabajar y podemos tener coincidencias en la República Argentina más allá de que cada cual mantenga sus convicciones. En este proyecto en particular destacar ese trabajo en conjunto que hemos hecho ya que esos aportes que se realizaron en la Comisión le dieron una mejor redacción al proyecto, lo hicieron más preciso sin alterar en ningún momento su objetivo y como cambio significativo destacar la definición de los organismos del sector público involucrados, los sujetos alcanzados de acuerdo a la normativa de la AFIP, también el hecho de especificar qué se entiende por razón económica o financiera y en qué casos se considera probada evasión. Quiero también destacar el tema de que ya esto había sido presentado por nuestro bloque allá por el mes de mayo porque entendemos que es necesario diferenciar con el Estado Nacional en contextos particulares viendo una ayuda como es la actual emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia, diferenciar a aquellas empresas, aquellas personas humanas y jurídicas que tienen sus emprendimientos aquí, que apuestan a la Argentina, que generan trabajo aquí, aquellos que evaden o se llevan los dineros afuera de nuestro país dejando de contribuir con el desarrollo nacional. Por eso no es posible, no podemos permitir nosotros desde la Cámara, desde este ámbito, que aquellas empresas que están domiciliadas, tantos personas humanas, jurídicas, domiciliadas en paraísos fiscales, o comprobada evasión fiscal, estén recibiendo los beneficios de la misma manera que nuestras pequeñas y medianas empresas que están poniendo el hombro todos los días generando trabajo y dándole valor a la industria nacional. Y a partir de ese... Vaya redondeando, diputado. Gracias, señor presidente. Ya termino. Y a partir del rote del COVID es cuando nuestro gobierno pone mucho dinero a disposición y en aras de mantener y cuidar la salud, pero también cuidar la economía. Por eso es que una de las medidas más importantes, que fue la del ATP, se volcó a las distintas empresas. Y vimos que, en este sentido, debe ponerse en un límite. Por eso comparto el espíritu del proyecto. Tiene el proyecto antecedentes de iniciativas en otros lugares, como la Unión Europea, Francia, Polonia y Dinamarca. Y creo que en este punto estamos dando un ejemplo. Y nuevamente una coincidencia, como les decía, tanto en el proyecto del FGS como en el tema ambiental. Y como en este punto, creo que demuestra que en democracia nos podemos poner de acuerdo a pesar de nuestras divergencias. Así que, en ese sentido, acompaño mi voto favorable. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. En el uso de la palabra, el diputado Fernando Iglesias. Gracias, señor presidente. Pocas veces me he sentido tan avergonzado de formar parte de esta Cámara como en esta sesión. Y siempre por cosas que vienen del mismo sector político y que nos manchan a todos. Pero además de eso, a lo que me voy a referir al final, quiero referirme también al grado de irrealidad. Yo no sé de qué están hablando los diputados del oficialismo. Muchachos, 19% de caída en el PBI, 38% de caída en la inversión, 19 puntos abajo en el presente y 38 puntos abajo en el futuro. 360 mil puestos de trabajo perdidos antes de la cuarentena. Repito, de la cuarentena, no de la pandemia. 360 mil puestos de trabajo perdidos en el primer trimestre. Casi 4 millones perdidos en el segundo. Con la cuarentena, no con la pandemia. 4 millones, récord de la historia nacional. Muchachos, van a batir los récords de pobreza, de indigencia y de desocupación de la historia. Y se los van a batir a otro gobierno peronista, el de Dualde en el 2002, que se lo batió a otro gobierno peronista, el de Isabel en 1975. Y es bueno que nos acordemos de 1975, le aviso al diputado Máximo Kirchner, que habla de Agustín Tosco, que Agustín Tosco pasó a la clandestinidad durante un gobierno peronista, en el año 1975. Y murió un año después, por deficiencias en la atención médica, cuando estaba en la clandestinidad. No conocen ni su propia historia. Lean su propia historia. 1975, no 1976. Clandestinidad. Agustín Tosco. Leanlo, diputado Kirchner. Hablan de fuga de capitales. Yo les paso la cifra. La fuga de capitales está perfectamente documentada. Son los depósitos que salen del Banco Central. Están ahí. En el primer gobierno de Cristina Kirchner, del segundo no se puede hablar, porque fueron cuatro años de cepo, con consecuencias que ya conocemos y que vamos a ver cómo se repiten. En el primer gobierno de Cristina Kirchner, dato del Banco Central oficial, 69 mil 75 millones de dólares se fueron. En el gobierno nuestro se fueron 72 mil 449 millones de dólares. La diferencia es del 5%. ¿Cómo puede ser una diferencia del 5% entre un gobierno revolucionario, nacional y popular, y uno fugador de divisas y al servicio del imperialismo? Explíquenmelo. Esa es la diferencia en valores, no en valores nominales, sino en valores reales, descontada la inflación americana. 5%. Dejen de ser tan caraduras. Dejen de repetir consignas vacías. Y si hablamos de Panama Papers, el único caso probado de Panama Papers se llama Muñoz, secretario de Néstor Kirchner. Más de 100 millones de dólares que pasaron por Panamá y terminaron en Miami. Claro que vamos a votar a favor de la ley. Claro que estamos en contra de los paraísos fiscales. Háganse cargo de la realidad. Dejen de sanatear. Léanlo. Muñoz, secretario de Néstor Kirchner. Y se murió. Como se murió otro que también sabía dónde estaba la guita y por eso le pasó lo que le pasó. Un episodio despreciable y repudiable. Muñoz. Panamá Papers. Google. Panamá Papers. Muñoz. Miami. Cientos de millones de dólares. Segura croaca. Y cierro con lo último. Silencio, por favor. Diputado, vaya redondeando. La vergüenza. Diputado. Dejen de hablar con la vergüenza. En el uso de la palabra, el diputado Iglesias. Les pido por favor a los diputados que respeten el uso de la palabra. Diputado, vaya redondeando que se agota su tiempo. Es que nos agota, nos cansa. Datos oficiales. Datos oficiales del Banco Central. De su Banco Central. De su Banco Central. Con Moreno ahí. Datos oficiales de su Banco Central. Anda a escribir el libro. Lleva el libro en la librería. Le pido por favor, diputada, no me obligue, no me obligue en un día que tuve que aplicar el reglamento de la manera más dura, no me obligue a seguir aplicando el reglamento. No es la más dura. Diputado, redondee que se le está agotando el tiempo, por favor. Se le agotó. Redondee. Muy bien. Y cierro diciendo que primero le pido disculpas por escribir libros. Lo siento mucho. Es best seller también. En dos semanas. Y cierro diciendo esto. No queremos enjuagues en el caso del diputado que hizo lo que hizo. No queremos renuncias ni que pase por abajo. Queremos que se reúna la comisión y queremos la expulsión de este cuerpo como corresponde. Porque eso es lo que corresponde. Que se reúna la comisión y que lo expulsen por el grave hecho sucedido. Y eso es responsabilidad suya, señor presidente. Por favor, evítenos los enjuagues. No los queremos. Gracias. Gracias, diputado. Les pido a todos que seamos respetuosos del reglamento. Todos es todos. En el uso de la palabra, el diputado Carlos Américo Selva. Señor presidente. Bueno, es muy difícil compatibilizar una expresión después de escuchar agravios permanentes de alguien que tiene la particularidad de hablar desde el punto de vista de la generación espontánea. Hizo mención a varios gobiernos y saltó a algunos otros, de orden democrático también, para hablar de los desastres económicos de la Argentina. Pero también me preocupa que pida explicaciones. Pero digo, no quiero distraerme en esto porque realmente creo que todos los que estamos acá y particularmente en este proyecto se ha demostrado una madurez del cuerpo y que realmente ha habido aportes de algunos colegas del diputado preopinante que han sido positivos, han sido reconocidos por quien elevó la iniciativa. Me quiero referir al proyecto porque no merece más tiempo del mío, por lo menos, algunas consideraciones particulares hacia este par. Lo primero que hay que tener en cuenta con respecto a esto es que el diputado que lleva adelante esta iniciativa, que como digo con un aporte que agradezco de algunos legisladores de otros bloques, es un diputado del oficialismo. Y esto tiene una lectura en un proyecto que tiene que ver con que va a consolidar en el mismo sentido de nuestro gobierno, un mismo proyecto de cambiando un modelo económico, priorizando lo que tiene que ser el ciudadano, la persona como destinatario del esfuerzo del gobierno, pero además de todo con un cambio de modelo sustancial, de un modelo especulativo del cual formaba parte quien me precedió en el uso de la palabra, a un modelo de desarrollo. Y en este sentido, señor Presidente, creo que no es menor decir que un diputado oficialista eleva una propuesta de ley para continuar una iniciativa de un gobierno que empezó y que lamentablemente nos ha tocado esto que padece el mundo, con sus consecuencias económicas que obviamente fueron ampliamente omitidas en algunas fundamentaciones. Cuando hablamos de esto, realmente lo que pretendemos es volver a tener la situación de equidad social, porque todos sabemos que esto es una cuestión de distribución. Los recursos que se fugan del país son recursos que no se invierten en el mismo, esto es casi una obviedad. Y eso genera esta discusión que dimos también en un tema, con palabras muy elocuentes de la diputada Cerruti, cuando hablamos de las cuestiones donde decimos que los chicos no son los que tienen que empezar a aprender sobre el tema ambiental, sino que son las empresas y los gobiernos, lo dijo con mucha claridad. Y en esta de la fuga de capitales, seguramente hay muchísimos recursos que no fueron destinados a saneamientos ambientales que producen las mismas empresas. Esto también es parte de la fuga de capitales. El daño ambiental se fuga en divisas a paraísos fiscales. Llamados por algún colega, perdón, cloaca, no me acuerdo cómo se dijo, pero creo que era lo que todos pensamos y a veces se buscan términos más coloquiales. En este sentido, señor Presidente, creo que cuando hablamos de esto, vuelve a ratificar un rumbo del modelo de país. Hace poco tiempo, y lamentablemente no, con el acompañamiento del bloque de Junto por el Cambio, sancionábamos una tercera ley, que yo la comparo con esto de marcar un modelo de país, que era simple, y los títulos fueron, dijeron, las multas de la pesca. La multa de la pesca no era solamente una cuestión dineraria, era claramente marcar un posicionamiento nacional con respecto a cuidar, nada más ni nada menos que uno de los recursos de la Argentina. Vaya redondeando, diputado Silva. La tercera ley que ratificaba, claramente, señor Presidente, claramente la tercera ley que ratificaba un sentido nacional, la extensión de la plataforma, la creación del departamento Malvinas, y por supuesto esto que digo de las multas de la pesca, que no era solamente dinerario el objetivo. Así que, señor Presidente, para mí es una satisfacción ver que un diputado del oficialismo en muy pocas letras se acaba de establecer una ley de muy pocas palabras, perdón, y que marca profundamente un cambio de modelo y hacia dónde pretendemos ir. Así que, señor Presidente, orgullosamente vamos a acompañar este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, diputado Silva. En el uso de la palabra, el diputado Carlos Salomón Heller para ver si acepta las modificaciones y para leer las modificaciones planteadas alrededor del dictamen de ayuda económica a empresas domiciliadas en guaridas fiscales. Sí, gracias, presidente. Vamos a ver si lo logramos, con un poquito de cooperación. Porque este trabajo sobre tabla, tratando de conciliar, a veces tiene alguna dificultad. En el artículo primero no hay ningún cambio. En el artículo segundo voy a leer cómo quedaría la redacción propuesta. Son sujetos de la presente ley las personas humanas o jurídicas residentes en el país que sean titulares de bienes físicos y o financieros en jurisdicciones no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación. O que estén vinculadas con otras que sean titulares de bienes físicos y o financieros en jurisdicciones no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación. En los términos de los artículos 19 y 20 de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado 2019 y sus modificatorias y o a aquellas comprobada evasión por defraudación fiscal con sentencia firme basada en autoridad de cosa juzgada en lo que concierne a las revoluciones tributarias con sanción en los últimos cinco años previos al otorgamiento de la asistencia económica o financiera. En el artículo tercero lo que hicimos es cambiar de lugar una frase que la sacamos del inciso A y la pusimos a continuación del inciso B. El inciso B quedaría entonces, o leo todo el artículo para que no haya dudas, demoramos un minuto más, se considera personas humanas o jurídicas comprobada evasión fiscal aquellas condenadas por cualquiera de los delitos previstos por el régimen penal tributario o aquellas que hayan sido sancionadas con multas por infracciones dolosas en los términos de los artículos 46 y 48 de la ley 11.683 y sus modificatorias. Y B se considerará asistencia económica y o financiera a cualquier tipo de subsidio y o moratoria y o condonación y o préstamo con tasa subsidiada y o subsidio de tasa de interés en cualquiera de su forma de instrumentación resultante de una norma o decisión que establezca o haya establecido el Estado Nacional o alguna empresa con participación estatal mayoritaria. Lo expuesto precedentemente no será de aplicación para las leyes que instrumenten regímenes de moratorio o blanqueo, que permitan el acogimiento de personas jurídicas o humanas que hayan sido sancionadas con multas por infracciones dolosas en los términos de los artículos 46 y 48 de la ley 11.683 y sus modificatorias, incluso estando firmes así como también por las infracciones contempladas en la ley penal tributaria. Y el artículo cuarto continúa tal cual como estaba redactado el quinto, también el sexto de forma. Me faltaría hacer una aclaración. El diputado Pastori, en su intervención coincidente con esto que estamos señalando, dijo que para que quede la versión taquigráfica debía quedar claro que se refería a cuestiones que se dieran para adelante. Yo quiero aclarar que no es así, porque en el propio texto que el diputado Pastori me propone y que yo acepto y que es el que estamos considerando, hemos puesto con sanción en los últimos cinco años previos al otorgamiento de la asistencia económica financiera. Es decir, que estamos hablando de cosas que pueden haber pasado en los últimos cinco años, entonces de ninguna manera se puede referir a situaciones que se den solo de aquí para adelante. No está en el texto de lo que estamos aprobando, pero como el diputado hizo una mención a los fines de que quede en la versión taquigráfica, yo también agrego esta aclaración con el mismo objeto de que quede en la versión taquigráfica. Dicho esto, esos serían los cambios que propondríamos que se pongan a votación, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Si el diputado Pastori... Diputado Pastori... Pido la palabra, presidente Pastori, pido la palabra. Sí, diputado. Está en uso de la palabra, diputado. Ahora tengo audio. Presidente, dos cositas. Sobre la aclaración hecha recién por el diputado Heller, creo que no nos hemos entendido. La previsión de que la limitación sea por acciones cometidas en los últimos cinco años tiene que ver con ponerle un límite a que no pueda estar una persona eternamente condenada a recibir ninguna ayuda por alguna acción que pudo haber sido juzgada y condenada 10, 15, 20 años hacia atrás. Pero las acciones que van a ser sancionadas con esta limitación en las ayudas tienen que ser necesariamente las cometidas a partir de la sanción de esta ley. Porque si no estaríamos retrotrayendo una sanción que, como tiene características parecidas a una sanción penal, todos sabemos que no se pueden aplicar en forma retroactiva. De modo que, a partir de ahora, las sanciones que se realicen por infracciones de defraudación fiscal y que fueran sancionadas como tal, ya sea por la FIP o por la justicia, y en la medida que cuando la ayuda económica no haya pasado más de cinco años, es lo que quería aclarar. Sostenemos esa idea porque, de lo contrario, estaríamos incurriendo en una norma que sería fácilmente atacable en su constitucionalidad. Y, por otro lado, en la lectura que hizo el diputado Heller del artículo segundo, él introduce una novedad que hasta aquí no la habíamos considerado, que era agregar a las empresas que estén vinculadas con otras que sean titulares de bienes físicos y o financieros en jurisdicciones no cooperantes, jurisdicciones de baja o nula tributación. La verdad que ese agregado no lo habíamos analizado. Lo escuchamos ahora en boca del diputado Heller al proponer esta redacción del artículo 2. En esa redacción claramente no estamos de acuerdo porque estamos ya ampliando el universo de sujetos sobre la marcha, y esto requeriría un estudio mucho más profundo, mucho más pormenorizado, por lo que no estamos de acuerdo con esa redacción propuesta por ese aspecto, por ese agregado que está sugiriendo ahora, también comprendiendo a las empresas vinculadas con otras, con lo cual ahí ya se hace una situación muy compleja que requeriría, desde nuestro punto de vista, un mucho mejor estudio y análisis para poder aprobarlo. O sea que con esa redacción, por ese tema, no estamos de acuerdo, pero sí con los demás cambios propuestos. ¿Presidente? Sí, diputado Heller. Quiero aclarar dos cosas. Aclare nomás. Sí, primero, yo le escribí al diputado... Yo le voy a confesar que cada vez que usted usa la palabra, tengo miedo de mirar la pantalla del recinto. Bueno, espero no tener que contestarle. Quiero hacer dos aclaraciones, porque así como lo dijo el diputado Pastori, parece que yo le estoy tratando de colar algo. Quiero decir que se lo mandé ese texto y lo llamé por teléfono. Es una propuesta que me hizo la diputada Vallejo, que a mí me pareció correcta. Nosotros estamos queriendo, efectivamente, circunscribir la posibilidad de que empresas que tienen dineros y acciones económicas de cualquier tipo en paraísos fiscales o guaridas fiscales, en jurisdicciones no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación, estén lo más circunscriptas posible a poder recibir ayuda estatal. Lo que hemos hecho justamente, efectivamente, como él dijo, es ampliar esa posibilidad a los fines de achicar el círculo de las posibles fugas que se pueden dar. Todos sabemos que las empresas tienen abogados, tienen contadores, tienen especialistas y todo el tiempo están buscando por dónde eludir las normas que se hacen para evitar la evasión, para evitar la triangulación, para evitar toda esa maniobra que tanto daño le hacen a las economías de los países y a quienes vivimos en esos países. Así que yo me voy a mantener en ese agregado. Lamentaría que eso impida que los diputados y diputadas de Junto por el Cambio nos acompañen porque hemos estado de acuerdo en todo. Y esto no es más que una extensión de lo que hemos dicho hasta aquí con la idea que me sugirió la diputada Vallejo, que me pareció razonable y que me pareció que mejoraba el espectro de las posibilidades de limitar maniobras en contra de los intereses de los argentinos. Ese es el sentido. Acá no hay ninguna trampa, no hay ninguna cosa oculta, no hay ninguna rareza. Y Pastori sabe que yo se lo mandé, acepto que se lo mandé con poco tiempo porque es una sugerencia que también con poco tiempo me hizo la diputada Vallejo, que me pareció atinada, que la incorporé, inmediatamente se la mandé, lo llamé por teléfono porque vi que no lo estaba leyendo para tratar de que lo lea y llegó el fin del debate y yo tuve que tomar la decisión y tomé la decisión de leerlo con la incorporación tal cual. Digo esto para que no quede ninguna duda y Pastori no me dejará, creo que no me dejará mentir, de que hice eso tal cual se lo estoy relatando ahora a todos los diputados y diputadas. Dicho eso... Me permite, presidente... Espera que termine el diputado Heller, por favor, diputado Pastori. Dicho esto, simplemente digo, vamos a sostener ese texto con ese agregado que nos parece pertinente y por lo tanto lo vamos a mantener. Eso es lo que quería terminar redondeando la idea. Antes de su intervención, diputado Pastori, para que quede claro, en el artículo primero hay coincidencia, en el artículo segundo y tercero, por lo que entiendo, no hay coincidencia. Artículo cuarto y quinto hay coincidencia y artículo sexto... En el tercero hay coincidencia, presidente. En el tercero hay coincidencia. En el segundo, la discrepancia estaría en el artículo segundo. Muy bien. Diputado Pastori, en uso de la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente, la disidencia o la no aprobación del texto sugerido está en el artículo segundo, cuando habla de los sujetos comprendidos. Ya que el diputado Heller mencionó, digamos, que me escribió, es cierto, fue a las 2.15, 2 horas, 15 minutos, en este momento son las 2.30, o sea que evidentemente el tiempo ha sido absolutamente insuficiente como para poder evaluar una modificación que no es intrascendente, presidente. No es una modificación de la redacción o para mejorar el texto, sino que incorpora a los sujetos, objeto de la limitación por parte del Estado. A ver, estamos de acuerdo con aquellas empresas que tengan registrados bienes financieros o físicos en paraísos fiscales. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ahora resulta que le agregamos, según la sugerencia leída por el diputado Heller, le agregan, proponen agregar, ya no solamente a las empresas que tengan bienes registrados en el exterior, sino puede ser que no lo tengan, pero que estén vinculados con alguna otra empresa que sí lo tenga y entonces liga de rebote la empresa argentina que está vinculada. Y tenemos que en todo caso definir a ver qué se entiende por empresa vinculada. Nos metemos en un berenjenal, presidente, nos metemos en un berenjenal que complica, complejiza la ley en vez de agilizarla. La verdad que no estamos en condiciones de poder acordar con este texto propuesto y leído por el diputado Heller y en el artículo 2, así como está, nosotros no estamos de acuerdo y pedimos la votación nominal en ese artículo si es que el oficialismo insiste con esa reacción. Muy bien, diputado. Entonces, para que quede claro, para que todos los diputados entiendan. Primero vamos a hacer, y les pido que hayan revisado a todos el logueo, primero vamos a hacer la votación en general de la ley de manera nominal. después vamos a hacer la votación del artículo primero por signos, el artículo segundo nuevamente nominal, salvo que el presidente del interbloque, Mario Negri, que me está haciendo señas... Sí, diputado Negri, en el uso de la palabra. Tiene la palabra, diputado. No, presidente, perdón, ya a esta hora no es para armar ninguna controversia, pero la verdad es que lo que sucede con este artículo, nosotros estamos con una enorme confusión, a esta hora no parto de la mala fe de nadie, y para nosotros es central, entonces hemos tomado una decisión, nos vamos a abstener a la ley, no la vamos a votar. Muy bien. Entonces, se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el que se prohíbe la ayuda económica a empresas domiciliadas en guaridas fiscales o aquellas comprobada evasión fiscal con las modificaciones introducidas y aceptadas por la Comisión de acuerdo al miembro informante del dictamen de la mayoría. Quiero recordarle a los diputados que se van a abstener que el voto de abstención está dentro de la aplicación del BPN. Sírvanse marcar su voto, orden del día 34, 94, tiempo. Gracias. 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 Tiempo. Voy a citar a votar a aquellos diputados y diputadas que de acuerdo al sistema no pudieron hacer emisión del voto válido por BPN. Diputado Eduardo Buca. Diputada Graciela Camaño. En general, presidente, voy a votar en afirmativo y el diputado Sardini le va a pedir la palabra en el artículo 2. Nosotros no hemos sido de los privilegiados que fueron consultados ni siquiera minutos antes respecto a las reformas que se le hicieron al artículo. Diputada Camaño, quiero recordarle que pusimos a votación en general y en particular el dictamen. Entonces le pido por favor, presidente, que le otorgue la palabra al diputado de mi bloque, Jorge Sardini. Estamos en momento de votación. Cuando termina la votación me comprometo a darle la palabra, diputada. No, presidente, en general y en particular entonces no lo voy a votar al proyecto y lamento muchísimo no votarlo por el desorden que se armó a último momento. Yo soy autora del primer proyecto que se puso en este recinto referido a la temática y la verdad es que no hemos tenido ningún tipo de consideración a la hora del cambio que se generó durante la discusión. Gracias. Diputada Camaño, por el sentido de su voto. Le acabo de decir que me voy a abstener a raíz de las irregularidades que se cometen durante el transcurso de la sesión. Gracias, diputada. Diputado Sergio Casas. Por la iniciativa, presidente. Diputada Graciela Cacelies. Diputada Graciela Cacelies. Diputado Carlos Cisneros. Diputado Luis Contigiani. Hola. Diputado Luis Contigiani. Abstención, presidente. Gracias, diputado. Diputada Lucía Corpachi. Afirmativo, señor presidente. Diputado Enrique Esteves. Diputado Enrique Esteves. Señor presidente, en el mismo sentido que mis compañeros de interbloque. No lo escucho, diputado. Si me puede repetir el sentido de su voto. Abstención, señor presidente. Gracias, diputado. Diputada Ana Carolina Gailard. Abstención, señor presidente. Abstención, señor presidente. Gracias, diputada. Diputado Álvaro Gustavo González. Abstención, presidente. Diputado Francisco Guevara. Diputado Francisco Guevara. Diputado Luis Alfredo Juez. Diputado Luis Alfredo Juez. Diputado José Luis Martiarena. Abstención, señor presidente. Gracias, diputado. Diputada Gisela Marciota. Diputada Gisela Marciota. Diputado Martín Medina. Presidente, la diputada Gisela Marciota está tratando de hablar y no tiene volumen. Gracias, diputado Wolf. Diputada Gisela Marciota. Si puede conectar el micrófono de su cámara. Y si no, que me indique con el dedo pulgar para arriba si es afirmativo, para abajo si es negativo y en el medio si es abstención. Afirmativo, diputada Marciota. Diputado Martín Medina. Diputada Graciela Navarro. Gracias, diputada Gisela Marciota. Diputada Graciela Navarro. Afirmativo. Gracias, diputada. Presidente. Gracias, diputada. Diputada Graciela Ocaña. Diputado José Luis Patiño. Diputado Fabio Quetclas. Diputada Roxana Reyes. Afirmativo, presidente. Gracias, diputada. ¿Cómo afirmativo? Diputado Pablo Torello. Abstención, presidente. Diputado Jorge Vara. Me abstengo, señor presidente. Diputada Alejandra Vigo. Diputado Waldo Ezequiel Wolf. Diputado Waldo Wolf. Abstención. Gracias, diputado. Abstención, presidente. Diputado... Diputada Carolina Jutrovic. Afirmativo, presidente. Diputado Andrés Sotos. Diputado Andrés Sotos. Señor presidente, yo no sé por qué nos lleva a votar así. Yo votaría a favor en general y me abstendría el artículo 2, que sería lo más lógico si hubiéramos votado en general y después en particular. Usted nos lleva a la situación... Señor presidente, no se puede debatir durante la votación. No, está bien, bueno. Diputado Sotos, por el sentido de su voto. Si se votan los dos juntos, me abstengo, señor presidente. Gracias, diputado. Yo quiero que entiendan, señores diputados y diputadas, que cuando se pide el sentido del voto, hay diputados que ya emitieron su voto de manera, digamos, con el sistema VPN y por lo tanto no se pueden hacer apreciaciones. Lo reitero y lo dice el protocolo. Diputado Eduardo Buca. Presidente, presidente, disculpe. Presidente, disculpe. Diputado Eduardo Buca. Ausente a la hora de votar. Presidente. Diputada Graciela Caselles. Ausente a la hora de votar. Señor presidente. Diputada... Señor presidente. Ya le doy la palabra, diputada Reyes, para que cambie el sentido de su voto. Todos nos sorprendimos por el sentido de su voto. Quédese tranquila. Diputado Carlos Cisneros. Ausente a la hora de votar. Afirmativo, afirmativo, presidente. Ah, perdón, diputado Cisneros, perdón. Afirmativo. Pido la palabra, señor presidente. Jorge Sarguini, pido la palabra. Diputado Sarguini, apenas terminamos el proceso de votación, me comprometo a darle la palabra. No puedo dar... Perfecto, porque voy a cambiar el sentido de mi voto por la forma en que se ha planteado el voto. Para que indique el sentido de su voto, diputado Jorge Sarguini. Gracias, presidente. ¿Podría indicarnos el sentido de su voto? Presidente. Diputado Sarguini, para indicar el sentido de su voto. Astención, presidente. Yo he votado por manera mecánica, afirmativo, pero, bueno, después hemos visto lo que hemos visto y además quiero hacer una aclaración posterior a que se haga el recuento de los votos. Muy bien, diputado. Señor presidente. Sí, diputada Zapag. También quiero hacer abstención. Diputada Zapag, para indicar el sentido de su voto. Diputado Luis Alfredo Juez. Ausente a la hora de votar. Diputado Martín Medina. Ausente a la hora de votar. Diputada María Graciela Ocaña. Ausente a la hora de votar. Diputado José Luis Patiño. Ausente a la hora de votar. Diputado Fabio Ketglas. Ausente a la hora de votar. Diputada María Alejandra Vigo. Ausente a la hora de votar. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Señor presidente. 130. Ah, perdón, perdón, perdón. Diputada Reyes, indique el sentido de su voto, perdón. Abstención, señor presidente. Señor presidente. Diputada Reyes, indicó el sentido de su voto. Abstención. ¿Está bien contabilizado el de la diputada Reyes? Sí. Aguarde un segundo, diputada. Diputada, para que se quede tranquila, vamos, además de leer el resultado, auditar posterior a la votación con copia a su bloque para que se quede tranquila en el sentido de su voto. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Señor presidente, yo pido la palabra. 131 votos afirmativos, 3 negativos, 101 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado en el uso de la palabra el diputado Jorge Sarguini. Es complicado explicar a mí porque he tenido que cambiar el sentido de mi voto y lo he hecho por la forma en que ustedes han planteado la votación. He sido sorprendido en mi buena fe, como creo que han sido sorprendidos en su buena fe muchísimos diputados. Inclusive entendí, y en esto me disculpo por haber entendido mal, que la votación en principio era solamente en general, porque lo que ha dicho el diputado Pastori es absolutamente cierto y real. Es inconcebible que un proyecto con unanimidad, en el acompañamiento, con absoluta consenso, sin debate particularmente por ninguna de las cosas que planteaban, sobre la hora, minutos antes de votar, lo cambien, agreguen, porque alguien del oficialismo ha pedido que agreguen y no den lugar ni siquiera al análisis del mismo. Además, le quiero decir, se lo habrá escrito y se lo habrá comunicado telefónicamente el diputado Heller, le creo, porque sé que es un hombre que se mueve con la verdad, al diputado Pastori. Hoy nosotros somos un bloque que no hemos sido comunicados, no hemos sido consultados, nadie nos dijo que iba a haber modificaciones, y eso es una falta de respeto que no podemos permitir. ¿Tienen conciencia ustedes de lo que están haciendo? ¿Tienen conciencia de que después de horas de debate y de haber planteado un proyecto en el que había absolutamente consenso y que nadie discute en su cuestión general, cuando estamos al límite de votar, le introducen una modificación y además ustedes eligen a quién se lo comunican y a quién no se lo comunican? ¿Nosotros qué somos? De palo estamos representando a alguien, somos diputados que representamos a un sector de la sociedad y debemos ser consultados, podemos ponernos de acuerdo o no, pero de ninguna manera pueden hacer lo que hicieron, yo no sé si tienen conciencia de lo que están haciendo, y lo están haciendo inclusive con proyectos que tienen conciencia, que tienen, perdón, consenso, cómo pueden haber incorporado de esta manera sobre el final, minutos antes de la votación, una modificación, no habernos consultado y haber sometido a votación el proyecto en general y en particular sabiendo que había una controversia y sabiendo que habían incluido una modificación sobre la hora en uno de los artículos. Por favor, presidente, reflexionen. Yo no sé cómo decirles que estamos en una situación que si algo necesita es fortalecimiento institucional y hoy, hoy que todos estamos avergonzados por cosas que pasan, hoy que estamos más obligados que nunca a dar señales concretas de que los que trabajamos, trabajamos en serio, que tenemos voluntad de fortalecer las instituciones, que tenemos voluntad de lo que salga de estas sesiones que tienen, la dificultad que tiene una sesión con estas características propias de la pandemia, pero que hemos defendido a rajatabla, por lo menos lo de nuestro bloque. ¿Cómo podemos ser llevados por delante de esta manera? Por favor, reflexionen. Por favor, actúen correctamente. Por favor, respeten las instituciones. Por favor, hagan las cosas bien. Esto que han hecho es un bochorno. ¿Cómo pueden incorporar una modificación de esta manera sobre el final, minutos antes de la votación, y llevarnos puestos con una votación en general y en particular? Está entendido, está entendido. Y a través del señor presidente, ¿qué hace el hecho de esto? Por eso he modificado nuestro voto. Está en uso de la palabra al diputado Sarguini, le pido silencio. Estoy planteando que están haciendo realmente un manejo del debate parlamentario que no merece ser hecho en momentos de tanta incertidumbre, en momentos de tanto problema para el país, en momentos donde en realidad si algo tendríamos que demostrar es una estatura que quiero decírselo, señor presidente. Su conducción de la Cámara y su bloque hoy en esta votación que en ninguna manera lo han demostrado y lo repudiamos con toda fuerza. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Sarguini. En el uso de la palabra el diputado Amaya, perdón. Presidente. Está en uso de la palabra el diputado Amaya, diputada Camaño. Bien. Le pido la palabra o le pido una interrupción al diputado, como quiera. Breve. Diputado Amaya en el uso de la palabra. Señor presidente, había interpretado lo que había propuesto el diputado Pastori, que votamos en general y el artículo 2 no íbamos a apoyar. Por lo tanto, interpreté votar en general y voté afirmativo. Quiero cambiar mi sentido del voto por abstención. Así que la verdad que en esta altura no podemos nosotros, ni siquiera estamos despiertos como para analizar los cambios que se modificaron. Así que bueno, me abstengo, señor presidente. Gracias, diputado. Perdón. Presidente. Perdón. Gracias, diputado. Le pido... Presidente, pido la palabra. Tiene la palabra la diputada Camaño. Presidente. Presidente. Diputada Graciela Camaño, el uso de la palabra. Presidente, le va a estar con él. Muy breve, presidente. Muy breve para develar el error que han cometido. Me gustaría saber, cuando hablan de paraíso fiscal, cueva fiscal, etcétera, sobre qué listado trabajan. Porque yo no sé si saben que hay distintos listados, porque la propia definición es una definición amplia. Y según el listado, presidente, usted tiene países como, por ejemplo, España, que en algún listado aparece como paraíso fiscal, cueva fiscal y todo lo que se debatió acá respecto a este tema, que no es tan claro como para definir lo que se ha definido a último momento. Me gustaría saber, entonces, los diputados que han trabajado esto, sobre qué raza se trabajan. Me parece que han cometido un error. Y honestamente, espero que lo resuelva el Senado cuando tenga que revisar la media sanción. Gracias, diputada. En el uso de la palabra, el diputado Felipe Álvarez. Presidente. Diputada Ávila, está primero el diputado Felipe Álvarez. Después, señor presidente, yo también. Gracias. Yo también, presidente, quiero pedir la palabra. Gracias. Diputado Felipe Álvarez pidió la palabra. Diputada Beatriz Álvarez, en el uso de la palabra. Presidente, a raíz de lo que han manifestado varios diputados que hicieron uso de la palabra, también entendía de una manera el significado del voto, por eso lo había hecho de manera... por el BPN. Así que yo quiero cambiar mi voto, que también había sido afirmativo por la abstención. Yo quiero cambiar mi voto la semana pasada, presidente. ¿Puedo? Le pido a los señores diputados y diputadas que no hagan comentarios sobre la opinión que expresa cada uno de los diputados. Diputada Beatriz Álvarez, se informa a la Secretaría para el resultado definitivo del voto, la aclaración de su voto. El diputado Felipe Álvarez, en el uso de la palabra. Gracias. Gracias. Presidente, le pedí la palabra yo también. Sí, diputado Heller, pero el diputado Felipe Álvarez, según lo que me notificó el presidente del bloque del PRO, iba a hacer uso de la palabra. En el uso de la palabra, el diputado Carlos Heller. Sí, presidente. Yo quiero hacer una aclaración porque creo que es imprescindible por algunas de las cosas que se han dicho y que he escuchado. Yo consulté con el diputado Pastori, porque es lo que estuvimos haciendo todo el tiempo, porque el diputado Pastori es integrante de la Comisión de Presupuestos. El diputado Sargini no es integrante de la Comisión de Presupuestos. Por eso no le consulté al diputado Sargini. El diputado Sargini sabe que lo consulto permanentemente sobre distintas cuestiones y también sabe que no tengo ni tuve ni tendré ninguna intención de generar. Tiene una palabra, presidente. Sí, diputado Sargini, le pido que lo deje terminar al diputado Heller. Yo podría mostrarle, presidente, que el diputado Pastori me ha hecho sugerencias de cambios que le hemos receptado pasadas las 12 de la noche. Es decir, que hemos estado trabajando todo el tiempo tratando de conciliar un texto de acuerdo entre todos. Como yo expliqué antes, la diputada Vallejo me hizo una propuesta que sinceramente entendí que mejoraba la redacción como otras propuestas que hemos aceptado de distintos diputados y diputadas que entendimos que mejoraban, aclaraban y daban precisión. De ninguna manera es la intención mía, ni la intención de nuestro bloque, ni de nada por el estilo de sorprender a nadie. Yo le, cuando la diputada Vallejo me hizo la propuesta, le escribí al diputado Pastori, le pedí una respuesta rápida. No tuve la respuesta, es cierto que era poco tiempo, pero no tuve la respuesta y vino el momento en que usted me pidió que yo lea cómo quedaba el dictamen. Y actué como entendí que tenía que actuar, que era incorporando algo que a mi juicio estaba bien, que no modificaba el sentido de lo que estábamos haciendo. En todo caso agregaba una precisión en cuanto a los sujetos alcanzados, porque de eso se trataba, y por eso incorporé ese agregado en el texto. Diputado Heller, quiero pedirles un segundo de atención a todos los diputados y diputadas. Creo que el objetivo de esta ley era una clara demostración de este Parlamento de que no se aceptaba que el Estado argentino ayudara a empresas que evaden o eluden obligaciones con el fisco argentino. Que el Estado argentino no diera ni beneficios fiscales, ni beneficios de carácter contributivos usando el patrimonio de aquellos argentinos o los impuestos de aquellos argentinos que tenían, de alguna manera, que hacen el esfuerzo de pagar todos sus impuestos frente a aquellos que los eluden. Yo quiero proponerle a usted como miembro informante y Presidente de la Comisión y proponerle al cuerpo que mandemos el dictamen a Comisión nuevamente una semana y que la semana que viene lo tratemos con un dictamen de consenso de todos los diputados y diputadas. Si le padece bien, no quiero que lo sienta de ninguna manera, como que no valoramos su trabajo, sino que, digamos, por lo que nos pasó en el día de hoy, creo que esta hora y los detalles de este tipo de leyes requieren que todos tengamos la concentración correspondiente. Si los bloques y las autoridades de los bloques están de acuerdo, invito a que volvamos el proyecto a Comisión y lo tratemos con o sin despacho la semana que viene. Tiene la palabra el diputado Negri. Estamos de acuerdo, Presidente, que se trate con o sin despacho la próxima sesión. Gracias, diputado Negri. Tiene la palabra la diputada Moró. Estamos de acuerdo, señor Presidente, que se trate en la próxima sesión. Gracias, diputada Moró. Diputado Ramón, en el uso de la palabra. Que también prestamos asentimiento para que se trate en la misma idea. Se va a poner en votación de manera nominal por signos la vuelta a Comisión por 7 días y el compromiso de tratamiento con o sin despacho de esta Cámara respecto del proyecto de ley. Sírvanse a marcar su voto. Pero, Presidente, ya fue votado. Necesito una reconsideración. Estamos reconsiderando, diputado. Hacen falta dos tercios. Es una moción de reconsideración. Sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo con más de los dos tercios. Vuelve a comisión. Será tratado la semana que viene con o sin despacho en el recinto de esta honorable Cámara. Quiero, previo al tratamiento de la última Ley de Orden del Día, y producto de la situación que nos tocó vivir como diputados y diputadas a todos los miembros de esta Cámara en el día de hoy, de la bochornosa situación que nos tocó vivir, entendiendo que a las 18 horas tomamos la decisión, o tomé la decisión como Presidente de invitar al Cuerpo a aplicar el artículo 188 del reglamento y hacer valer las facultades que prevé el artículo 66 de la Constitución. En primer lugar, fue dictada una resolución que dice la Cámara de Diputados resuelve, conforme al artículo 188 del reglamento de la Honorable Cámara, suspender de manera inmediata al diputado Juan Ameri, conformar una comisión especial de 5 miembros para que en el plazo máximo de 60 días proponga la medida que el caso demande, solicitar a los bloques políticos de esta Honorable Cámara la propuesta de diputados para la integración de la comisión mencionada, dada en la sala de sesiones de diputados de la Nación en Buenos Aires el 24 de septiembre del 2020. Esto fue aproximadamente a las 18 horas, los bloques políticos incorporaron aproximadamente a las 20 horas los nombres de los integrantes de la comisión, por eso sacamos la resolución de presidencia que dice visto lo resuelto por la Honorable Cámara en la sesión del día jueves 24 de septiembre del 2020 y considerando la facultad otorgada a esta presidencia a fin de conformar la comisión integrada por los señores legisladores y legisladores, conforme lo establece el artículo 188 del reglamento de la Cámara, que los distintos bloques políticos han elevado su propuesta con los nombres de legisladores y legisladores para integrar la misma, que esta presidencia se encuentra reglamentariamente facultada para proceder a su constitución, por ello el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve designar a partir del día de la fecha a los señores diputados, diputadas nacionales, doña Cecilia Moró, doña María Cristina Álvarez Rodríguez, doña Silvia Gabriela Los Penato, don Miguel Ángel Base y doña Graciela Camaño, a fin de integrar la comisión especial creada a los efectos de evaluar la conducta del señor diputado Juan Ameri para las correspondientes sanciones durante el transcurso de la sesión que se estaba llevando a cabo el día jueves 24 de septiembre del 2020. Y comunicarles que siendo la 0.30 del día de hoy, por nota 5024 de 20, ingresó a esta Honorable Cámara una comunicación que dice, señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Sergio Massa, ante el hecho de público conocimiento me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió. Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie. Atentamente, Juan Emilio Ameri. Corresponde, por lo tanto, ratificar la validez de la resolución de la comisión y tratar y aceptar la renuncia presentada por el diputado Juan Ameri. En el uso de la palabra, la diputada Los Penato. Señor Presidente, creo que estamos concluyendo un día que nos entristeció a todos. Ninguno de nosotros ni ningún habitante de la Argentina mereció el bochorno al que lo sometió el diputado renunciante. Independientemente de la decisión que tome esta Cámara en los próximos minutos en relación a aceptar la renuncia del diputado, nosotros queremos manifestar que acordamos con el procedimiento que esa presidencia propuso en el día de la fecha. Creemos que es el procedimiento correcto y entendemos que los bloques políticos tienen que expedirse sobre la inconducta del diputado renunciante Aymieri porque la Argentina está atravesando una situación que exige de nosotros la mayor sobriedad. Millones de argentinos están sufriendo y nosotros lo sabemos. Millones perdieron el empleo y millones tienen temor a perderlo. Miles de pymes cerraron y otras están luchando y quieren de nosotros respuestas concretas. Y estamos acá trabajando para encontrar esas respuestas. De hecho, hoy teníamos una sesión prevista con un altísimo nivel de acuerdo que había llevado muchas horas de debate para alcanzar los proyectos que creemos pueden ir acercando algunas de las soluciones para ir enfrentando esta crisis en la que estamos todos inmersos. Por eso, en aras a la sobriedad, a la moderación, a la templanza que nos exige la hora, le solicito, Presidente, que la comisión, independientemente de que la renuncia sea aceptada, se expida sobre la inconducta del señor diputado, como una señal de que esta Cámara no va a tolerar este tipo de conductas. Y también, para que quede claro, que mientras estamos realizando estas sesiones por este sistema que tiene presencialidad y que a su vez incluye un recinto virtual en donde cada diputado constituya la Cámara Webex a través de la que transmite, el decoro debe guardarse en todo ese espacio, en el espacio virtual y en el espacio que nosotros habitamos aquí en el recinto. Me parece que esa señal, que estoy seguro todos los bloques acordamos, tiene que quedar manifestada con una resolución de esa comisión, que tal vez no tenga los efectos de la expulsión, que seguramente es lo que hubiera correspondido, pero que tendrá los efectos de sentar un precedente para que estas inconductas no vuelvan a repetirse en este cuerpo. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada. En el uso de la palabra, la diputada Cecilia Moró. Gracias, Presidente. Vivimos un día con acontecimientos atípicos. Nosotros hemos como Cámara adoptado una decisión que estuvo a la altura de las circunstancias. Quiero felicitarlo por la celeridad que tuvo en tomar esta decisión. Quiero también reconocer a nuestra bancada, porque siendo un diputado de nuestra bancada, no dudamos un segundo en accionar ante un hecho que fue claramente de inconducta en este recinto. Y es por eso que decidimos en consecuencia. Todos, Presidente, sabemos que la división presentada no hace más que dejar en abstracto cualquier otra sanción que esta Cámara establezca. Igual nos parece bien que la Cámara haga una declaración política, básicamente, como lo que tuvo hoy, un gesto político de altura. Así que, Presidente, desde nuestro bloque manifestamos la necesidad de proceder con la aceptación de la renuncia de Emery y acompañar la declaración que la Cámara, a través de la Comisión, ratifique en su momento. Gracias. Gracias, Diputada Morón. El uso de la palabra, la Diputada Graciela Camaño. Gracias, gracias, Presidente. Bueno, creo que más allá de algunos comentarios insidiosos que han habido durante el día, creo que, Presidente, usted ha tenido una conducta hoy que nos... No sé si nos gratificó o qué, pero de alguna manera creo que supo interpretar que estábamos en presencia de un gran escándalo. Chateaba con el diputado Martín Soria respecto a los grandes escándalos de la Cámara y le puedo asegurar, señor Presidente, que nunca viví lo que viví en el día de hoy. Y cuando pienso, o cuando pensaba durante la tarde, porque la verdad es que a mí me conmocionó muchísimo lo que pasó, que en estas bancas se sentaron tipos como Janarte, Hipólito Origoyen, José Mármol, Aferata, Bélez Sárfiel, Nicolás Repeto, Luisa Peña, Bernardo Yrigoyen, José Hernández, el perito Francisco Moreno, bueno, tantísimos hombres, prohombres, de la historia de nuestra argentinidad. Es algo que a mí me llena de compromisos en ese recinto. Le puedo asegurar, señor Presidente, que vivir estos meses de pandemia desde la Cámara de la Computadora es lo peor que me ha pasado en mi vida. Lo peor que me ha pasado en mi vida. No tiene nada que ver trabajar de esta manera con la forma en que uno está acostumbrado a parlamentar. Para mí esto ha sido un suplicio. Y en ese orden, entonces digo, es el escándalo más bochornoso que nos ha tocado vivir. Y coincido con las apreciaciones que ha hecho la diputada Lospenato en el sentido de que nosotros no podemos simplemente aceptar una renuncia. Nosotros tenemos que hacer que esta cuestión, este hecho del día de hoy, nos convoque a una introspección respecto a una suerte de código ético en cuanto a de qué manera debemos tener un comportamiento acorde con la sociedad en esta nueva realidad que tenemos de trabajar por las redes. Porque hasta acá, hasta resultaban graciosas algunas circunstancias. Pero honestamente, señor presidente, cuando uno advierte en qué contexto a veces se hacen algunas gracias o nos descuidamos, creo que nos tenemos que interpelar. Creo que nos tenemos que interpelar. Nosotros no podemos bajo ningún punto de vista decir esto se resolvió con una renuncia. Creo que la obligación de todos los que vamos a continuar ocupando estos cargos tiene que ser la de una interpelación profunda que nos lleve a ser mejores, que nos lleve a que la sociedad no nos siga mirando de la manera en la que hoy nos ha visto. Porque más allá de que ha sido una actitud individual, esta actitud individual nos mancha como cuerpo colegiado. Nosotros somos un cuerpo colegiado. Y lo que haga uno, aunque no nos guste, sí, sí, también conforma un prejuicio o conforma una opinión por parte de la sociedad que nosotros tenemos que tener la grandeza, la capacidad de aceptar y corregir. Así que, señor presidente, en lo que a mí respecta, además de agradecerle a mi bloque por esta responsabilidad, comprometerme a trabajar intensamente para que todos los que hoy nos hemos sentido tan abotornados podamos sentirnos expresados en una decisión que tenemos que tomar. No podemos seguir pensando solamente en nosotros y en la mejor manera y seguir siendo tan egocéntricos y mirándonos el ombligo todo el tiempo. Es demasiado el sufrimiento que está padeciendo nuestra gente, la gente de todos nosotros, con distintos reclamos, pero es demasiado el sufrimiento como para que nosotros dejemos pasar este tipo de cuestiones. Así que, presidente, comparto de que más allá de la renuncia que obviamente debe ser aceptada, debemos hacer un trabajo que nos permita trabajar en las redes de manera digna. Gracias. Gracias, diputada Camaño. En el uso de la palabra, el diputado Mario Negri. Sí, presidente, dos palabras. Me tomo sobre lo último de la diputada preopinante y lo que dijo la diputada Los Penatos para hablar con toda franqueza a esta altura. Quiero decir que no ha sido sencillo para los legisladores en general, supongo, del bloque oficialista y por lo menos para el nuestro también. Porque en realidad la proporcionalidad de la medida, del agravio que se le ha proferido a la institución, el camino que nosotros pensábamos, era el camino del sentido lógico. Y como usted bien leyó, la constitución de una comisión en forma inmediata era que dicha persona fuese citada para que ejerciera su derecho de defensa en forma inmediata y no en 60 días, sino en forma inmediata se aplicara la máxima sanción frente a las evidencias, que significaba, no sé si el término exacto, expulsión o en realidad exonerar lo del cargo, ¿no es cierto? Obviamente que sabemos que se producen daños colaterales sobre toda la institución. Hemos evaluado, las opiniones no han sido uniformes, pero en definitiva, con toda sinceridad, tenemos muchas expectativas de que la declaración que saque la comisión que es post a la aceptación de una renuncia para que finiquite, no en el día que ocurrieron los hechos, estamos al otro día que ocurrieron los hechos sin parar sesionando, es decir, que hay gente que se acostó sin saber lo que está pasando a esta hora, pero que reaccionó en redes, que reaccionó por los canales. Tenemos mucha expectativa que la declaración tenga la contundencia que proporcionalmente la presentación de la renuncia impidió que no tuviese la misma proporción de lo que considerábamos que debía ser la sanción. Así que, Presidente, por supuesto, que entendemos que hay que aceptarla, no es un problema de una pelea o a ver si lo demoramos dos días más o dos días menos, pero la declaración yo la adjudico una importancia muy trascendente, no por la persona, sino de cara a la sociedad, para que no quede de que nosotros alivianamos la carga, sino que resolvemos rápidamente un problema, que se entienda bien, no es que a la madrugada alivianamos la carga, sino que lo que hemos hecho es tratar de recobrar el prestigio que en alguna medida fue dañado por una inconducta de un colega dentro de este recinto. Nada más, Presidente. Gracias, Diputado. Se va a poner en votación la creación de la comisión de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 188 para que se expida respecto de la conducta del diputado renunciante Ameri. La votación va a ser por signos, sírvanse marcar su voto. Resulta afirmativa, se va a poner en consideración la renuncia. Diputada Moró. Sí, Presidente, para solicitarle que la consideración de la renuncia sea por voto nominal. Les pido a todos que revisen el logueo. La votación se realizará de manera nominal. En consideración la renuncia del diputado Juan Emilio Ameri como integrante de este cuerpo, sírvanse marcar su voto. Tiempo. de este cuerpo. Gracias. 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 Voy a pedir el voto nominal de aquellos diputados y diputadas a los que el sistema no les leyó el voto. Diputada Sofía Brambilia. Gracias. Afirmativo, Presidente. Gracias, Diputada. Diputado Eduardo Balibuca. Yo quiero recordarle a los diputados y diputadas que cuando abandonan el recinto, por favor, hagan el deslogueo, porque le hacen perder un tiempo precioso a los diputados que se quedaron trabajando, ausente a la hora de votar. Diputada Lucía Corpachi. Afirmativo, Presidente. Gracias, Lucía. Diputada Ana Carolina Gailard. Afirmativo, Presidente. Gracias, Diputada. Gracias, Diputada. Diputado Gustavo Gein. Diputado Gustavo Gein. Ausente a la hora de votar. Diputada Mónica Macha. Afirmativo, Presidente. Gracias, Diputada Macha. Diputado José Luis Marti Arena. Diputado José Luis Marti Arena. Le escuché el tosido, pero no el voto, Diputado. Diputado José Luis Marti Arena. Era la tos de Torello. Ausente a la hora de votar. Diputado Martín Medina. Diputado Martín Medina. Yo sé que no está, pero tengo por protocolo la obligación de llamar dos veces a la votación. Ausente a la hora de votar. Diputado Diego Matías Mestre. Diputado Diego Matías Mestre. Ausente a la hora de votar. Diputado Leopoldo Raúl Guido Moró. Diputado Leopoldo Moró. Ausente a la hora de votar. Diputado Facundo Moyano. Presidente, es positivo mi voto. Gracias, Diputado. Diputado Miguel Nani. Afirmativo, señor Presidente. Gracias, Diputado. Diputada Graciela Navarro. Vuelva a apretar el botón que le habilita el micrófono, Diputada. Gracias, Diputada. Diputada María Graciela Ocaña. Diputada María Graciela Ocaña. Diputada María Graciela Ocaña. Ausente a la hora de votar. Diputado José Luis Patiño. Diputado José Luis Patiño, ausente a la hora de votar. Diputado Fabio Quetlas. Diputado Fabio Quetlas. Diputado José Pitín Ruiz Aragón. Presidente, ¿me escucha? Sí, la escucho. La escucho, diputado Caña. Diputado Caña. Señor Presidente, la diputada Caña ha estado con problemas y está aparentemente aún con problemas de conectividad. Prácticamente toda la noche ha estado con problemas de conectividad. Al solo efecto de que quede la constancia, nada más. Diputado Pablo Torello. Afirmativo, Presidente. Diputado Juan Benedicto Vázquez. Diputado Juan Benedicto Vázquez. Ausente a la hora de votar. Diputada Alejandra Vigo. Diputada Alejandra Vigo. Diputada, le estoy tomando el sentido del voto a otra diputada. Le pido por favor que espere. Ausente a la hora de votar. Diputado Waldo Wolf. Diputado Waldo Ezequiel Wolf. Ausente a la hora de votar. Diputada. Señor Presidente, quiero aclarar que el diputado Wolf ha tenido problemas de conectividad toda la noche. Me lo acaba de informar por mail, por whatsapp. Diputada Mariana Zubik. Diputada Mariana Zubik. Ausente a la hora de votar. ¿Hay alguno de los diputados mencionados? Presidente. Quería confirmar si se emitió mi voto porque se me cayó la señal justo en el momento que estaba emitiendo el voto. No me nombró. Es por la afirmativa para confirmar si estaba el voto. Diputada de Luz. Gracias, diputada de Luz. Para ratificar el sentido de su voto, afirmativo. En el mismo sentido, señor Presidente, para el sentido de mi voto es afirmativo. Porque tuve el programa de conexión también. Diputado Campos, afirmativo. Diputado Caña, afirmativo. Gracias, diputada Ocaña. Gracias, diputada Ocaña. Gracias, diputada Ocaña. Gracias, diputada Ocaña. ¿Puedo votar? ¿Puedo votar? Presidente. Presidente. Presidente, diputado Ruiz Aragón, afirmativo. Diputado Ruiz Aragón, resulta afirmativo. Se cierra la votación por secretaría. Se dará lectura a la aceptación de la renuncia del diputado Juan Emilio Ameri. 224 afirmativos, 1 negativo, 3 abstenciones. Resulta afirmativo, el diputado ha dejado de pertenecer a este cuerpo. Tiene la palabra la diputada Cecilia Moró. Presidente, en función de lo avanzado de la obra y de que hemos recibido algunas sugerencias de modificación de este dictamen que quiero decir que tiene despacho de comisión de la Comisión de Salud y de Legislación General, quiero felicitar al diputado Yedlin, a la diputada Poyedo por el trabajo que han hecho y quiero decir que además es un tema trascendental porque termina regulando la actividad de miles y miles de quinesiólogos a lo largo, de fonaudiólogos a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Quería ver si había sentimiento de los bloques para poder discutir de manera general y en particular las modificaciones que se proponen en la próxima sesión, dado lo avanzado de la obra. Tiene la palabra el diputado Juan Manuel, lo vi levantando la manito, tiene la palabra la diputada Silvia Los Penato. Estamos de acuerdo, presidente, con que este tema se pase para la próxima sesión. Bueno, la presidencia informa entonces que se ha acordado que en la próxima, perdón, que se ha acordado en la reunión de labor parlamentaria y en el pleno de hoy, que quedaran algunos temas para tratar con o sin despacho en la próxima sesión. Ley de cítricos por un lado, venido en revisión del Senado, ley de fonaudiología por el otro, con dictamen de la Comisión de Salud por unanimidad. Diputada Moró, ¿queda algún tema más? Y el tema del convenio de OIT. Bien, entonces, para que quede claro, con o sin despacho para la próxima sesión, de acuerdo al acuerdo de labor y al acuerdo del recinto, paraísos fiscales, cítricos, fonaudiología, OIT y nada más. La presidencia solicita el asentimiento de este cuerpo, no se apure, diputado Ferraro, mire si pido el asentimiento para algo que no le gusta. La presidencia solicita el asentimiento de la Honorable Cámara para autorizar las inserciones solicitadas por los señores diputados y diputadas. Resulta afirmativo, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, queda levantada la misma. Quiero agradecerle a los señores presidentes de bloque de las distintas fuerzas políticas, muy en especial, sobre todo a nuestro bloque, porque era difícil la decisión que tuvimos que tomar, el acompañamiento en el día de hoy para aplicar el artículo 188 y para llevar adelante esta sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.